Navegación. Fruta de armas, froto la hoja de flujo con mis manos. Viajando por el mundo de los piratas, Rosen se convirtió en miembro de la clase Cepid. Comenzó con una fruta de arma y un talento de comprensión de nivel completo. Con su extraordinaria comprensión, creó muchas habilidades extraordinarias. Tu comprensión es extraordinaria. A través de la visualización, puedes comprenderla tú mismo, combinada con la fruta de arma sobrehumana, y comprender la habilidad exclusiva. Senbonzakura. Tu comprensión es extraordinaria. A través de la visualización, puedes comprenderla tú mismo, combinada con la fruta de arma sobrehumana, y comprender la habilidad exclusiva. Ryujin Haka. Tu comprensión es extraordinaria. A través de la visualización, puedes comprenderla tú mismo, combinada con la fruta de arma sobrehumana, y comprender la habilidad exclusiva. Zangetsu. Sengoku. Es el rey de la armada que reina sobre el mundo. Shanks. Su aura dominante puede aplastar la gran era pirata. Cinco ancianos. Su espada puede cortar la gran era pirata y acabar con el gobierno del gobierno mundial. Uno la noche cayó, las estrellas titilaron, como si innumerables sueños ardieran en la oscuridad, iluminando la gran ruta. En este momento. Rosen estaba llena de pensamientos. Hace solo unos minutos, de repente se despertó de su sueño y despertó su sabiduría de su vida anterior. Muchos recuerdos sobre su vida pasada y todo lo relacionado con el mundo pirata se precipitaron en su mente, lo que le provocó un dolor en la frente, por lo que salió a tomar un poco de aire fresco y ordenar los complicados recuerdos. La fruta arma es para convertir cualquier parte del cuerpo en un arma, lo cual está bien. Aunque no es un sistema natural, ni una bestia mítica, es mejor que estar desnudo. Pero, ¿no es esta la fruta del diablo que posee una mujer llamada Baby 5, una de las subordinadas de Doflamingo? ¿Podría ser que si no hubiera despertado mi sabiduría, habría muerto pronto, y esta fruta arma habría caído en manos de Baby 5? ¿Podría ser que Doflamingo me matara? El corazón de Rosen se apretó. Originalmente, sabía que no estaba en la misma clase que Amy Bidz, y no tenía que enfrentar el ataque de Edward Weble, por lo que se sintió aliviado, pero ahora no podía relajarse en absoluto. Incluso si esto era solo una suposición, no quería probar la verdad de algo tan bueno como viajar a través del tiempo. La Academia Naval es un programa de un año. Eso significa que me queda como máximo un año antes de que el Cuartel General de la Armada me asigne aleatoriamente a una de las ramas de los Cuatro Mares o Grand Line. Incluso si me encuentro con Doflamingo, esto es solo mi suposición personal. Pero después de graduarme de la Academia Militar, si me asignan a una rama en el Nuevo Mundo, tarde o temprano me encontraré con Doflamingo, no, un monstruo que es más aterrador que Doflamingo. Para entonces, ¿qué puedo hacer para enfrentar a los monstruos en el Nuevo Mundo? ¿Solo una fruta arma? Al pensar en esto, Rosen de repente se sintió molesto. Si hubiera comido una bestia mítica o una natural, y mucho menos una suposición, no entraría en pánico si realmente tuviera que enfrentar a Doflamingo o incluso a un monstruo más fuerte que Doflamingo en un año. Pero el problema es que comió una fruta arma sobrehumana. Fue aún más molesto cuando pensó que la fruta de armas en las manos de Baby 5 solo podía producir algunas armas escasas y ordinarias. La fruta del diablo que vino con el viaje en el tiempo no es como el físico de Barba Negra, por lo que no hay forma de cambiarla. Vaya. Justo cuando Rosen estaba molesto, una brisa fresca de la noche sopló de repente, como manos invisibles, acariciando los cerezos plantados alrededor del dormitorio. Las ramas se balancearon y las flores de cerezo cayeron. En un instante, fue como si miles de elfos bailaran frente a él. No solo disipó la ira en su corazón, sino que también dio lugar a una idea. ¿Sakura? Si mi fruta arma se puede transformar en una zampacuto, incluso si es solo mil flores de cerezo, definitivamente no será peor que las frutas del diablo del sistema natural y las bestias míticas. Don Quixote do Flamingo es aún menos preocupante. Rosen pensó para sí mismo. ¡Uh! Justo cuando exhaló un suspiro y escupió el aburrimiento en su corazón, los ojos de repente se oscurecieron. El cielo estrellado desapareció. El dormitorio desapareció. La escena frente a él se volvió ligeramente borrosa y se convirtió en un enorme puente colgante, en el que se encontraba un hombre que vestía un uniforme de Shinigami, como un noble. Sus ojos fríos perforaron como un cuchillo el cuerpo de un hombre robusto en el puente colgante frente a él. ¿En serio? Eres de la familia Shiva. Si ese es el caso, lamento haberte dejado ir ahora. El Shinigami con apariencia de noble sostuvo el cuchillo en una mano y se movió frente a él. Dispersate, Sembonzakura. Tan pronto como las palabras cayeron. Clang-clang. La hoja del Zampakudm en su mano estalló en una luz púrpura fría, y luego, desde la punta de la hoja, se extendió sección por sección, convirtiéndose en una hoja pequeña, hermosa y peligrosa como flores de cerezo, volando en todas direcciones. Había un hombre robusto parado en el puente colgante. Sin embargo, frente a las miles de flores de cerezo voladoras e innumerables hojas de flores de cerezo bailando como elfos, sólo pudo mirar con los ojos bien abiertos, tensar todo su cuerpo y no hacer nada. Permitiendo impotentemente que las hojas de los cerezos en flor atacaran desde todas las direcciones. Entonces, miles de cortes. Sangre brotando. Soplo. Cuando sonó el sonido de las afiladas hojas penetrando en la carne, la escena frente a él, ya fuera el puente colgante, el hombre con el traje de la muerte, o las mil flores de cerezo revoloteando, o incluso el hombre que fue cortado por las mil flores de cerezo, todo se hizo añicos y desapareció. El cielo nocturno y las estrellas regresaron de nuevo. Los cerezos en flor que se encontraban a ambos lados del dormitorio todavía balanceaban sus ramas con la brisa, levantando olas de flores de cerezo que caían. ¿Es una ilusión? Rosen miró aturdido la escena frente a él. Justo cuando alguna vez dudó de si todo lo que acababa de experimentar era una ilusión, una voz, no, fue como un pensamiento que surgió en su mente, surgió de la nada. Tu comprensión está en contra del cielo. A través de la visualización de tu propia comprensión, combinada con la fruta del arma sobrehumana, has comprendido la habilidad exclusiva. Mil flores de cerezo. El corazón de Rosen estaba en shock. Sembolzakura. Esta es la Zampakudm de Byakuya Kuchiki en el mundo del dios de la muerte. Quizás no sea la más fuerte, pero definitivamente la más genial. Después de Shikai, puede controlar miles de espadas con un solo pensamiento, tanto ofensiva como defensivamente. No hace falta decir que Bankai, una habilidad Bankai tras otra, todas con plena belleza y poder. Especialmente en la guerra de sangre de los mil años, después de Shikai, la cantidad de espadas de cereza de Sembolzakura puede incluso alcanzar al Bankai anterior, en cuanto a después de Bankai, no hace falta decirlo. El número de hojas de cereza es tanto que no se pueden contar. Entonces, este es mi truco. Rosen murmuró en su corazón. Ya sean los estudiantes de la clase Cepir o la fruta arma que viene con el viaje en el tiempo, no son sus trucos. La comprensión está en contra del genio. Con este truco, incluso en las manos de Baby 5, la fruta arma con un rendimiento superordinario aún puede florecer con un poder asombroso. Frotar la mano Zampakun. Sembolzakura. Es el mejor ejemplo. Espera. Después de obtener la sabiduría innata, ya que puedo usar la fruta arma para frotar Sembolzakura, ¿puedo también frotar otras Zampakuto? Rosen de repente pensó en algo. La fruta arma no sólo puede producir un tipo de arma. Del mismo modo, no debería poder frotar sólo un tipo de Zampakuto. En un momento. Ryujin Haka, Kyokasu y Hetsu, Yorinmaru, Zangetsu, Benime, Godespear. Los nombres familiares de Zampakuto, como erupciones volcánicas y magma brotando, estallaron en su mente uno tras otro. ¿Fruta de arma? Este parece ser un buen comienzo. Rosen extendió la mano y agarró un trozo de pétalo de flor de cerezo que volaba en el viento, y las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. En este momento. Ya no tenía la confusión y la inquietud que acababa de experimentar cuando cruzó, y todo lo que tenía era la expectativa por su futuro. Al día siguiente, cuando Rosen se despertó, lo primero que hizo fue concentrar un poco su mente, y de repente una línea de texto saltó de sus ojos. Senbonzakura, habilidad exclusiva. Tienes una comprensión extraordinaria y puedes comprender la habilidad exclusiva visualizando tu Zampakudmi combinándola con la fruta del arma. En un momento, la espada se convierte en miles. Se requiere fruta del arma. Y, Rosen retrajo su mirada. Esta era la primera vez que sentía lo bueno que era viajar a través del tiempo y el espacio con una fruta del arma. Si no hubiera fruta del arma, incluso si tuviera una comprensión extraordinaria, solo podría mirar fijamente sin comprender y no podría usar la habilidad exclusiva de Senbonzakura. Porque esta habilidad debe usarse con la fruta del arma. Sin la fruta del arma, no habría podido frotar la Senbonzakura con sus manos. Fruta del arma. Huele tan bien. Después de que Rosen elogiara nuevamente la fruta arma, salió del dormitorio y siguió las instrucciones en su memoria hasta la cafetería de la Academia Naval para desayunar. Además de él, descubrió que había mucha gente en la cafetería. Había miembros del personal de la Academia Militar y estudiantes como él. Diez minutos después, Rosen se levantó y salió de la cafetería, caminando hacia el edificio de enseñanza. Durante este tiempo, también había muchos estudiantes saliendo de la cafetería. Pero pronto se separaron. La Academia Naval está dividida en clases, no uno, dos y tres clases, sino que son diferentes en número, pero clases ordinarias y clases especiales. Entre ellas, la clase especial también se llama clase CEFA. Es impartida por CEFA, el instructor jefe de la Academia Naval y ex almirante de la Armada. Clase CEF. Las personas allí son genios o usuarios de habilidades de frutas. Es cierto que las personas tienen destinos diferentes. Al ver a Rosen caminar hacia la dirección de la clase CEPIR, muchos estudiantes de las clases ordinarias no pudieron evitar sentir envidia. Esa es la clase CEPIR. Aunque no tiene ninguna característica especial, lo que enseña la clase CEPIR, las clases ordinarias también lo enseñarán, es sólo que hay una garantía extra. Es decir, después de la graduación, el rango garantizado de coronel. Sí. Los estudiantes que se gradúen de la clase CEPIR serán coroneles del cuartel general al menos en el futuro a menos que tengan mala suerte y mueran en batalla. Esta es la garantía, no hay menor. Por otro lado. Rosen también llegó a la puerta de la clase CEPIR. Miró dentro y encontró que mucha gente había entrado al aula. Incluso podía reconocer rostros familiares y desconocidos entre estas personas. Fumando dos puros al mismo tiempo, con una mirada arrogante y feroz en su rostro. Belleza de cabello rosado, heroica y segura. Fumador. Ina. Y eso. Los ojos de Rosen se detuvieron en el hombre de los puros y la chica de cabello rosado, y fue arrastrado por dos hombres y mujeres que eran tan altos como almirantes. El hombre tenía cara de capibara y ojos bizcos, revelando una vulgaridad no menor que la de Borsalino. La mujer tenía un rostro hermoso, un par de G en el pecho y un lunar en la comisura de la boca. Lo más llamativo era que tenía dos piernas que eran más largas que la altura de Ina, pero no afectaba en absoluto a la proporción general. Por cierto, la altura desnuda de Ina es de 1,9 metros. Kaji. Gion. Futuro candidato a almirante. Rosen retrajo la mirada y pensó para sí mismo. No esperaba que sus compañeros de clase fueran tan impresionantes. Dos candidatos a almirante. Un departamento de ciencias naturales. Hay otros cuyos nombres no puede recordar. Esta clase por sí sola podrá barrer a casi todos los grupos piratas excepto a los cuatro emperadores en el futuro. No sólo Rosen, sino también Gion, Kake y Smoker en el aula estaban mirando a la gente que los rodeaba. Después de todo, estarían juntos día y noche en el próximo año. Ya sea por curiosidad o precaución, naturalmente observarían más a la gente que los rodeaba. Poco después de que Rosen tomara asiento, varios estudiantes más entraron uno tras otro y pronto llenaron todos los asientos restantes. De repente. Tom. Una campana ensordecedora sonó de repente, y todos en el aula se refrescaron, y luego escucharon pasos que venían de sus oídos. De lejos a cerca. Casi al mismo tiempo, todos miraron hacia la puerta del aula. Vi a un hombre que vestía un abrigo de justicia, con músculos como rocas y un cuerpo como una torre de hierro de pie en la puerta. Sus ojos eran como relámpagos y miró alrededor del aula, como un general inspeccionando su territorio. Encantado de conocerte. Mi nombre es Cefa. Puedes llamarme Maestro Cefa o Instructor Cefa. El año que viene te enseñaré cómo convertirte en un excelente marine. Cefal miró a todos los estudiantes en el aula y luego se dirigió al podio. Después de una breve presentación, hizo una declaración impactante. Antes de eso, en primer lugar, debes entender una cosa, ¿qué tipo de marina es excelente? Eso es tener el físico de un monstruo, una voluntad de acero, y una actitud dominante que lo domina todo. No importa de qué raza vengas, si eres un consumidor de frutas del diablo, sólo si tienes las condiciones anteriores puedes soportar el peso de la justicia absoluta. Cogió la tiza y escribió los cuatro caracteres de pintura de hierro y gancho de plata en la pizarra detrás de él. Justicia absoluta. Entonces, Cefa golpeó la pizarra con fuerza, sus ojos se abrieron y un impulso poderoso como un mar de cadáveres y sangre se apoderó de ellos, haciendo que los estudiantes de todo el aula cambiaran de expresión y se tensaran. ¿Es este el peso de un ex almirante de la marina? Las pupilas de Rosen se encogieron y su corazón se sorprendió. En este momento, sólo sintió que Cefa a su vista ya no era una persona, sino un monstruo parado en la cima del mar. Lo que es más aterrador es que este monstruo todavía lo está mirando. El físico y la voluntad no se logran de la noche a la mañana, sólo se pueden forjar mediante el entrenamiento y la lucha día y noche. Entonces, la primera lección que te enseñaré hoy es Aki. Como un héroe que se convirtió en un marino almirante a través de habilidades físicas y Aki, Cepir sin duda le da la mayor importancia al Aki. La primera lección es sobre Aki. ¿Qué es Aki? Aki significa que cuando te enfrentas a la elementalización de un usuario de habilidad natural, puedes agarrar su cuerpo. Aki significa que cuando te enfrentas a un extraño usuario de habilidad sobrehumana, puedes suprimir su habilidad. Aki es decir, cuando te enfrentas a un usuario de habilidad de tipo animal con un físico como un monstruo, puedes luchar contra él con tus puños y pies. Aki es este tipo de aura dominante llamada armamenta que está escondida en el cuerpo de cada uno de ustedes. Nacieron con ella, pero nunca se dieron cuenta. Ahora, todo lo que tienen que hacer es conocerla, encontrarla y luego usarla. Al igual que manejar sus manos y pies, convierta el aura dominante en sus extremidades. Mientras hablaba sobre armamenta que, Cepha levantó su brazo y lanzó un rayo de luz violeta, que envolvió su puño. Clank. Acompañado por el sonido del metal chocando, su puño se endureció en negro, como si estuviera usando un guante de acero. Al ver esta escena, algunas personas fruncieron el ceño, algunas fruncieron el ceño y algunas pensaron seriamente. Después de que Cepha le contara cómo despertar el Aki de armamento y su propia experiencia, dejó de hablar y simplemente se paró en el podio con las manos cruzadas sobre el pecho, observando en silencio los cambios de cada estudiante. Conócelo. Encuéntralo. Úsalo. Rosen murmuró para sí mismo, y la escena de Cepha usando el Aki de armamento en ese momento siguió apareciendo en su mente. Como una película, siguió reproduciéndose una y otra vez. Tienes una comprensión sobrenatural. A través de la explicación de Cepha sobre la esencia del Aki, combinada con la experiencia de vidas pasadas y presentes, has comprendido la habilidad exclusiva. Aki Ultra Intention. Aki Ultra Intention. Infunde tu propia conciencia en Aki, y podrás controlar libremente el Aki en tu cuerpo a voluntad, y el control del Aki alcanza un nivel sutil. Requiere comprensión sobrenatural. De repente, una pieza de información apareció en su cerebro. Y cuanto más entiendas, más entenderás. Tienes una comprensión extraordinaria. A través de la explicación de Cepha sobre la esencia de la dominación, combinada con las experiencias de vidas pasadas y presentes, te has dado cuenta de tu habilidad exclusiva. Intención Suprema Dominante. Intención Suprema Dominante. Infunde tu propia conciencia en la dominación, y puedes controlar libremente la dominación en tu cuerpo a voluntad, y el control de la dominación alcanza un nivel sutil. Necesita una comprensión extraordinaria. El corazón de Rosen estaba conmocionado. Intención Suprema Dominante. Infundir conciencia en la dominación, para lograr el efecto del control libre. ¿No es esta la versión dominante del regreso de la vida? ¿Simplemente no sé qué tan efectivo es? Al pensar en esto, la mente de Rosen se movió y su conciencia comenzó a hundirse en su cuerpo. Su visión primero se volvió extremadamente oscura, pero a medida que su conciencia continuó hundiendo, ayerse, gradualmente vio una luz tenue. Su conciencia siguió la luz, y después de acercarse cada vez más, finalmente vio tres bolas de luz en la parte más profunda de su cuerpo, como bombillas en la noche oscura. Una fluía como una marea. Una era como un relámpago negro y rojo. Una era como un ojo enorme. ¿Es esta el aura dominante con la que nací? Espera. Tres bolas de luz, tres colores de dominación, así que tengo el aura dominante que solo una persona entre millones de personas tiene? Rosen estaba extasiado. Aunque es posible convertirse en una potencia superior en el mar sin un aura dominante, los tres admirantes son los mejores ejemplos, pero solo con un aura dominante uno puede convertirse en el puñado superior entre muchas potencias superiores. Ese es el llamado rey. Como Roger, Barba Blanca, Kaido, Shanks y otros reyes. La aptitud para convertirse en reyes innata. Si lo tienes, lo tienes. Si no lo tienes, no lo tienes. No se puede cambiar. Y ahora que realmente tiene esa aptitud, por lo que, por supuesto, está feliz por ello. Solo inténtalo y lo sabrás. Rosen reprimió su éxtasis y vertió su conciencia en la bola de luz como agua que fluye. Cuando su conciencia se vertió por completo en la bola de luz, no solo entendió lo que representaba esta bola de luz, sino que también tuvo la sensación de que podía controlar esta bola de luz a voluntad. Era más flexible que controlar sus manos y pies. A medida que sus pensamientos giraban, la bola de luz vertida en su conciencia era como una presa con las compuertas abiertas, y las corrientes de luz se precipitaron hacia sus extremidades como un torrente. En el otro lado. Cepha seguía observando a todos los estudiantes en el aula. De repente, su rostro cambió, como si hubiera notado algo, y giró la cabeza bruscamente, mirando a un estudiante sentado en la última fila con una mirada como de cuchillo. Rosen. Una persona que ha comido la fruta del arma sobrehumana. Tan pronto como la información de identidad de Rosen apareció en la mente de Cepha, sus ojos se abrieron de repente, como si hubiera visto algo increíble. Bajo su mirada, el cuerpo de Rosen estalló repentinamente en un estallido de luz púrpura, y luego formó corrientes púrpuras, como dragones púrpuras, entrelazadas alrededor de su cuerpo. Entonces. Clan. Se escuchó un sonido de metal chocando. Los estudiantes en el aula estaban tan sorprendidos que miraron a su alrededor y siguieron el sonido. Las cejas de Cepha saltaron violentamente. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué demonios? Al igual que lo que demostró el señor Cephir, ¿ya dominó el aquí de armamento? No solo eso, el señor Cephir solo envolvió aquí alrededor de sus manos, sino que ya endureció todo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Podría ser que aprendió aquí de armamento hace mucho tiempo? Al mirar la piel de Rosen, que era como hierro negro y exudaba un aura indestructible, tanto Gion como Kake, los dos futuros candidatos a general, y Smoker, que tenía poco interés en Aki, mostraron expresiones de incredulidad. Acabo de encontrar una pequeña pista. Si todo va bien, probablemente tomará otro día dominar el aquí de armamento. ¿Este hombre ya ha llegado a este punto? Gion miró fijamente a Rosen profundamente, y un destello de luz brilló en sus hermosos ojos. ¿Quién dice que las mujeres son inferiores a los hombres? Ella ha estado decidida a convertirse en la primera almirante femenina en la historia de la Armada desde que era una niña. Además de su relación de hermana con Crane y el héroe Garp, todos estos legendarios hombres de la Armada la elogiaron no sólo por tener la altura de una almirante, sino también las calificaciones de una almirante. Esto también hizo que su visión fuera muy alta. A menos que sean de la marina de nivel almirante, o de la marina con las cualidades de un almirante, la gente común simplemente no vale la pena mirar. No esperaba que además de Kaji, hubiera una persona así en la clase. Ella está muy por delante de mí y de Kaji. La hermana Tsuru y el vicealmirante Garp me elogiaron por mi habilidad como general. Si eso es cierto, ¿entonces qué es él? El corazón de Gion se llenó de sorpresa. Este tipo es asombroso. Ni siquiera he encontrado aquí todavía, pero ya has logrado el endurecimiento del enredo, y está por todo tu cuerpo. T.S.K., T.S.K., eso es increíble. Kaji le dio a Rosen un pulgar hacia arriba, sin ningún tipo de celos en su tono, sino sólo admiración. Esas tres bolas de luz representan realmente tres tipos de Aki. En ese caso, los dos restantes son el Aki de observación y el Aki de conquistador. Ante el elogio de Kaji, Rosen sólo asintió con la cabeza hacia la otra parte, con una actitud tranquila. Después de comprender sucesivamente las dos habilidades exclusivas de Senbonzakura y Aki Ultra Instinto, especialmente después del despertar del Aki de armamento, su mentalidad cambió gradualmente. Ya no estaba tan sorprendido como cuando cruzó por primera vez. En cambio, estaba pensando en los otros dos tipos de Aki. ¿Alguna vez has aprendido Aki antes? En ese momento. Cefa se acercó a Rosen. El nombre Aki me lo dijo Cefa Sensei hace un momento. Rosen dejó de lado sus pensamientos por el momento. Genial. Cefa había estado observando a Rosen, e incluso usó su Aki de observación para sentir las emociones y los cambios psicológicos de la otra parte. Básicamente, estaba seguro de que el estudiante frente a él estaba en contacto con Aki por primera vez. Pensé que Borsalino, Sakaski y Kuzan ya eran lo suficientemente buenos, pero no esperaba que hubiera incluso mejores. En aquel entonces, a los tres les tomó un día dominar el endurecimiento del Aki de armamento. Y a ti, media hora. La voz de Cefa estaba un poco más sorprendida. Desde que se retiró y se convirtió en el instructor jefe, ha visto innumerables genios. Incluso los monstruos con la capacidad de un general, hay hasta tres. Pero ahora, descubrió que en realidad había personas que aún podían liderar los logros dejados por los tres generales en esos días, ¿cómo no iba a sorprenderse? ¿No es esto un monstruo? Es un monstruo. ¿No escuchaste que cuando el señor Sakaski y sus compañeros de clase estaban en la academia naval, también les tomó un día dominar el endurecimiento del Aki de armamento, pero este tipo tardó media hora? Si no fuera un monstruo, ¿cómo podría hacer algo tan increíble? Cuando Cefa dijo que el desempeño de Rosen estaba incluso por delante de los tres almirantes en el pasado, hubo un alboroto en el aula. Silencio. Lo que debes hacer es no sorprender a los demás, sino concentrarte en ti mismo. Recuerda, Aki es una manifestación externa de la fuerza de voluntad, por lo que la fe inquebrantable es la base de Aki. Al ver que el aula era un poco ruidosa, Cefa miró fijamente y todos los estudiantes se callaron de inmediato, pero cuando miraron a Rosen, sus ojos todavía estaban llenos de conmoción. Conócelo. Encuéntralo. Úsalo. A excepción de Gion y Kake, todos se quedaron en la categoría de los que saben Aki. ¿Pero qué pasa con Rosen? Ya he cruzado los dos niveles de conocer la dominación y encontrarla, y he llegado al reino de usar la dominación. Es como si todos hubiéramos comenzado la escuela juntos en primer grado, yo recién abrí el libro de texto de primer grado, pero tú ya abriste el libro de texto de secundaria. ¿Cómo no me voy a sorprender? El enemigo fue asesinado y el cuerpo del enemigo quedó destrozado. Endurecer todo el cuerpo sólo es adecuado para hacer frente a algunos ataques a distancia que no se pueden evitar. Cuando luches contra piratas, recuerda no hacer esto. Endurecer todo el cuerpo aumentará el consumo de dominación, a menos que la dominación se desperdicie, no tiene sentido. Cepha miró a Rosen de arriba a abajo, luego su mano derecha apareció como un rayo y señaló el cuello de Rosen. Van, como ex almirante de la marina, aunque se retiró y no ha estado en batalla durante mucho tiempo, su visión, experiencia, conciencia, etc. no han desaparecido con el retiro. Su dedo, la fuerza simplemente derrotó el color armado dominante de Rosen envuelto alrededor de su cuerpo, pero no lastimó a su clon. Incluso después de ser golpeado por un dedo, Rosen todavía estaba sentado en la silla y no fue derribado. Mira. Si usas todo el aquí de armamento que usas para endurecer todo tu cuerpo para endurecer tu cuello, tu defensa al menos mejorará en un nivel. No te destrozaré con mi golpe. Cepha retrajo su dedo. Estoy aprendiendo de ti. Gracias, señor Cepir. Rosen se sorprendió al oír esto, y pensó primero en Verugo. Si la otra parte solo hubiera usado el aquí de todo su cuerpo para endurecer un área cuando se enfrentó a Trafalgarlau en Pancasarelli, no habría sido asesinado por un solo golpe. Me llamas señor Cepir, entonces tengo la responsabilidad de enseñarte bien. Cepha agitó su mano, primero escaneando a los estudiantes en el aula que todavía estaban luchando por encontrar el aquí de armamento, y después de pensarlo un poco, dijo algo impactante. A partir de hoy, no tienes que ir a clase con otros. Tan pronto como dijo esto. Toda la audiencia se sorprendió. Naturalmente, esto incluía a Rosen. ¿Por qué? El rostro de Rosen permaneció sin cambios. En otros lugares, todavía se preocuparía por encontrarse con la situación de que el árbol que sobresale en el bosque sea destruido por el viento, pero en la Academia Naval, especialmente en la clase de Cepha, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Al contrario. Cuanto más sobresaliente es, más feliz es Cepha. Es injusto para un genio dejar que un genio estudie con un grupo de gente común. Lo mismo se aplica. También es injusto para los monstruos dejar que un monstruo estudie con un grupo de genios. Cepha miró a Rosen y dijo palabra por palabra. Rosen se quedó en silencio cuando lo escuchó. Entendió lo que quería decir Cepha. Es como arrojar a Gion y Kaji de la clase de Cepha a la clase ordinaria. Estos dos dominaron el endurecimiento del enredo del color armado en un día, mientras que otros estudiantes necesitan medio año o incluso varios años para dominarlo. Entonces, durante mucho tiempo en el futuro, Gion y Kaji no harán ningún progreso. No es que se hayan quedado sin ideas, sino que los maestros de la clase ordinaria todavía están explicando repetidamente los puntos clave del endurecimiento del enredo, o realizando un entrenamiento dominante en el endurecimiento del enredo. Pero Gion y Kaji ya dominan estas cosas, y no importa a cuántas clases asistan o cuánto estudien, es sólo una pérdida de tiempo. Pero es diferente en la clase de Cepid. No es sólo la diferencia en los maestros, sino también la diferencia en los métodos de enseñanza. Lo mismo es cierto. Ahora Rosen está en la misma situación en la clase de Cepid. Dominó la bobina de endurecimiento del Aki de armamento en media hora, mientras que Smoker ni siquiera ha despertado el Aki, e incluso Gion y Kaji, que tienen la habilidad de un general, no han dominado el Aki. En otras palabras, si continúa en la clase de Cepid y continúa tomando las mismas clases que Smoker, también está perdiendo el tiempo. Rosen. A partir de ahora, abriré otra clase para ti. Ya no tienes que venir a esta clase. Me tomaré un tiempo para enseñarte uno por uno. Las palabras de Cepher fueron como un tifón en el aula. ¿Qué? Smoker, Ina y los demás se sorprendieron después de escuchar esto. ¿Por qué los estudiantes de la clase de Cepha son tan envidiados por los estudiantes de otras clases? No es sólo que se les garantice el rango de coronel, sino que, lo que es más importante, pueden obtener la instrucción del exalmirante de la armada Cepha. Pero, ¿y ahora? Cepha en realidad estableció otra clase específicamente para Rosen para brindar instrucción especial uno a uno. El trato es una vez más muy diferente. Este ya no es el trato de los instructores y estudiantes de la escuela naval, sino el trato de los verdaderos maestros y discípulos. No digas que favorezco a Rosen, y no digas que no te doy una oportunidad. Sólo por hoy. Quien pueda dominar el enredo y endurecimiento del dominio del color armado antes de que suene la campana de la escuela, haré una excepción y lo dejaré ingresar a esta clase recién establecida. Cepha vio la envidia de todos, por lo que utilizó directamente a Rosen como ejemplo para estimular aún más el espíritu de lucha de los estudiantes. Especialmente. Parecía no serlo. Miró a Gion y Kaji con indiferencia. ¿Aprender a estar envuelto en aquí de armamento en un día? Para el 99% de las personas en este mar, es imposible. Sólo esos monstruos con la habilidad de un general pueden hacerlo. Había enseñado a Borsalino, Sakaski y Kusan. Desde el momento en que entró en el aula, se dio cuenta de Gion y Kaji. Vio las sombras de Borsalino y otros sobre los dos. En otras palabras, las palabras de Cepha parecían estar dirigidas a los estudiantes de todo el aula, pero de hecho sólo estaba hablando con Gion y Kaji. En cuanto a otros, como Smoker, incluso si Cepha hiciera una excepción y lo dejara estar en la misma clase que Rosen, sólo haría que Smoker se sintiera desesperado. Los compañeros de clase a su alrededor progresaron rápidamente, pero él se quedó quieto. Sufrir tales golpes todos los días, con el tiempo, la destrucción de la confianza en sí mismo es devastadora. ¿Un día? Gion apretó los puños y un rastro de calor brilló en sus ojos. Si quería dominar el endurecimiento del enredo en media hora como Rosen, sabía que nunca podría hacerlo, pero si fuera un día, todavía estaba segura de que podría hacerlo. Porque ya había dado el primer paso que dijo Cepha. Conocer aquí, encontrar aquí y usar aquí. Actualmente, está en el segundo paso, encontrar aquí. Parece que tengo una oportunidad. Pensó Kaji en secreto. ¿Quién con la capacidad de un general estaría dispuesto a admitir que es más débil que los demás? Incluso si veía a Rosen delante de él con sus propios ojos, simplemente pensaba que Rosen era más rápido que él en aprender aquí, pero su fuerza no estaba segura. Wosaosan. Ven. Hazte cargo de mí. Ceph sacó el den den Musi y llamó a Wosaosan, que todavía era un general mayor en el cuartel general. En comparación con los duros y férreos Doberman y Ghost Spider, que también eran generales mayores, la personalidad de Wosaosan era mucho más gentil. Por lo general, cuando no estaban de servicio, los llamaba para que sustituyeran en las clases o sirvieran como asistentes. Pronto. Wosaosan se apresuró a ir al aula después de recibir la llamada de Cepha. Después de llegar al aula, inmediatamente miró a Rosen. Aparentemente, Cepha le había hablado de Rosen por teléfono antes. ¿Son monstruos más pervertidos que Sakaski? Hay gente así en este mundo. No puedo imaginarlo. Wosaosan miró a Rosen y no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. Ya era algo grandioso para la Academia Naval tener otro estudiante con la capacidad de un almirante. ¿Y ahora qué? ¿Cómo no iba a sorprenderse cuando apareció un supermonstruo con una capacidad superior a la de un almirante? El maestro dijo que el maestro estaba muy ocupado. Rosen. Ven conmigo. Después de llamar a Wosaosan para que se hiciera cargo de la clase, Cepha inmediatamente llamó a Rosen y lo siguió a una habitación con varios instrumentos de madera parecidos a hombres, pero estaban hechos de acero. Este es el instrumento fabricado por el monitor de la clase de ciencias navales, Vegabank, para probar el valor de la fuerza del DAO. El límite superior es 10,000. Con él, los estudiantes pueden ver claramente su propio progreso en la etapa inicial. Cepha señaló un dispositivo de fuerza DAO. Ahora todo lo que tienes que hacer es usar tu poder dominante y golpear el dispositivo de fuerza DAO con todas tus fuerzas. Se cruzó de brazos y miró a Rosen. Está bien. Al escuchar esto, Rosen inmediatamente vertió su conciencia en el aura dominante, envolviendo todo el aura dominante de color armado en su cuerpo alrededor de su brazo derecho, endureciendo su puño y antebrazo juntos. Luego, se precipitó hacia adelante, su columna como una cuerda de arco, su puño como una flecha afilada, y golpeó descaradamente. ¡Bang! Cuando el puño golpeó el dispositivo de fuerza DAO, una cadena de números saltó repentinamente de una pequeña pantalla de visualización en él. 260. No está mal, según el gobierno mundial, si aprendes 6 estilos y tu fuerza DAO supera los 500, serás un superhombre. Te faltan habilidades físicas ofensivas ahora, pero con el aura dominante de color armado recién despertada, aún puedes alcanzar 260 de fuerza DAO de un solo golpe, lo que equivale a medio superhombre. Por cierto, un marine bien entrenado tiene solo alrededor de 10 de fuerza DAO cuando toma un arma. Cefa habló sobre el valor de 260 de fuerza DAO. ¿Entiendes? Este es el poder y el valor del aura dominante. Dijo Cefa con una cara seria. Obviamente. El propósito de dejar que Rosen lance este puñetazo es hacer que Rosen preste atención a Lucky. Entiendo, señor Cefa. Rosen asintió. Sabía la importancia de Lucky sin que Cefa se lo dijera. Después de la experiencia personal de Cefa, sintió el valor de Lucky aún más personalmente. Él mismo ni siquiera conocía los 6 estilos, pero acababa de despertar el Lucky de armamento. Con el control absoluto del Lucky de armamento por ultra instinto, hizo estallar la mitad del poder DAO de Superman. Este es el Lucky de armamento. Si uso Toussand Cherry Vilosoms y lo envuelvo con Lucky de armamento, me pregunto cuánto poder DAO tendrá. En ese momento, una idea vino a la mente de Rosen. Frote Toussand Cherry Vilosoms con sus manos y luego aplique el Lucky de armamento. Esta es la forma correcta de abrir la habilidad de la fruta. Entiendo. Entonces. Hay una cosa más. Cefa aflojó las manos alrededor de su pecho, luego apretó sus 5 dedos y su aura dominante de color armado se envolvió y endureció. Su puño era como una bala de cañón oscura y golpeó. ¡Bang! El aire frente al puño pareció estar comprimido al extremo, y luego no pudo soportar el peso y explotó. ¡Clack! Un impacto dominante materializado salió de su puño, golpeando el dispositivo de fuerza DAO a través del aire y estalló directamente en un disco con un límite superior de prueba de 10,000. ¿Entiendes? Cefar giró la cabeza y miró a Rosen. Fluyendo hacia afuera. Los ojos de Rosen se iluminaron, pero su corazón estaba muy tranquilo. Con su extraordinaria comprensión, en el momento en que comprendió el ultra instinto, pudo controlar el águide armamento a voluntad. Es decir. Enredo, endurecimiento, liberación externa y destrucción interna. Él puede usar estas cuatro técnicas después de verlas una vez, e incluso, con un poco de exploración, puede usarlas con destreza en menos de unos minutos. Este es el valor del ultra instinto. Así como Life Retourum puede controlar el cuerpo a voluntad, Rosen puede controlar el águide armamento a voluntad y usar varias técnicas después de infundir su conciencia en el águide armamento con el ultra instinto. No está mal. Es el flujo y la liberación externa. Esta es también la tercera técnica de aquí de armamento que quiero enseñarte. Cefa sintió al principio, pero inmediatamente negó con la cabeza. Pero eso no es todo. Mira el dispositivo de poder Dao. ¿Cuál es la diferencia entre mi puñetazo y el tuyo, excepto por la técnica de fluir y soltar? Miró a Rosen con una mirada ardiente. Hay diferentes niveles de habilidades de armamenta aquí, pero representan la fuerza de armamenta aquí, no la fuerza. La mente de Rosen giró e inmediatamente pensó en el punto de conocimiento que Cefa quería entender. No está mal. Además del endurecimiento del enredo y el flujo y la liberación, armamenta aquí también tiene la técnica de destrucción interna, pero incluso si aprendes las cuatro técnicas, solo significa que tu armamenta aquí se puede usar de muchas maneras. Al igual que una espada, puedes cortar, apuñalar y picar, pero no importa cómo la uses, la dureza y la agudeza de la espada en sí no cambiarán. Los ojos de Cef brillaron con satisfacción. No seas supersticioso acerca de las técnicas de armamenta aquí, debes concentrarte en mejorar la fuerza de armamenta aquí. Tómate a ti y a mí como ejemplo, incluso si usas cuatro técnicas de armamenta aquí, yo solo uso el enredo más básico y aún puedo matarte de un solo golpe. Esta es la brecha de calidad entre tú y yo en armamenta aquí, que no se puede compensar con ninguna técnica. Dijo palabra por palabra. Recordaré tu consejo. Maestro Cefa. Rosen asintió con seriedad. Estuvo de acuerdo con la declaración de Cepid. Wanlufi es el mejor ejemplo. El aquí de observación puede prever el futuro. El aquí de armament puede enredar, endurecer, liberar y destruir internamente. El aquí conquistador del dios brillante también puede enredar. Al final, todavía no pudo vencer al maestro Kai. En el análisis final, además de la diferencia en el físico, lo más importante es la diferencia en la fuerza del aquí. En términos de habilidades, Wanlufi ha alcanzado al maestro Kai, pero no ha alcanzado la calidad del aquí. B. Primero practica la liberación de flujo, y luego te enseñaré la destrucción interna. Después de que hayas dominado las cuatro técnicas de uso del aquí de armamento, te enseñaré cómo mejorar la fuerza del aquí de armamento. Cefa estaba a punto de hablar sobre la técnica de liberación externa de flujo y los consejos para aprenderla, pero Rosen no esperaba que Rosen levantara la mano y extendiera una mano. B. Suosh. Acompañado por el sonido de romperse a través del aire, una onda de choque dominante estalló de las yemas de sus dedos y golpeó un dispositivo de poder DAO no muy lejos. Por supuesto. No aplastó el dispositivo de poder DAO por el aire como lo hizo Cefa, sino que sólo alcanzó un valor de poder DAO de 260. Seguro. Al igual que lo que dijo el maestro Cefa, la técnica del color de armamento no es igual a la fuerza. Ya sea que use envoltura endurecedora o liberación externa fluida, el valor de poder DAO es el mismo. Al ver esta escena, Rosen no pudo evitar suspirar de que era bueno tener un maestro famoso que lo guiara, y no había posibilidad de tomar un desvío. ¿Tú, has aprendido la liberación externa de flujo? Los ojos de Cefa se abrieron en estado de shock. Como exalmirante de la marina, sabía muy bien que la liberación de flujo era mucho más difícil de aprender que el endurecimiento del sirvoso, ambas eran habilidades en el uso del aquí de armamento. Pero él sólo había lanzado un puñetazo, y el estudiante frente a él ya lo había dominado, y no había ninguna incomodidad en usarlo, pero le dio a la gente una sensación de años de inmersión. Lo he aprendido. Rosen asintió. No sólo la liberación de flujo. Incluso la destrucción interna que usted acaba de mencionar, señor Cefa. Yo también lo he aprendido. Antes de que Cefa pudiera hablar, hizo otra declaración impactante. Imposible. Tan pronto como Cefa terminó de hablar, escuchó un sonido de metal rompiéndose no muy lejos. Crack. Giró la cabeza y vio que el dispositivo daol y que Rosen acababa de usar armamenta que para atacar desde la distancia en realidad se estaba rompiendo por dentro, y al mismo tiempo, el número 260 en la pantalla se estaba volviendo borroso y finalmente desapareció. ¿Destrucción interna? Nunca lo he usado frente a ti. ¿Cómo lo hiciste? Murmuró Cefa. Enredo, endurecimiento, liberación externa, destrucción interna. En una clase, Rosen aprendió las cuatro técnicas de armamenta aquí. Especialmente la técnica de armamenta aquí más avanzada, la destrucción interna, que en realidad descubrió por sí mismo. El límite de prueba del dispositivo de poder dao es 10,000. Con el valor de poder dao de Rosen de 260, es imposible exceder el límite superior del dispositivo de poder dao, pero no exceder el límite superior del dispositivo de poder dao no significa que el dispositivo de poder dao no pueda ser destruido. El aquí de armamento penetra la superficie del dispositivo de poder dao, ingresa a su interior y destruye las partes internas. El valor de poder dao de 260 aún puede destruir el dispositivo de poder dao con un límite superior de prueba de 10,000. Cefa naturalmente vio esto, por lo que estaba tan sorprendido. Vi que acabas de mencionar que además de enredar y endurecer, fluir y liberar aquí de armamento, hay una cuarta técnica. Destrucción interna. Entonces, cuando liberó aquí de armamento, trató de manipularlo para que pase a través de la superficie del objeto y destruya directamente el interior. Al ver la expresión de Cefa de ver un fantasma, Rosen sólo pudo explicar. Sólo dije destrucción interna. ¿Practicaste la cuarta técnica del aquí de armamento tú solo? Cefa estaba tan sorprendido que abrió la boca. Es como si le dijeras a alguien una bomba atómica, y luego la otra persona realmente frotara una bomba atómica con sus manos. Eso es todo. Pero no es toda mi propia práctica. Si no fuera por la destrucción interna de Cefa, no sabría que el aquí de armamento se puede usar así, así que el maestro de Cefa me enseñó bien. Rosen asintió levemente. Cefa se sonrojó cuando escuchó esto. Siempre ha estado incomparablemente orgulloso de su capacidad para enseñar. Después de todo, había enseñado a tres candidatos al rango de almirante, y eran el tipo de monstruos que definitivamente serían promovidos a almirante. Si alguien más dijera que enseñaba bien, Cefa definitivamente lo aceptaría con calma. Pero frente a Rosen, Cefa estaba realmente avergonzado de decir que esa era la razón por la que enseñaba bien. Sabía muy bien que incluso si un marine que supiera cómo usar el aquí de armamento le enseñara a Rosen en el nuevo mundo, el resultado final no sería diferente al de él, el general. El talento de Rosen en la práctica del aquí era tan alto que podía ignorar el nivel de enseñanza del maestro. Cuando un marine venía a enseñar, aprendía todo el enredo, endurecimiento, liberación externa y destrucción interna del aquí de armamento en una clase. Cuando un general venía a enseñar, también aprendía todo el enredo, endurecimiento, liberación externa y destrucción interna del aquí de armamento en una clase. Cefa estaba a punto de decir algo, pero se dio cuenta de que Rosen frunció el ceño ligeramente y se apresuró a preguntar con preocupación. Este es un general, no, un mariscal potencial. Si Sengoku supiera que había herido a un mariscal potencial mientras enseñaba, probablemente vendría a la academia naval con la palma tatagata. No, solo tuve un pensamiento repentino. ¿No puede el aquí de armamento destruir el interior? Si el enemigo también tiene esta habilidad y me ataca así, ¿cómo debería lidiar con eso? Maestro Cefa, ¿qué piensa? Rosen negó con la cabeza y le pidió consejo a Cefa. Pensó en la pelea entre el maestro Kai y el rey Luffy. Ambos han dominado la técnica avanzada del aquí de armamento, como la destrucción interna, pero cuando se enfrentan a los ataques del otro, parece que solo pueden elegir recibir el daño del otro. Lo único que puede contrarrestar el aquí de armamento es el aquí de armamento. Si el enemigo usa la técnica de destrucción interna, entonces solo puedes liberar el aquí de armamento para contrarrestarlo antes de que el aquí de armamento del oponente toque tu cuerpo. Pero la batalla cambia rápidamente y eres atacado por el enemigo, lo que demuestra que no puedes reaccionar en absoluto. ¿Cómo puedes tener tiempo suficiente para movilizar el aquí de armamento completamente equivalente en un instante y luego liberarlo para contrarrestarlo? Si puedes hacerlo, entonces tienes tiempo suficiente para esquivar el ataque del enemigo y no serás golpeado en absoluto. Como ex almirante de la marina, Cepha dio una respuesta sin dudar cuando se enfrentó a la pregunta de Rosen. Entonces, ¿sólo puedes recibir el daño? Rosen frunció el ceño aún más fuerte. Comió la fruta del arma, no el dragón azul, y mucho menos Nika. No existe una barra de sangre tan gruesa ni una defensa tan duralera. ¿Lo has olvidado? ¿Qué fue lo primero que dije en clase? No es suficiente tener un aura dominante que lo anule todo. También debes tener el físico de un monstruo y una voluntad de acero. Cepha miró a Rosen. El significado es evidente. El físico de un monstruo es para soportar el daño de la destrucción interna. Después de todo, todavía tienes que soportar lo duro. Maestro Cepha. ¿No hay otra manera? Cuando Rosen escuchó esto, frunció aún más el ceño. A menos que no te importe el consumo de dominación durante la batalla, y uses la dominación para endurecer todo tu cuerpo en todo momento, pero la dominación se dispersa por todo el cuerpo, y la defensa disminuirá inevitablemente. El enemigo aún puede romper la defensa si sólo ataca una zona de ti. Incluso si haces esto, el oponente que podría haber ganado perderá debido a tu consumo excesivo de dominación. Cepha negó con la cabeza. No pienses en eso. Estás preocupado por la destrucción interna del enemigo, y el enemigo también está preocupado por tu destrucción interna. En lugar de preocuparte por esto, es mejor entrenar bien tu cuerpo y tus habilidades físicas. De esta manera, puedes herir directamente al enemigo antes de que haga un movimiento. Extendió las manos. Rosen negó con la cabeza en secreto, pensando que el método de Cepha no es bueno. Está bien intimidar a los débiles. Frente a un oponente del mismo nivel, ¿quién puede garantizar noquear al oponente de un solo golpe? Tomemos al señor Kai como ejemplo. ¿Quién puede limpiar la barra de salud del señor Kai de un solo golpe? ¿Big Mon? ¿Pelo rojo? ¿O barba blanca? Los tres juntos podrían hacerlo. No pienses en estas tonterías. De todos modos, hasta donde yo sé, actualmente no hay ningún medio en Grand Line que pueda resistir eficazmente el daño interno. Las técnicas de enredo, endurecimiento o liberación externa no son efectivas. No importa si son los cuatro emperadores o los almirantes, no pueden defenderse eficazmente contra los ataques desde el interior del cuerpo. Al ver que Rosen fruncía el ceño, Cephir gritó, temiendo que la otra parte se quedara atrapada en un callejón sin salida. El enredo, el endurecimiento y la liberación externa son inútiles. En ese caso, ¿puedo crear una especie de técnica dominante que se use específicamente para luchar contra la destrucción interna? El maestro Cepha también dijo que solo el Aki de armamento puede luchar contra el Aki de armamento, y técnicas como el enredo y el endurecimiento fueron creadas por predecesores, lo que significa que no había destrucción interna antes, pero alguien pensó en ello más tarde, por lo que surgió. Pensando en esto. La conciencia de Rosen comenzó a hundirse, y el Aki de armamento que se vertió en su cuerpo se enrolló en una ronda y se aplanó, tratando de encontrar una forma, tratando de encontrar una técnica que pueda usarse específicamente para luchar contra la destrucción interna del enemigo. A medida que el Aki de armamento continuó cambiando en su cuerpo, su mente se vació gradualmente y se fusionó por completo con el Aki de armamento. Nadie se dio cuenta. Su Aki de armamento en realidad comenzó a verterse lentamente en los vasos sanguíneos y circuló por todo el cuerpo con el flujo de sangre. Tienes una comprensión natural, tomando las cuatro técnicas de Aki de armamento como base, combinando el poder dominante, generando nuevas ideas y comprendiendo la habilidad exclusiva de Aki de armamento. Traje de sangre estática. Traje de sangre inmóvil. Usa el control absoluto del Aki de armamento por ultra instinto para inyectar Aki en los vasos sanguíneos y evolucionar hacia una defensa sustancial, mejorando enormemente la defensa dentro y fuera del cuerpo, y defendiendo eficazmente contra la capacidad de destruir desde el interior del cuerpo. Se requiere Aki definitivo. Si otros lo practican, causará daño permanente a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y, de repente, una línea de información saltó de su mente, despertando a Rosen de sus pensamientos profundos. Cuanto más aprendas, más podrás hacerlo. Tienes una comprensión extraordinaria. Utilizas las cuatro técnicas de armamento Aki como base, las combinas con ultimate e instinct e innovas para comprender la habilidad exclusiva de armamento Aki. Static Blood Suite Static Blood Suite Con el control absoluto de armamento Aki por ultimate e instinct, puedes inyectar Aki en los vasos sanguíneos para desarrollar la defensa sustancial, mejorar en gran medida la defensa dentro y fuera del cuerpo y defenderte eficazmente contra los ataques que dañan el cuerpo por dentro y por fuera. Se requiere ultimate e instinct. Si otros lo practican, causará daño permanente a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y, Rosen estaba encantado. No es sólo porque se haya dado cuenta de la quinta técnica sin precedentes de armamento Aki, que puede resistir eficazmente la destrucción interna, sino también porque se dio cuenta del valor de esta habilidad exclusiva de Ultra Instinct. Si no conoce el Ultra Instincto, incluso si se encuentra con monstruos con talentos extremadamente altos como Luffy, el maestro Kai y Shanks en el futuro, no podrán aprenderlo por sí mismos después de verlo usar el traje de sangre estática. A menos que esté dispuesto a enseñarle a la otra parte esta habilidad del Ultra Instincto. Esto significa que Rosen está muy por delante de cualquier persona fuerte en el campo del Aki de Armamento. Si se encuentra con un oponente que no conoce el Aki del Conquistador, incluso si la fuerza del Aki de Armamento es casi la misma, sólo puede ganar, no perder. Después de todo, otros sólo tienen cuatro técnicas, pero él tiene cinco. Cuando se enfrentan a su destrucción interna, otros sólo pueden usar sus barras de salud para recibir el daño, mientras que él puede usar el traje de sangre estática para defenderse y compensarlo. Esto es un declive, y ya ha ganado la mitad de la batalla antes de la pelea. Rosen Al ver que Rosen parecía estar completamente inmerso en su propio mundo y que no podía despertarlo después de varias llamadas, Cefa no pudo evitar actuar. Lo escuché. Maestro Cefa. ¿Qué quieres hacer? Date prisa y retrae tu muñeca negra. Rosen volvió a sus sentidos y vio a Cefa retorciendo su puño envuelto con Aki de Armamento, preparándose para golpearlo con una muñeca negra, por lo que rápidamente dio un paso atrás y levantó la mano. Incluso si creó la quinta técnica de Aki de Armamento que nunca se ha visto en Grand Line, él, un novato que acaba de embarcarse en el camino del Aki, no puede resistir el puño envuelto con Aki del ex almirante. Tal como dijo Cefa, no seas supersticioso sobre la técnica de Aki de Armamento. En el caso de una diferencia de docenas de veces en la fuerza del Aki, ya sea que estés envuelto y endurecido o con un traje de sangre estática, aún así, te volarán de un puñetazo. Lo diré una última vez. No pienses en defenderte de la destrucción interna. En la actualidad, no existe tal habilidad. De todos modos, envolver, endurecer y liberar externamente son imposibles. Cefa persuadió con seriedad. ¿Qué pasa si hay otras técnicas de Aki además de enredo, endurecimiento, liberación externa y destrucción interna? Preguntó Rosen. Siempre ha habido solo cuatro técnicas para usar Aki de Armamento, entonces, ¿de dónde viene la quinta? Cefa acababa de terminar de hablar cuando vio que la boca de Rosen se levantaba ligeramente. Pensando en el talento encantador de su estudiante en Aki, un pensamiento que él mismo encontró impactante vino a su mente. No lo tenía antes, pero ahora lo tengo. Rosen asintió levemente en respuesta a la mirada sorprendida de Cefa. ¿Estás diciendo la verdad? Cefa inconscientemente quería decir que era imposible, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se convirtieron en una solicitud de verificación. Obviamente. Después de ver la comprensión de Rosen, comenzó a creer que su estudiante tenía la capacidad de convertir la descomposición en magia. Maestro Cefa. Quiero pedirle que haga algo, es decir, use la misma fuerza de Aki de Armamento para atacarme. Lo mejor es usar la técnica de destrucción interna. Rosen no respondió, pero le pidió a Cefa que lo golpeara para destruir sus órganos internos. La práctica hace al maestro. Aunque confía en el traje de sangre estática, todavía necesita probarlo en la práctica. No puedes dejar que los piratas lo prueben cuando luchas con ellos, ¿verdad? Deja que Cefa lo haga, el peor resultado no es más que lastimarse y nunca se volcará. Pero deja que los piratas lo prueben, o no habrá volteretas o la gente morirá si se voltea. ¿Estás seguro? Los ojos de Cef se condensaron. También entendió lo que quería decir Rosen y habló con hechos. Vamos. La mente de Rosen se movió, y su conciencia fue infundida con Armamentaki, y luego manipuló el Aki meticulosamente, lo inyectó en los vasos sanguíneos y fluyó a través del cuerpo con la sangre. Cefa tampoco fue educado. Envolvió su puño con Armamentaki y lanzó un fuerte estallido sónico, apuntando al antebrazo de Rosen. Aunque el impulso fue enorme, el poder de su puñetazo fue muy medido. Solo usó la misma fuerza de Aki que Rosen, y el lugar que golpeó seguía siendo su brazo. Incluso si Rosen no pudiera defenderse, podría ser enviado al hospital para recibir tratamiento a tiempo. No dejaría secuelas. ¡Bang! Los puños y los brazos chocaron. Con los dos como centro, una ola de viento de puño rugió, emitiendo un silbigo que entumecía el cuero cabelludo de la gente. Era como si tigres invisibles rugieran juntos. ¿Eh? Cefa miró fijamente el brazo de Rosen. Descubrió que después de ser atacado por él, el brazo del oponente tenía líneas negras en la piel, como si la luz negra fluyera por los vasos sanguíneos. Lo más importante fue que sintió claramente que la destrucción interna que había sido invencible contra cualquier oponente en el pasado estaba bloqueada. Sí. Sí. Esto cuando intentó pasar el águide armamento a través del brazo de Rosen y entrar en los músculos, vasos sanguíneos y tejidos blandos para causar daño, su águide armamento tocó una capa de barbera y no pudo atravesar la superficie del cuerpo de Rosen y entrar en el cuerpo. Si ni siquiera podía penetrar la superficie, naturalmente no podría causar daño interno. Realmente lo hice. Cefa miró a Rosen aturdido. Después de una pelea, lo había entendido de primera mano. Esta es una especie de técnica de color armado que es naturalmente contraria a la destrucción interna, que puede evitar eficazmente que el Aki penetre en la superficie del cuerpo. Al enfrentarse a Rosen, cualquier maestro del Aki ya ha sido inútil en esta técnica. La única forma es usar un ataque absolutamente poderoso para romper con fuerza la defensa desde el exterior. Pero el problema es que la técnica de destrucción interna del enemigo es inútil, pero Rosen no. Enredo, endurecimiento, liberación externa, destrucción interna, Rosen puede usarlas todas, y todas pueden usarse en el enemigo. No. Hay otra pregunta. ¿Sigues usándolo para mantener este estado, no necesitas consumir Aki? ¿Cuál es la diferencia entre esto y usar Aki para endurecer todo el cuerpo todo el tiempo? Cefa de repente pensó en algo. Por supuesto. Se necesita mucho Aki para endurecer todo el cuerpo y mantener este estado todo el tiempo, pero mi traje de sangre estática se puede mantener hasta que me ataquen siempre que se use una vez y no se consuma Aki adicional. Esto es equivalente a ponerse una capa de armadura sobre uno mismo con Aki de armamento antes de la batalla, y mantener esta capa de armadura casi no requiere ningún Aki adicional. Las palabras de Rosen hicieron que Cefa cambiara de color de horror. Sus palabras eran absolutamente ciertas. El Aki de armamento inyectado en los vasos sanguíneos sólo fluirá a través del cuerpo con la sangre y nunca desaparecerá, y no habrá consumo adicional. La parte del Aki inyectado en los vasos sanguíneos siempre permanecerá en los vasos sanguíneos para mantener el estado del traje de sangre estática. Mientras no sea dañado por fuerzas externas, no desaparecerá. Si insistes en hablar de consumo, hay algo, pero no es Aki de armamento, sino la fuerza física y el espíritu de Rosen. Después de todo, se necesita energía para controlar meticulosamente el Aki de armamento e inyectarlo en los vasos sanguíneos. Además, el Aki fluye por los vasos sanguíneos todo el tiempo, lo que genera defensas que sobrecargarán los vasos sanguíneos y el cuerpo con el tiempo. Sin embargo, con su físico actual, puede mantener el traje de sangre de éstasis durante más de medio día. A medida que su físico y su Aki mejoren, este tiempo se extenderá continuamente. Monstruo Este es un monstruo nacido para el Aki, más aterrador que el almirante de la marina. Mirando a Rosen, quien creó la quinta técnica del Aki de armamento, el traje de sangre de éstasis, el primer día de contacto con el Aki, una idea vino a la mente de Cefa. La primera vez, la segunda vez. Oficina del Mariscal. Zanguro se sentó en una silla, cruzó los dedos sobre la mesa y tenía una expresión en su rostro como si estuviera escuchando una historia. No es sólo él. Garp, Kuzan y Borsalino, que estaban sentados en el sofá no muy lejos, también escuchaban atentamente la historia de Cefa. Sí, todos estuvieron de acuerdo en que Cefa estaba contando una historia. Cefa, dijiste que tienes un estudiante que aprendió las cuatro técnicas de armamenta ki, a saber, enredo, endurecimiento, liberación externa y destrucción interna, en una clase. Sí. Cefa, dijiste que tienes un estudiante que, después de aprender todo el armamenta ki, creó una quinta técnica. Sí. Cefa, dijiste que tienes un estudiante que creó una técnica de armamenta ki llamada Static Blood Suite, que puede defender contra la destrucción interna. Sí. ¿Hizo todas estas cosas en una clase? Sí. No importa lo que Sengoku preguntó, Cefa sólo asintió. Porque esta es la verdad. Cefa, te pedí que me informaras sobre la situación de esta clase de estudiantes, no que me contaras una historia. Además, incluso si quieres contar una historia, debes prestar atención a cierta autenticidad. No digas tres cosas verdaderas y siete falsas, al menos debe haber una verdadera y nueve falsas. Zanguo ya no pudo reprimir su impulso interior y dio una palmada en la mesa. Mira lo que acabaste de decir. Ah, ¿eso se le llama historia? Eso es sólo un mito. Dijo con tristeza. Maestro Cefa. ¿Eres viejo y ciego? No es que no haya monstruos de esta especie, pero como dijo el señor Zanguo, sólo se pueden encontrar en los mitos. Borsalino, que era el más incompatible con Cefa, aprovechó la oportunidad y se burló de él. Hablando de eso, los dos no tenían ningún odio profundo, ni tenían personalidades incompatibles, sino que simplemente tenían diferentes percepciones. Cefa creía firmemente que sólo la dominación podía anular todo. Borsalino es todo lo contrario. El aquí es importante, pero la fruta Piz Piz que es más poderosa. Uno es un ex-almirante y el otro es un candidato a almirante actual. Ambos son extremadamente orgullosos y ninguno puede convencer al otro. Gradualmente, a medida que aumenta el número de conflictos, la relación empeora. No hay necesidad de buscarlo en los mitos. Si quieres verlo, puedo llamarlo ahora. ¿Necesitas que haga esto? Borsalino. Ante la rareza de Borsalino, Cepir rara vez perdía los estribos, sino que miraba a su estudiante con calma. Tú. El rostro de Borsalino cambió ligeramente. Aunque no se llevaba bien con Cepir, conocía muy bien el temperamento de su maestro. Una vez que se revela esta expresión, definitivamente es seria. Cepher, no hablas en serio, ¿verdad? Garp se sentó derecho. Cusan, que había estado en silencio, se levantó la máscara de ojos directamente. Por un momento, en la oficina del mariscal, todos los oficiales superiores de la marina, cada oficial legendario de la marina, miraron fijamente a Cepha. Tratando de encontrar un rastro de broma en él. ¿No estás contando una historia? Zanguro miró a Cepha con asombro. ¡Imbécil! Te he estado informando en serio. ¿De verdad pensaste que te estaba contando una historia? Cepha se sintió inmediatamente infeliz cuando vio las expresiones de todos, y acrapó a Zanguro, que estaba más cerca de él, y lo reganó. Está bien que Borsalino sea un tipo miope, pero incluso tú, Zanguro, ¿piensas en mí así? ¿Tan pronto como salieron estas palabras? Borsalino se sintió ofendido. Pero al ver que Cepha se veía serio, no quería que lo abofetearan de nuevo, así que decidió contenerse. ¿Estás seguro de que hablas en serio? Zanguro miró fijamente a los ojos de Cepha. Aquí está el Dendenmusi. Llámalo tú mismo. Cepher sacó un Dendenmusi de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. ¿Cómo podría existir un monstruo así en este mundo? Después de que Sengoku confirmó que Cepha no estaba bromeando, se reclinó en su silla con una expresión increíble en su rostro. ¡Halalala, ¿es esto cierto? Murmuró Kuzan. Si es cierto, entonces este joven mío es simplemente un monstruo nacido para dominar. Borsalino vio que las comisuras de la boca de Cepha se habían levantado desde que entró por la puerta, e incluso su propia espada Amenomurakumo no pudo reprimirlo, y sabía en su corazón cómo era. Es lo mismo. Cepha, ¿cómo se llama? Zanguro se sentó derecho. En términos generales, los estudiantes de la Academia Militar que aún no se han graduado no valen la pena recordar como mariscal. A menos que sean monstruos con el potencial de ser generales. ¿Pero qué pasa con Rosen? No un general, sino una persona que supera al general. Rosen. Correcto. Parece ser una persona capaz. Cepha recordó algo. Debido a que el talento dominante de Rosen es tan asombroso, ignoró por completo el hecho de que también es un usuario de la habilidad de la fruta. Es un desperdicio. Gart negó con la cabeza. No es que desperdiciara una fruta del diablo, pero sentía que para un monstruo como Rosen que nació para dominar, comer una fruta del diablo es simplemente un desperdicio de su propio talento. Aunque habrá una habilidad de fruta extra, también aumentará algunas debilidades de la nada. Por ejemplo, el mar y la piedra marina. Ceph. No me importa si Rosen tiene la habilidad de la fruta. Solo quiero saber si tiene el color dominante. Cuando Sengoku dijo esto, todos abusaron el oído. Color dominante dominante, también conocido como la calificación del rey. Aunque puedes convertirte en una potencia de alto nivel sin el color dominante, nunca serás el más fuerte entre las potencias de alto nivel sin el color dominante. Por ejemplo, Roger. Por ejemplo, Barba Blanca. Y Kaido. Rosen solo desarrolló el traje de sangre estática, lo que equivale a tener una habilidad de color armada más que otros, lo que ya es una ventaja, sin mencionar un dominante más. Le di una lección. Entonces, vine aquí para informarte. ¿Qué piensas? Ceph extendió las manos y el significado fue muy claro. No había tiempo para confirmar si Rosen tenía el color dominante. Hazlo lo antes posible. Tan pronto como estés seguro de que Rosen tiene aquí conquistador, ven e infórmame de inmediato. Cuando llegue el momento, personalmente le enseñaré cómo usar aquí conquistador. Sengoku miró directamente a Cephid. Sus palabras sorprendieron a todos los presentes. Un hombre de pie en la cima de un millón de armadas, enseñando personalmente a un estudiante de la academia militar. Mirando la historia del cuartel general de la armada, también es algo único. ¿El señor Sengoku instruyó personalmente? Borsalino estaba secretamente sorprendido. Pero también entendió por qué Sengoku hizo esto. A diferencia de los piratas, a quienes se puede llamar reyes, la armada nunca ha carecido de poder de combate de nivel almirante, sino que sólo carece de reyes con aquí conquistador. Hasta donde él sabe, mirando a la armada de alto nivel, parece que sólo Sengoku y Garp tienen aquí conquistador. En otras palabras, la armada que puede enseñar a Rosen a usar el aquí del conquistador, mirando el cuartel general, es sólo Sengoku, quien es el almirante de la armada, y Garp, el héroe de la armada. El rey del país todavía está vivo. Cefa también expresó su comprensión del entusiasmo de Sengoku por convertirse en rey. El cuartel general de la marina realmente necesita un nuevo rey con el color dominante para reemplazar a Sengoku. A pesar de que Sengoku todavía está en su apogeo. Después de informarle, iré y trataré de ver si puedo hacer que Rosen despierte el color dominante, le dijo Cefa a Sengoku. Aunque no tiene el color dominante, como ex almirante e instructor jefe de la escuela naval, todavía tiene un conjunto de planes para probar las calificaciones del rey. Aunque puede que no sea 100% útil, es mejor que nada. ¡Bulu bulu! Justo cuando Cefir terminó de informar los asuntos de Rosen y estaba a punto de partir hacia la academia naval, sonó un den den musy de su bolsillo. ¡Hola, soy Cefir! Cefir hizo una pausa, sacó su den den musy y respondió a la llamada. Maestro Cepid. Vuelve pronto. Va a haber un gran lío en la academia naval. El sonido de una montaña en llamas salió de la boca del den den musy. ¿Cuál es el problema? ¿Algún estudiante de la clase ha dominado el aquí de armamento? ¿Es Gion? ¿O Kake? Cefir actuó con mucha calma. Podía decir a simple vista que Gion y Saga eran monstruos con las cualidades de un general, al igual que Sakaski, Borsalino y Kuzan. Es normal aprender aquí de armamento en un día. Ninguno. Es aquí dominante. Justo ahora, el aquí dominante apareció de repente en la academia naval, y el alcance fue muy grande. Casi todos los estudiantes en el aula estaban atónitos. La voz de Wosaosan acababa de caer. Sengoku, Garp, Borsalino y Kuzan se pusieron de pie al mismo tiempo y luego salieron corriendo de la oficina del mariscal de manera uniforme, corriendo hacia la academia naval juntos. Con el informe de Cefa hace un momento, sabían que era el aquí dominante que Wosaosan dijo por teléfono. La marina finalmente dio paso a un nuevo rey. Sengoku estaba extremadamente emocionado. Si fuera simplemente Aki dominante, estaría feliz, pero no perdería la compostura. Pero después de enterarse por Cefa sobre el talento de Rosen en Aki, incluso como mariscal, no pudo contenerse en este momento. Estaba extremadamente ansioso por conocer a este nuevo rey. Eso es lo que dije. ¿Cómo puede un monstruo nacido para dominar no tener las calificaciones de un rey? Borsalino se elementalizó directamente, se convirtió en un rayo de luz dorada, pasó a todos, y llegó a la academia naval un paso adelante. En términos de poder duro, no es el más fuerte entre la legendaria armada, pero debe ser el más rápido entre todas las armadas. Déjame ver. Sí. Efectivamente, más del 90% de las personas en la escuela se desmayaron. Borsalino estaba suspendido en el aire de la academia naval, mirando hacia abajo, y descubrió que ya fuera el pasillo o el aula, había gente desmayándose en el suelo. T.S.K. T.S.K. Incluso el aire de la escuela está lleno del olor del color dominante. ¿Despertaste el color dominante sólo cuando entraste en contacto por primera vez con el color dominante? Este estudiante mío al que nunca he conocido es realmente terrible. Sacudió la cabeza, y justo cuando estaba a punto de usar el color dominante del color de observación para bloquear la fuente A de color dominante del color dominante, descubrió que el color dominante del color dominante que casi impregnaba toda la escuela naval en realidad se encogió por sí solo. No se está disipando, sino encogiendo. ¿Esto, estoy deslumbrado? Borsalino casi no pudo mantener la elementalización y cayó del aire. Después de estabilizar su cuerpo, no pudo evitar frotarse los ojos y descubrió que el color dominante que dominaba en la escuela todavía se estaba encogiendo. De ninguna manera. Simplemente despertó al color dominante que dominaba. En realidad, ha superado la etapa primaria y se está moviendo rápidamente hacia la etapa intermedia. La boca de Borsalino se abrió de par en par, su rostro lleno de horror. No es que no haya visto piratas con calificaciones de rey, e incluso hay muchos que lo han derrotado. Pero es realmente inédito ver a alguien con una calificación tan aterradora como Rosen. Borsalino, ¿con qué estás soñando despierto? En este momento. Se escuchó un estallido de sonido explosivo que rompió el aire, y Cap pisó el escalón lunar, brilló y se paró junto a Borsalino, de pie en el aire. Señor Cap. Siéntelo usted mismo. Debería estar a tiempo todavía. Borsalino señaló en dirección al edificio de enseñanza. Allí es donde se encuentra el equipo de poder Dao. Imposible. Garp también sintió curiosidad cuando vio esto, por lo que extendió su aquí de observación, y luego sus ojos se abrieron, con una expresión de ver un fantasma. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En realidad ha podido usar su propia voluntad para controlar libremente el aquí del conquistador. Despertó el aquí del conquistador por su cuenta, y luego inmediatamente se saltó el nivel primario y empujó el aquí del conquistador al nivel intermedio sin que nadie le enseñara. Garp exclamó con incredulidad. Garp exclamó con el aquí del conquistador. Garp exclamó con el aquí del conquistador, reuniéndolo y encogiéndolo. No sabría que el aquí del conquistador de Rosen había cruzado el umbral del nivel primario y había ingresado al nivel intermedio. Zanguro, tienes que trabajar más duro y darte prisa. De lo contrario, realmente no queda mucho tiempo ni espacio de enseñanza para ti. Garp torció su cuello rígido y miró al confundido Zanguro a su lado. ¿Qué quieres decir? Zanguro no entendió. No es demasiado tarde ahora. Lo entenderás y enciendes tu aquí de observación. Garp negó con la cabeza y le indicó a Zanguro que usara su aquí de observación para verlo él mismo. Misterioso. Zanguro escuchó esto, aunque no sabía la intención de Garp, aún así lo hizo. Sus ojos brillaron rojos y su aquí de observación se extendió, y luego cayó directamente desde el aire. ¿Qué? ¿No acaba de despertar su aquí del conquistador? ¿Cómo logró el control libre? Zanguro se tambaleó y casi cayó al suelo desde el aire. Ya no le importaba la imagen del almirante de la armada. En este momento, estaba completamente inmerso en la conmoción. Antes, Zanguro todavía no entendía lo que decía Garp, pero ahora lo entendía por completo. El aquí del conquistador se divide en tres niveles. Despertar primario, control intermedio y cambio cualitativo avanzado. Primario, es decir, recién despertado, no puede controlar bien el aquí del conquistador. Intermedio, puede controlar libremente con la voluntad, desde el tamaño del alcance, hasta el posicionamiento del ataque, hasta el poder del aquí del conquistador, se puede manipular libremente. Avanzado, usa directamente la presión para eliminar al oponente. El aquí del conquistador siempre está en estado de activación y puede causar un daño físico sustancial. En el nuevo mundo, la mayoría de los reyes que han experimentado guerras están en el nivel de aquí del conquistador intermedio. Incluso los cuatro emperadores no son una excepción. Solo Roger, Rox, y Zangz han alcanzado el nivel avanzado de aquí del conquistador. ¿Y qué pasa con Rosen? Tan pronto como despertó, se encontró con los reyes que habían estado inmersos en el aquí del conquistador durante varios años, o incluso más de diez años. Tal vez aún le falte la fuerza del aquí del conquistador, pero su capacidad de control no es menos inferior. Esto también significa que, aparte de las habilidades para usar el aquí del conquistador, incluso Sengoku, como almirante de la marina, no tiene mucha tinta que enseñarle a Rosen. Una vez que Rosen dé otro paso adelante, entonces, a su vez, Sengoku, como almirante, puede incluso pedirle consejo a Rosen. El anciano estaba muy enojado. No importa. Rosen aún no sabe cómo usar el aquí del conquistador. Todavía puedo enseñarle sobre el aquí del conquistador. Después de darse cuenta de que el aquí del conquistador de Rosen había alcanzado el nivel intermedio, Zanguro se consoló a sí mismo en su corazón. Aquí del conquistador. Esa es la técnica que realmente hace que el aquí del conquistador florezca con su poder aterrador. Si no sabes cómo usar el aquí del conquistador, a menos que tengas un aquí del conquistador de alto nivel, no importa cuán fuerte sea el aquí del conquistador, sólo se puede usar para eliminar soldados pequeños. Es imposible ejercer su debido poder en un combate real. Será mejor que dejes de lado los pensamientos felices en tu estómago. Sengoku, debes saber que uno de los requisitos previos para dominar la técnica del aquí del conquistador es tener un aquí del conquistador intermedio. Ese niño llamado Rosen ya ha alcanzado el umbral para dominar el aquí del conquistador. Garp pareció ver a través de los pensamientos de Sengoku y atravesó directamente su suerte. Una vez que ese niño sepa que el aquí del conquistador se puede envolver alrededor de las extremidades y las armas para atacar como el aquí del armamento, entonces, a juzgar por su talento actual en aquí, es probable que lo aprenda por sí mismo. ¿Entiendes? Incluso tú, el admirante de la armada, sólo puedes enseñarle una lección como máximo ahora. No más. Tan pronto como salieron estas palabras, Sengoku también tuvo un pensamiento urgente en su corazón. No importa en qué mundo, la gracia de enseñar y predicar es enorme. Especialmente en el mundo de los piratas donde el poder personal se concentra en una persona, esta gracia es aún mayor. Después de enterarse de la existencia de Rosen por Zepir, ya había decidido usar la gracia de enseñar y predicar para hacer que Rosen se identificara más con la marina y su destino. No hay manera. Otros marinos, incluso estudiantes de la clase de Zepir, al menos permanecen en la escuela naval durante un año. Es suficiente para tener un sentido de pertenencia al cuartel general de la marina. Pero Rosen es diferente. El progreso es demasiado rápido. Según el ritmo de progreso actual, medio año, no, tres meses, no, todavía es demasiado, un mes. Rosen puede graduarse de la escuela naval. No graduarse no está bien. Porque para entonces, desde el almirante hasta el mariscal, nadie puede enseñarle a Rosen en dominio, habilidades físicas y el desarrollo de habilidades frutales. No. Debo estar un paso por delante de Rosen y enseñarle esta habilidad antes de que se dé cuenta por sí solo del enredo de colores dominante. Pensando en esto, Sengoku utilizó directamente la habilidad de la fruta. Suosh. Bajo la luz dorada que se disparó directamente hacia el cielo, se transformó en un Buda gigante, luego pisó el escalón lunar a toda velocidad. ¿Por qué se transformó el señor Sengoku? ¿El cuartel general de la marina se encontró con un ataque? ¿Es el león dorado que escapó de la prisión? ¿O caído? Kusan, que llegó tarde, solo vio la espalda dorada de Sengoku, por lo que inmediatamente adoptó una postura defensiva. No pasó nada. Es solo Kusan. Te perdiste muchas cosas interesantes. Gap sacudió el hombro de Kusan, indicándole que lo siguiera. Aunque podía decirle a Kusan, era completamente diferente enfrentarlo en persona y contárselo a través de las palabras de otras personas. Por otro lado, Rosen había reunido por completo el aura dominante que se extendió y envolvió a la escuela de la marina. Seguro. Tengo aquí conquistador. Además, el Aki definitivo no solo puede funcionar en el Aki de armamento, sino también en el Aki conquistador. Justo cuando Zepha fue a la oficina del mariscal para informar a Sengoku, Rosen vio que no tenía nada que hacer, por lo que usó el Aki supremo para intentar inyectar su conciencia en otra bola de luz en su cuerpo. Pensé que era Aki de observación, pero resultó ser Aki de conquistador. Tan pronto como su conciencia fue inyectada en Aki de conquistador, este Aki comenzó a volverse salvaje, como un volcán que había estado sellado durante muchos años, y después de acumular energía aterradora, estalló por completo. Si el Aki de armamento es agua que fluye, entonces el Aki de conquistador es un rayo. Extremadamente violento y difícil de controlar. Incluso Rosen pasó 5 minutos completos después de despertar el Aki de conquistador para controlar perfectamente este Aki de conquistador extremadamente violento. Para controlar el Aki de conquistador como desees, al igual que controlar el Aki de armamento. Luego, naturalmente pasó el nivel elemental y entró en el nivel intermedio de Aki de conquistador. Tengo Aki de armamento y he descubierto la quinta técnica. También puedo controlar el Aki de conquistador libremente. En ese caso, puedo probar el enredo de dominación. Rosen mostró una expresión ansiosa. El primer maestro de los piratas, el señor Kylo dijo él mismo. El enredo de dominación es algo que solo un número muy pequeño de maestros de alto nivel pueden hacer. Si tener Aki de dominación representa las calificaciones para convertirse en un rey, entonces dominar el enredo de Aki de dominación significa que ya te has convertido en un rey. No. Es el símbolo de un rey superior. Dado que también tengo Aki de dominación, debo dominar la técnica de dominación Aki enredado. ¡Bang! Justo cuando Rosen estaba a punto de verter su conciencia en Aki de dominación, y luego controlar Aki de dominación enredado con su pie trasero como si estuviera controlando Aki de armamento, la puerta bien cerrada se abrió de repente, seguida de una violenta ola de aire. Antes de que pudiera mirar a su alrededor, olas de deslumbrante luz dorada ya habían perforado sus ojos. ¿Tú, quién eres? Rosen se quedó atónito mientras observaba al Buda dorado frente a él romper la puerta y luego perforar el techo. ¿No acababa de practicar Aki del conquistador por un tiempo? ¿Es necesario que el almirante de la armada venga a verlo en persona? Encantado de conocerte, soy Sengoku. El almirante del cuartel general de la armada. Pero puedes llamarme Sengoku-sensei. Tan pronto como se conocieron, Sengoku se presentó con una cara agradable y luego, sin decir nada, forzó la relación entre maestro y alumno. ¿Maestro Sengoku? Tres signos de interrogación aparecieron en la mente de Rosen. ¿No es Zangu un mariscal? ¿No es el trabajo lo suficientemente ajetreado? ¿También planea ser profesor a tiempo parcial en la academia naval? Sin embargo, ¿qué tiene esto que ver con romper la puerta, atravesar el techo, convertirse en un gran Buda y descender frente a él? Para ser honesto. Si no sintió ningún aura asesina de Zangu, y si la otra parte salió inmediatamente del estado transformado después de aparecer, Rosen no pudo evitar preguntarse si se había encontrado con la situación de un árbol que se destaca en el bosque y será destruido por el viento. ¿Es porque es demasiado bueno, por lo que atrajo a Zanguru aquí para darle una lección a Schuwer? Aquí está la cuestión. Cefa me acaba de hablar de ti. Supongo que deberías tener el color dominante, así que planeo venir aquí para enseñarte cómo usar este poder correctamente. Después de todo, aunque Cefa es un maestro raro, no conoce el color dominante después de todo. Después de presentarse brevemente, Zanguru comenzó a enseñar directamente. Sí, tu Conqueror aquí ha alcanzado el nivel intermedio. Creo que deberías haber notado que este poder es muy violento y poderoso, pero parece estar muy disperso y no puede ejercer su debido poder. Eso es porque te falta una llave para abrir la puerta que bloquea el verdadero poder de Conqueror aquí. Dijo en un tono serio. Eso, Mariscal Zanguru. HMM? Maestro Zanguru, en realidad lo he pensado. Está bien, no tienes que decir nada, solo sígueme primero. Antes de que Rosen terminara de hablar, un rastro de luz roja brilló en los ojos de Zanguru, y luego su rostro cambió drásticamente. Ya no le dio a Rosen la oportunidad de hablar. Primero se transformó nuevamente en la forma del Gran Buda y luego, confiando en la fuerza del Mariscal de la Marina y el tamaño de la forma del Gran Buda, agarró directamente a Rosen y lo llevó afuera. Los dos estaban en un lío. Eso estuvo cerca. Afortunadamente escuché a Garp, de lo contrario sería problemático. ¿Quién hubiera pensado que en unos segundos, Rosen habría aprendido el Aki del Conquistador por sí solo? Zanguru arrastró a Rosen afuera, sintiéndose afortunado. Justo ahora, usó su Aki de observación para prever el futuro, y lo vio claramente. Mientras Rosen tuviera unos segundos más para explorar, este malvado podría aprender el Aki del Conquistador por sí solo. Para entonces, no habría nada que él, el almirante de la Armada, pudiera hacer. Solo un poco menos, y él, el maestro Zanguru, se quedaría sin trabajo antes de llegar al punto. Si Garp supiera que él, como almirante de la Armada, ni siquiera podría darle una lección a Rosen, probablemente se reirían de él durante todo un año. Justo aquí. Está. Bien, dímelo. ¿Cuál es la llave para abrir la puerta que bloquea el poder del Aki del Conquistador? Sengoku. Llegó a Rosen a un campo de entrenamiento vacío, dándole la oportunidad de hablar. Maestro Sengoku. Creo que el Aki del Conquistador debería poder envolver miembros y armas como el Aki del Armamento. De esta manera, podemos cambiar el estado disperso, concentrar el Aki del Conquistador y ejercer su debido poder. Rosen extendió las manos. Ya es notable que puedas pensar en esto. Sí, como dijiste, envolver el Aki del Conquistador alrededor de miembros y armas es la clave para abrir la puerta que bloquea el verdadero poder del Aki del Conquistador. Para que puedas sentir el poder del Aki del Conquistador intuitivamente, para que puedas dominar esta habilidad lo antes posible, te lo mostraré directamente. De esta manera, también puedes evitar tomar un desvío. Después de decir eso. Sengoku no le dio a Rosen la oportunidad de hablar y manipuló directamente el Aki del Conquistador que era tan violento como un rayo en su cuerpo. Juntó sus cinco dedos para formar un switch de palma. Acompañado por el rugido de truenos y relámpagos, un rayo negro y rojo, como un feroz dragón negro rugiente, era violento pero firmemente controlado y envuelto alrededor de la palma de Zanguro. Esta es la técnica de usar el Aki del Conquistador. Aki del Conquistador. Tan pronto como la voz cayó, Zanguro golpeó su palma hacia el suelo. Su palma aún no había tocado el suelo, y todavía estaba a medio metro del suelo, pero el rayo negro y rojo envuelto alrededor de su palma ya había sido como un caballo salvaje huyendo, vertiéndose en el suelo y extendiéndose en todas direcciones. Grieta. Por donde pasaba el rayo negro y rojo, el suelo se desgarraba. El suelo de hormigón sólido se destruyó como papel ante el relámpago negro y rojo. ¡Bum! Con un sonido atronador, el área de cien metros se cubrió de grietas impactantes como el lecho de un río seco. Lo que es más aterrador es que cada grieta estaba llena de relámpagos negros y rojos. Las abrumadoras ondas de aire, mezcladas con una presión casi tangible, evolucionaron hasta convertirse en una aterradora onda de choque del Señor Supremo que barrió los alrededores. ¿Es este el espíritu del almirante de la armada? Al sentir la ola dominante que se acercaba a él, el corazón de Rosen se sorprendió. La leyenda que se encontraba en la cima de la armada de un millón de hombres, finalmente lo vio. Podía sentir que, aunque Sengoku usaba el Aki del Conquistador, en realidad no lo hacía. Simplemente se demostró a sí mismo cómo usar el Aki del Conquistador. Puede que ni siquiera tenga la mitad del poder. No seas supersticioso sobre las habilidades del Aki del Armamento. Rosen pensó de repente en lo que Cefa le había dicho antes. Ahora parece que no sólo el Aki de Armamento, sino también el Aki de Conquistador no deberían ser supersticiosos sobre las habilidades. No importa qué tipo de Aki, las habilidades son habilidades y la fuerza es fuerza, que son cosas completamente diferentes. Incluso si aprendiera Conquistador, si tuviera que luchar contra Conquistador con Sengoku, definitivamente sería derrotado. Incluso si el Aki de Conquistador de Rosen y Sengoku estuvieran ambos en el nivel intermedio. Pero intermedio, esta es sólo una división del nivel de control del Aki de Conquistador, no una división de la fuerza del Aki de Conquistador. Además de las habilidades, lo que determina el poder del Aki de Conquistador es la fuerza del propio espíritu del Rey. De manera similar. Lo mismo es cierto para el Aki de Armamento. En este momento. Varias figuras altas estaban de pie alrededor de la plaza de la Academia Militar. Garp. Kusan. Zepid. Borsalino. Además de Sengoku, que estaba enseñando a Rosen, se puede decir que, a excepción de Sakasuki, que estaba a cargo del Nuevo Mundo, casi toda la legendaria armada del cuartel general había llegado. Sólo para presenciar el extraordinario talento de Rosen. ¿Crees que pueda aprenderlo? Kusan habló primero, rompiendo el silencio. Debería ser posible. Pero después de todo, ese es el enredo del Aki del Conquistador, que es más difícil de dominar que la técnica del Aki del Armamento. Incluso si ese niño es talentoso, tomará al menos una o dos horas practicar el enredo del Aki del Conquistador. Zepha estaba un poco inseguro. Fue la primera persona en notar el talento de Rosen, pero aún así era el enredo del Aki del Conquistador. El símbolo del máximo rey del mar. El símbolo de convertirse en rey. Ya no es una calificación, ya se está convirtiendo en un rey. ¿Una o dos horas? Borsalino lo escuchó y sintió que todavía era un poco rápido, pero pensando en que le darían una bofetada en la cara en la oficina del mariscal antes, se tragó con decisión las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Come melones, come melones, pero no es bueno comerte a ti mismo. ¿Una o dos horas? Zepha, ¿cuánto menosprecias a Rosen? ¿No viste que Sengoku quería meter la técnica de enredo del Aki del Conquistador en los brazos de Rosen? Garb miró profundamente a Sengoku y sonrió. ¿No es esto normal? ¿Qué almirante no apreciaría un talento como Rosen? Zepha estaba un poco confundido. ¿Sengoku aprecia su talento? Tiene miedo de que si enseña unos segundos más tarde, Rosen habrá dominado el Aki del Conquistador. Para entonces, él, el almirante de la marina, se convertirá en un chiste. En términos de comprensión de Sengoku, se puede decir que Garb es el mejor del mundo. ¿Qué? Señor Garb, ¿quiere decir que incluso si el señor Sengoku no le enseña a Rosen, puede entender el Aki del Conquistador explorando por su cuenta? ¿Es así? Kusan, que tiene la mejor relación con Garb, no pudo evitar preguntar. ¿No es esto obvio? Rosen no despertó el Aki del Conquistador primario y luego dominó el Aki del Conquistador intermedio sin que nadie le enseñara. Este tipo de monstruo normalmente es perseguido por Dios para alimentarlo. Si Sengoku hubiera sido un poco más lento, habría perdido la oportunidad de alimentar a Rosen. Cuando Garb pensó en la mirada apresurada de Sengoku en ese momento, no pudo evitar sonreír y reír. ¿Qué quieres decir? Zed no pudo evitar mirar a Garb. Significa que si Sengoku hubiera sido unos segundos más lento, Rosen habría aprendido el Aki del Conquistador por sí solo. Garb dijo algo impactante ante las miradas incrédulas de Zed, Kusan y Borsalino. ¿Entonces, ya aprendió el Aki del Conquistador? Pero. Es. Posible. Zed, Borsalino y Kusan intercambiaron miradas entre sí, y luego miraron a Rosen en el centro de la plaza al mismo tiempo. No se atrevieron a parpadear. Tenía miedo de perderme esta escena que pasaría a la historia naval. Cuanto más lo intentaba, más podía hacerlo. Como para responder a los pensamientos de Kusan, Borsalino y otros. Después de presenciar todo el proceso de Warling States usando el Overlord Color Entanglement, Rosen sintió que esta técnica ya no era secreta frente a él. Originalmente. Incluso si Warling States no le enseñara, tenía la confianza para aprender esta técnica Overlord Color Entanglement. Tomaría como máximo cinco o seis segundos más. Ahora, con la enseñanza de la mano de Warling States, Overlord Color Entanglement, solo necesitas manos. Bajo la mirada de la legendaria armada que lo miraba como un monstruo, Rosen levantó el brazo y dobló los cinco dedos. Kiki. En el momento en que apretó el puño, relámpagos negros y rojos destellaron uno tras otro, como un dragón negro violento que se libera de sus ataduras, y luego se enredó alrededor de su puño, emitiendo una fuerte presión, distorsionando a la fuerza el aire alrededor de su puño. De verdad. Heroicaki Entanglement. Incluso si Sengoku usó su Aki de observación para prever el futuro y ya había visto esta escena, aún no pudo evitar cambiar de color cuando vio a Rosen usar el Aki Entanglement. Sin mencionar a las cuatro personas que estaban de pie en la distancia mirando, Cefa, Garp, Kuzan y Borsalino. Rosen. ¿Es un monstruo? No, debería decirse que es un señor supremo nato. En este momento. Toda la armada legendaria presente llegó a un consenso en sus corazones. En su opinión, Rosen es realmente el tipo de rey que es perseguido por Dios para alimentar a Aki. Si hay alguien que le enseñe o no, no afecta su crecimiento. Ya no tengo nada que enseñarle. Al menos. Eso es cierto para el Aki Conquistador. Cuando Sengoku vio a Rosen frotarse las manos con el Aki Conquistador frente a él, se sintió muy complicado. Estaba sorprendido por la extraordinaria comprensión de Rosen. También estaba feliz de que el cuartel general de la armada tuviera un conquistador tan natural. Y estaba aún más avergonzado de que él, como almirante de la armada, solo le había enseñado a Rosen unos minutos y estaba al borde de la desesperación. Especialmente él lo sabía bien. De hecho, Rosen no necesitaba que Sengoku le enseñara el Aki de Conquistador. Fue él quien usó su Aki de observación para prever el futuro y aprendió que Rosen comprendería el Aki de Conquistador por sí solo en unos segundos. Para no perder la cara frente a Garp, para no perder la cara, y por el bien de la enseñanza, confió completamente en su poderoso Aki y su fuerza para obligar a Rosen a aprender la técnica del Aki de Conquistador. De lo contrario, como mariscal, ni siquiera estoy calificado para darle una lección a Rosen. Ejem. Rosen, aunque hayas dominado el enredo del Aki del Rey y hayas dominado cuatro, no, cinco técnicas del Aki del Armamento, no te sientas complaciente al respecto. La inmensidad de este mar está mucho más allá de tu imaginación. Zanguro no quería que Rosen se volviera arrogante y engreído debido a su abrumadora comprensión, por lo que se devanó los sesos y finalmente pensó en las deficiencias de Rosen y necesitaba ser perfeccionado. Al menos, tu Aki de observación. Antes de terminar de hablar, descubrió que los ojos de Rosen ya habían brillado con una luz roja familiar, y su corazón no pudo evitar temblar. Entonces, ¿esto es lo que se siente al mirar a la gente con Aki de observación? Las auras del maestro Sengoku, el maestro Zepir, el vicealmirante Garp, el vicealmirante Kizaru y el vicealmirante Aokiji son como cinco soles en el cuartel general de la Armada. Rosen cerró los ojos y extendió su Aki de observación. Obviamente. Mientras Sengoku se calmaba y daba una conferencia, ya había vertido su conciencia en su Aki de observación y lo había dominado. Aunque no podía prever el futuro, después de todo, esa no era una técnica de Aki, sino la fuerza del Aki, pero conocía todas las técnicas básicas del Aki de observación. Sentir ataques, predecir el próximo movimiento del oponente, sentir la fuerza de las criaturas, sentir las emociones y pensamientos de las criaturas y sentir la posición y el número de objetos fuera del campo de visión. Muchas cosas. Rosen las ha dominado una por una. En otras palabras. Aki de tres colores. Si Zepha y Sengoku se cuentan juntos, se graduó después de solo dos clases en total. Rosen ha dominado todas las técnicas conocidas del Aki de tres colores en Grand Line. Las habilidades restantes, como Observation Killing, Prever el futuro, etc., ya no son técnicas, sino que están vinculadas a la fuerza del Aki. Por ejemplo, Prever el futuro. La fuerza del Aki de observación debe cultivarse al extremo. Y Observation Killing. Sin la fuerza del Aki dominante avanzado, es imposible dominarlo. ¿Has aprendido el Aki de observación? ¿O soy yo? El tipo de comprensión. Zanguru abrió la boca, como si le hubieran metido un huevo invisible. Aún no había terminado de hablar, no, en el momento en que estaba hablando, el monstruo frente a él había comprendido el Aki de observación. ¿Cuándo se volvieron tan baratos los tres colores del Aki? Puedes aprenderlos todos en dos clases. Esto es interesante ahora. Aki de armamento, Aki de conquistador y Aki de observación, los ha dominado todos. Al igual que el señor Zanguru, el señor Cefa también se enfrenta a la crisis del desempleo. Borsalino vio esto, aunque estaba bromeando con Cefa, estaba tan sorprendido como todos los demás. Siempre sintió que él también era un monstruo. Excepto por no tener la dominación innata del color, ya fuera en el manejo de la espada, habilidades físicas, barras de salud o habilidades con las frutas, cada uno no era inferior a los llamados cuatro emperadores. Hasta que conoció a Rosen. Borsalino sintió que él también era una persona normal. ¿Cuánto menosprecias mi habilidad? Borsalino. Cefa frunció los labios y luego ignoró a Borsalino, pero caminó directamente hacia Rosen. Rosen. Tres colores de dominación, desde un punto de vista técnico, de hecho los has aprendido todos, pero eso no significa que no tengas margen de mejora. ¿Recuerdas lo que dije antes? No seas supersticioso con las técnicas del Aki. Ya sea Aki de observación, Aki de armamento o Aki de conquistador, las llamadas técnicas son sólo para permitirte ejercer mejor el poder del Aki en sí, pero ninguna técnica cambiará la fuerza de tu propio Aki. Como el único hombre en la marina que puede competir con Kaido por el título de maestro número uno del mundo, Cepir es completamente diferente de Sengoku. Vio las deficiencias de Rosen de un vistazo. En una palabra. Las habilidades son suficientes, pero la fuerza es insuficiente. Si la fuerza del Aki, como la fuerza interna y las técnicas del Aki, se comparan con los movimientos, entonces Rosen tiene movimientos de alto nivel pero no tiene una fuerza interna de alto nivel para igualarlos. Maestro Cepir, por favor enséñeme. Después de que Rosen escuchó esto, pensó por un momento y se inclinó ante Cepir. Después de dominar el Aki de observación, pudo sentir claramente el deseo de que su hijo se convirtiera en una persona exitosa en Cepir. No un hijo, sino un discípulo. Pensando en la experiencia de Cepir de dedicar su vida a cultivar la nueva generación de la marina después de que su esposa e hijos fueran asesinados por piratas, comprendió que el cultivo y la atención de Cepir hacia él no estaban mezclados con ningún interés. Entonces, después de pensar que podría tener el Aki dominante, Cepir se apresuró a ir a la oficina del mariscal de la marina. Parecía que estaba informando a Sengoku, pero de hecho quería sentar las bases, para que Sengoku pudiera dar una explicación. Es decir, después de confirmar que Rosen tenía el Aki dominante, Sengoku, como mariscal, podría venir a enseñarle en persona. El anciano estaba muy feliz. Tú, muy bien. Cepha vio que Rosen solo tomó dos clases para aprender las habilidades de dominio de tres colores, pero aún así no era arrogante ni impaciente, e incluso respetaba mucho a su maestro, y no pudo evitar sentirse aliviado. No importa lo que depare el futuro, el maestro Cepha es mi maestro de la iluminación, y esto nunca cambiará. Rosen miró a Cepha a los ojos y dijo con voz tranquila pero incuestionable. Pensó en este maestro que pasó la mitad de su vida cultivando la marina, pero finalmente murió en manos de la marina que cultivó, y sintió una sensación de ironía en su corazón. ¿Justicia? Si esto es lo que persigue el cuartel general de la marina, preferiría no tenerlo. Tú. El corazón de Cepha tembló por primera vez cuando escuchó esto. Ha enseñado a muchos estudiantes en su vida, incluidos almirantes y vicealmirantes, pero esta es la primera vez que escucha a un estudiante decirle esas palabras. Especialmente un supermonstruo que solo ha tomado una clase de él. Habiendo enseñado a muchos estudiantes con las calificaciones de almirante, Cephir sabe muy bien que estos oficiales de la marina con las calificaciones de almirante son todos muy orgullosos y arrogantes sin excepción. Mientras haya un desacuerdo, incluso si se trata de un maestro o incluso un pariente cercano, seguirán volteando la cara y los ignorarán. La marina es así, y los piratas también son así. Por ejemplo, el rey Luciace nunca seguirán las ideas de Garp, incluso si es su abuelo, y lo mismo es cierto para Monkei de Dragon. Marshall de Theats no es una excepción. Pero Rosen parece haber refrescado su conocimiento. Pensando en esto, sus ojos de tigre parecieron brillar con agua, pero desapareció en el momento en que giró la cabeza, como si nunca hubiera aparecido. Está bien, eso es todo por la clase de hoy. Recuerda repasar lo que aprendiste hoy después de que regreses al dormitorio. Después de todo, has aprendido los tres colores de Aki a la vez y has dominado muchas habilidades. Además, aprender tres colores de Aki y poder usar de manera flexible tres colores de Aki en batalla son dos cosas completamente diferentes. Eso. Es todo. Vendrás aquí a esperarme mañana a las ocho en punto. Cefa le dio la espalda a Rosen, como un anciano amable que trata a sus subalternos, y sus palabras revelaron una profunda preocupación. Lo recordaré. Rosen masticó cada palabra que Cefa le dijo. Descubrió que Cef realmente merecía ser el primer maestro de la marina. No hay necesidad de decir más sobre enseñar a las personas según su actitud. Sus enseñanzas para sí mismo eran lo que más le faltaba ahora. Aprendió los tres colores de Aki y todas las habilidades a la vez, pero su experiencia de combate y su conciencia eran básicamente cero. Cuando lucho con otros, cuando debo usar el Aki de conquistador, cuando debo usar el Aki de armamento, cuando debo usar el Aki de observación y qué tipo de habilidades de Aki debo usar. Rosen no tenía un concepto claro de esto. Después de todo, acababa de aprender los tres colores de la Aki, y mucho menos pelear con otros, e incluso el número de veces que podía usarlo era muy limitado. Sin embargo, por la expresión del rostro de Cepir, obviamente sabía todo esto, y tal vez ya había adaptado una nueva versión del plan de enseñanza para sí mismo. Cefa, debes enseñarle bien. Rosen. Él es el futuro de la marina y el único sucesor de la justicia absoluta. Sengoku vio a Rosen irse, y solo después de que su espalda desapareció de su vista, retrajo la mirada y le dijo a Cepir a su lado. Cada estudiante, es el futuro de la marina y el único sucesor de la justicia absoluta. Cefa miró a Sengoku con enojo. Obviamente, estaba muy insatisfecho con las palabras de Sengoku. Es cierto que los estudiantes son fuertes y débiles, pero también es cierto que todos los estudiantes son el futuro de la marina y los sucesores de la justicia. Deberías saber lo que quiero decir. No tengo miedo de decirte la verdad. Con mi condición física actual, incluso si me cuido bien, solo me quedarán unos cinco años de período pico. Después de eso, mi aptitud física, dominio, fuerza, voluntad e incluso la habilidad para la fruta se debilitarán año tras año a medida que pase el tiempo. Garb, él debería estar en la misma situación. El cuartel general necesita un nuevo rey, un rey que pueda liderar la marina y dominar el mundo. Sengoku miró directamente a los ojos de Cepir. Debes asegurarte de que Rosen pueda crecer en cinco años. No importa el costo. Sengoku, gritó palabra por palabra. Él es mi estudiante. No necesitas que te lo diga. Haré todo lo posible para entrenarlo y convertirlo en un talento. Al igual que Sakaski, Borsalino y Kuzan. Sengoku también sintió la presión sobre Zanguyo, así como Ope for Rosen. No todos pueden ser el almirante de la armada. Internamente, tiene que enfrentarse al gobierno mundial y externamente, tiene que enfrentarse a los piratas. Una vez que el héroe envejece y el viejo rey abdica, si la próxima generación de almirantes del cuartel general de la armada no tiene el aquí del conquistador, no solo el propio almirante, sino también el cuartel general de la armada serán desatendidos por los cinco ancianos. Al mismo tiempo, no puede reprimir la cada vez más violenta gran era pirata. Y, es de noche. Rosen se paró en el pasillo del dormitorio de la escuela militar, mirando tranquilamente las dos hileras de cerezos de abajo. El mismo lugar. El mismo paisaje. Solo el estado de ánimo de la persona que mira el paisaje es diferente. Desde la vacilación y la inquietud al comienzo del viaje en el tiempo, hasta la incomparable iluminación, frotando las mil flores de cerezo con las manos y aprendiendo todas las habilidades de usar el aquí de tres colores en solo dos clases hoy. Después de solo un día de experiencia, Rosen regresó al pasillo del dormitorio. Cuando volvió a ver las flores de cerezo cayendo, solo tuvo una visión del futuro y una confianza como el sol en su corazón. Todo esto se debe al hecho de que tiene el capital para controlar el futuro y observar el viento y las nupes en la gran era pirata. No has dormido tan tarde. ¿Estás pensando en la tarde? Justo cuando Rosen estaba de buen humor y disfrutaba de las flores de cerezo, una voz elegante vino desde atrás. Giró la cabeza y descubrió que era Gion. Tal vez fue porque salió del dormitorio. En ese momento, Gion vestía un camisón de encaje rosa, la tela apenas pasaba por sus caderas, exponiendo al aire un par de muslos que eran casi tan largos como la altura de Rosen. No había manera. Ya sea antes o después del viaje en el tiempo, Rosen sintió que su altura todavía era aceptable. Una altura de 2,2 metros, que definitivamente no es baja entre esta clase de estudiantes. Pero Gion tiene la altura de un general. Un poco más de 3 metros. Eso está bien, pero también pisó un par de tacones negros de 10 centímetros. Olvídalo, además de la fuerza de la dominación, la altura necesita ser desarrollada. Me pregunto si la comprensión que desafía al cielo puede cambiar la altura. ¿Qué pasó por la tarde? Rosen no entendió muy bien lo que Gion quería decir. Aquí dominante. Gion abrió los labios y los dientes y pronunció 5 palabras. Hablando de aquí dominante, lo siento mucho hoy. Acabo de despertar el aquí dominante y no puedo controlarlo bien por primera vez, lo que te causó problemas. Rosen reaccionó y recordó lo que Cefa le dijo antes de irse, que cuando despertó el aquí dominante, casi aturdió a todos los maestros y estudiantes de toda la escuela naval. A excepción de Gion, Kake, Smoker, Ina y Wosaosan, solo unas pocas personas se salvaron. Pensando que Gion fue golpeado por un aquí dominante sin ninguna razón, pensó que la otra parte vino a pedir una explicación, por lo que explicó. Está bien. Simplemente no uses de repente tu aquí conquistador contra mí sin decir una palabra. Después de todo, seguiremos siendo compañeros de clase durante un año. A partir de mañana los labios de Gion se levantaron ligeramente y dijo significativamente. No te preocupes, no habrá una segunda vez como hoy en la que no puedas controlar tu aquí de conquistador con precisión. En cuanto a ti, sigue siéndome compañero de clase. Gion, deberías haber aprendido el enredo y endurecimiento del aquí de armamento, ¿verdad? Cuando Rosen vio la sonrisa de Gion, lo supo. Gion frente a él no vino a culparse por ser golpeado por un aquí de conquistador, sino a decirse a sí mismo que había dominado el aquí de armamento. Por supuesto, hay otro significado. Eso es. Yo. Gion. No inferior a ti. El anciano estaba muy feliz. Por supuesto. Si no hubiera dominado el endurecimiento del enredo, ¿cómo podría atreverme a decir que seguiré siendo tu compañero de clase a partir de mañana? Las palabras de Gion revelaron una sensación de confianza imponente, pero al mismo tiempo, la razón le decía que estaba progresando y Rosen definitivamente se quedaría donde estaba. Después de todo, el hombre frente a él solo tardó media hora en dominar el endurecimiento del enredo del color armado. Y el aura dominante que barbió toda la escuela naval fue la mejor prueba. Así es. Acabas de decir que no habrá una segunda vez que no puedas controlar tu aquí conquistador precisamente como hoy. ¿Ya has practicado tu aquí conquistador hasta el nivel intermedio? Gion captó con entusiasmo una cantidad extremadamente impactante de información del murmullo de Rosen. Fue solo suerte. Rosen sonrió modestamente. ¿Cómo puede ser una cosa así suerte? El aquí del conquistador es el más difícil de controlar entre los tres colores del aquí. Sin un año o dos de práctica, los reyes ordinarios simplemente no pueden controlarlo libremente. Cuando Gion miró a Rosen, un indicio de complejidad brilló en sus hermosos ojos. Salió del dormitorio esta noche, primero para disfrutar de las flores de cerezo y segundo para relajar su espíritu tenso por practicar el aquí del armamento todo el día. Inesperadamente, vio a Rosen en el pasillo. Quería recuperar algo de confianza de él, pero fue golpeada nuevamente. Pensé que había alcanzado a Rosen y no era inferior a él, pero el hecho era que apenas podía ver la espalda del hombre. Tengo clases mañana. Creo que tú también. Detengámonos aquí esta noche, Gion-san. Rosen miró la noche y no se detuvo en el tema de la dominación. Después de despedirse de Gion, se dio la vuelta y regresó a su habitación individual. Este también es uno de los tratamientos para los estudiantes de la clase CFA. No hay necesidad de apretujarse en el mismo dormitorio con otras personas. Rosen. Gion miró la espalda de Rosen en silencio hasta que regresó a la habitación individual y cerró la puerta del dormitorio. Ella retrajo la mirada y se giró para mirar el cerezo en flor de abajo. En ese momento, sus ojos parpadearon y su conciencia, que miraba hacia abajo a todas las mujeres en la sede, subió y bajó ligeramente. Su mente estaba llena de cosas y emociones relacionadas con Rosen. Había perdido hace mucho tiempo la idea original de mirar los cerezos en flor. Y, al día siguiente, Rosen se levantó temprano y llegó a la hora acordada con CFA al lugar de la clase. El cuadrado que Sengoku usó para demostrar el enredo de colores dominante ayer y que fue destruido había sido restaurado a su estado original después de una noche de reparación. Sin embargo, tan pronto como llegó al lugar de la clase, una cara de capibara casi se quedó pegada frente a él. Oye. Nos vemos de nuevo, hermano Rosen. Es cierto que la vida está llena de encuentros. No esperaba que nos separáramos ayer y que pudiéramos seguir siendo compañeros de clase hoy. Kaji puso su rostro frente a Rosen, y la cara de capibara que estaba tan orgullosa casi estaba escrita con la línea de grandes palabras. He practicado el endurecimiento del enredo de colores armados. Parece que estás muy feliz. Entonces, Kaji. Debes apreciarlo bien. Después de todo, tu relación de compañeros de clase solo puede durar hasta el final de esta clase como máximo. Antes de que Rosen hablara, la figura en forma de torre de cefa ya estaba detrás de Kaji. Maestro cefa. No entiendo muy bien lo que quieres decir. La sonrisa de Kaji se congeló. Idiota. Has olvidado el Aki del conquistador de ayer. Rosen, ya ha practicado el Aki del conquistador hasta el nivel intermedio. No solo vino Kaji hoy, sino también Gion, que también practicó el Aki del armamento en un día. No importa. De todos modos, no tengo el Aki del conquistador, lo que significa que no estoy detrás de Rosen. Maestro cefa, ¿qué estamos practicando los tres hoy? ¿El flujo del Aki del armamento? ¿O el Aki de observación? Kaji es muy bueno para consolarse a sí mismo. Sin el Aki del conquistador, significa no quedarse atrás. La clase de hoy no se trata de aprender las técnicas del Aki, sino de aprender a aumentar la fuerza del Aki. Cuando cefa dijo esto, Rosen también aguzó el oído. Había aprendido todas las técnicas de los tres colores del Aki. Lo que falta ahora no es nada más que la fuerza del Aki. Una vez que la fuerza del Aki se mantenga al día con el nivel de las habilidades, y practique las habilidades físicas y el manejo de la espada, incluso si no cuenta la fruta del arma, definitivamente será un poderoso emperador. Recuerde, las habilidades del Aki se practican y la fuerza del Aki se lucha. Entonces, si quieres aumentar la fuerza del Aki, solo hay una palabra. Luchar. Zep miró a Rosen y los otros dos, su tono extremadamente serio. Solo luchando constantemente y usando Aki se puede mejorar continuamente la fuerza del Aki. Especialmente cuando alcanza cierta fuerza. Solo cuando alcanza el límite del combate real se puede mejorar. Al escuchar las palabras de Zepir, Rosen frunció el ceño levemente. No estaba cuestionando el nivel de enseñanza de Zepir. Al contrario, sabía muy bien que Zepir tenía razón. Las habilidades se adquieren con la práctica y la fuerza se adquiere con la lucha. Ya sea el mediocre maestro Rayleig o el famoso maestro Kaido, todos usan este método para entrenar al Rey Luffy. Pero. Simplemente confiar en la lucha continua para mejorar la fuerza del Aki es arriesgado y lento para hacer efecto. El Rey Luffy luchó con Rayleig en la isla Ruskaina durante dos años. Después de ingresar al nuevo mundo, luchó contra Fiserumann, Mingo, Big Mon, Katakuri, hasta llegar al país de Wano, hasta que derrotó al maestro Kaiden Onigasina. Incluso con esta chispa y relámpago, la fuerza del Aki aún no es tan buena como la del antiguo emperador general. Sólo puede confiar en la forma Nika combinada con el Aki de tres colores para competir con el emperador general. Rosen pensó en el viaje de engaño de Wang Luffy, en el que frecuentemente vivía en Kripton, pero su Aki aún no era tan bueno como el del viejo emperador general. Sacudió la cabeza en secreto. El maestro Cefa dijo que las habilidades se practican y la fuerza se lucha. Entonces, ¿puedo luchar y practicar al mismo tiempo? Una práctica y una lucha, una estática y una dinámica, un enfoque de dos frentes, la eficiencia de mejorar la fuerza del Aki se maximiza absolutamente. Sin embargo, la premisa es desarrollar un método de entrenamiento adecuado para mejorar la fuerza del Aki. El cerebro de Rosen estaba acelerado, pero su conciencia estaba inmersa en el dominio de tres colores. Estaba haciendo dos cosas a la vez, pensando en cómo mejorar la fuerza del dominio a través de la práctica, mientras sentía cuidadosamente la esencia del dominio de tres colores. Gradualmente. Su mente estaba completamente inmersa en el océano del dominio, y estallaron innumerables luces espirituales. Hermano. No te distraigas en clase. El maestro Cefa es famoso por ser estricto. Kaki, que estaba de pie junto a Rosen, era muy consciente de que la otra parte estaba distraída, por lo que bajó la voz para recordarle a Rosen, pero no hubo respuesta. Al ver esto, estaba a punto de golpear a Rosen con el codo, pero Cefa lo detuvo. No lo llames. Cefa extendió una mano y bloqueó el codo de Kaki como un rayo, impidiéndole tocar a Rosen. Ni siquiera necesitas que te regañen por estar distraído, y no quieres que te molesten. Los monstruos son buenos. Incluso el maestro Cefa, que es famoso por su severidad, es tan tolerante con él. Kaki suspiró por dentro. Sin embargo. No tenía idea de que el corazón de Cefa ya estaba agitado. Eso es todo. Ayer estaba en la sala de pruebas de poder Dao, así como así, y luego se dio cuenta de la quinta técnica de color de armamento del traje de sangre estática. ¿Podría ser que se va a dar cuenta de algo más? Cefa levantó la palma de la mano y les indicó a Gion y Kaki que guardaran silencio. Al ver su expresión seria, Kaki también entendió que Cefa debía haber sido malinterpretado. Este maestro, que era conocido por su estrictez, no toleraba a Rosen indiscriminadamente, pero sucedió algo que estaba más allá de su conocimiento. Tu comprensión está contra el cielo. Con el poder dominante como base, visualizas la esencia del dominio y la combinas con la explicación de Cefa para deducir con éxito el método de práctica dominante. El origen del cuerpo Ki El origen del cuerpo Ki Con el control absoluto del poder dominante del poder dominante, el color de observación, el color armado y el color dominante se plantan en el dantian superior, medio e inferior respectivamente, y se transforman en tres infantes Ki escondidos en el cuerpo. La fuerza del poder dominante de tres colores se puede aumentar a través de la lucha, y el poder dominante de tres colores también se puede fortalecer a través del autocultivo del infante Ki. Se requiere poder dominante. Si otros practican, los dantian superior, medio e inferior explotarán y morirán. Después de un tiempo. Una pieza de información apareció de repente en el cerebro de Rosen, despertándolo de su meditación. Cuanto más sepas, más podrás ver. El origen del cuerpo Ki Tu comprensión es extraordinaria. A través de la explicación de Cefa, con el poder dominante como base, puedes plantar los tres colores de dominación en los dantian superior, medio e inferior, transformándolos en infantes Ki de color armados, infantes Ki de color de conocimiento e infantes Ki de color de Señor Supremo. No hay necesidad de luchar. Los infantes Ki de tres colores también practicarán la dominación todo el tiempo y mejorarán la fuerza de la dominación de tres colores por sí mismos. Después de digerir la información que surgió en su mente, los ojos de Rosen brillaron con un destello de luz. Su extraordinaria comprensión es mucho más de lo que pensaba. Originalmente, estaba pensando en derivar un método que pueda mejorar la fuerza del Aki a través del entrenamiento y la lucha, pero nunca pensó que derivaría la versión Aki del flujo de la fuente del cuerpo Ki. No solo puede funcionar en el Aki de observación y el Aki de armamento, sino que también se puede aplicar al Aki de conquistador que solo se puede controlar y no se puede entrenar. Una vez que el Aki de tres colores se transforma en un infante Ki, no solo puede mejorar la fuerza del Aki a través de la lucha, sino que también puede mejorar la fuerza del Aki practicando por sí solo. A partir de este momento, incluso si Rosen no sigue la ruta de luz y de mejorar luchando, sino que simplemente se queda en el cuartel general de la marina todos los días, el infante Ki de tres colores puede ayudarlo a practicar el Aki de tres colores hasta el extremo. No sabe qué tan fuerte es este extremo. Solo puede adivinar. Se estima que, en el peor de los casos, el Aki de armamento es comparable a Garp. El Aki de observación es comparable a Katakuri. El Aki de conquistador es comparable a Roger y Red Eye. En cuanto a si el flujo de la fuente del cuerpo Ki tiene otras funciones, lo sabremos solo después de practicar. Después de todo. Este método de practicar la dominación fue derivado por Rosen, y él mismo no lo había practicado. Ven conmigo. Al ver que Rosen parecía haber dejado de pensar, Céfalo apartó directamente. Adelante. ¿Acabas de comprender alguna habilidad dominante? Tal vez la comprensión de Rosen era demasiado extraordinaria y tenía demasiadas convicciones previas. Cuando Cefa habló sobre comprender la dominación, Cefa usó directamente la palabra otra vez. No es una habilidad. Simplemente comprendí un método que puede mejorar la fuerza de la dominación a través de la práctica. Es como el traje de sangre estática, solo se aplica a mí. Si otros lo practican, solo practicarán hasta la muerte. Enfrentándose a Cefa. Rosen no ocultó demasiado y expuso ligeramente parte del papel de la fuente de Ki. El hecho de que Zangu viniera a enseñarle el enredo de colores dominante ayer fue suficiente para demostrar que, mientras fuera lo suficientemente bueno, no habría tal cosa como un árbol que se destacara en el bosque y fuera destruido por el viento en el cuartel general de la marina. Por supuesto, la premisa es que debe mantenerse firme del lado de la justicia. Sabía que era así. La expresión de Cefa estaba un poco entumecida. Acababa de decir que las habilidades de la Ki se practican y la fuerza de la Ki se lucha, pero después de un tiempo, Rosen rompió esta declaración. No solo las habilidades, sino incluso la fuerza de la Ki se pueden practicar. No le digas esto a una tercera persona que no sea yo. Ni siquiera Sengoku y Garp. Se puede confiar en ellos, pero no se puede confiar en la gente fuera del cuartel general de la marina. Cefa se obligó a reprimir la conmoción en su corazón y señaló con el dedo hacia arriba. Rosen entendió de inmediato. Marijoa de pie en la cima del continente Tierra Roja. Es decir, el gobierno mundial. Según Cepir, en el cuartel general de la marina, puedes presumir como quieras, pero nunca debes presumir hasta el punto de que el gobierno mundial se inquiete. Ya que has descubierto este método, continúa practicando, pero no dejes de luchar. Como dijiste, luchar solo o practicar solo no es lo suficientemente eficiente para aumentar la fuerza de dominación. El enfoque de dos frentes es lo mejor para ti. Al ver que Rosen entendió lo que quería decir, Cefa no se olvidó de recordárselo. No practiques solo después de tener la fuente de ki, y no luches. Después de todo. Además de mejorar la fuerza de dominación, la lucha también puede perfeccionar las habilidades de dominación, aumentar la experiencia, la conciencia y la actitud física. Quiero tanto luchar como practicar. Rosen asintió. No dedujo la fuente de ki porque sintió que confiar únicamente en la lucha para aumentar la fuerza de dominación era demasiado ineficiente. Dado que ha descubierto la fuente de ki, por supuesto que no dejará de luchar para aumentar la fuerza de dominación. Me alivia que pienses eso. Cefa sonrió aliviado, luego llevó a Rosen de regreso a la posición original y continuó la clase. Volvamos al tema de ahora. Solo el combate real puede hacer que la fuerza del dominio alcance un nivel superior. Entonces, la clase de hoy es muy simple, es decir, ustedes dos luchan contra Rosen. Dijo a las tres personas frente a él. Maestro Cefa. Aunque estuvo mal que Rosen se distrajera en clase hace un momento, no tienes que castigarlo así. Gion y yo nos unimos para darle una paliza. No hablemos de si es justo o no. Solo digamos que esto no es una pelea real en absoluto, sino una paliza. Kaji miró a Rosen, como si dijera. Soy un buen amigo. Maestro Cefa. Para mejorar en el combate real, también necesitamos estar igualados. Dos contra uno, ¿realmente nos ayudará a mejorar? Dijo también Gion. Ella vino a la Academia Naval para mejorar, no para reprimir a los demás. Es cierto que Rosen es mejor que ella, pero eso no significa que ella esté celosa de él. ¿Desprecias demasiado a Rosen o te admiras demasiado a ti mismo? Es la mayor justicia para mí dejar que ustedes dos peleen contra uno. Solo dos contra uno puede evitar que Rosen los derrote unilateralmente, lo que no tendrá ningún efecto práctico en el entrenamiento. Cefa se burló. ¿Cómo es posible? Maestro Cefa, admito que Rosen está de hecho un poco por delante de mi Gion en el progreso de la práctica de dominación, e incluso dominó la dominación de color de dominación intermedia, pero ese tipo de cosas solo se pueden usar para limpiar a los peces pequeños. Para los maestros de mi nivel Gion, no tiene ningún efecto sustancial. Kaji sintió que lo subestimaron y expresó una fuerte insatisfacción. ¿Maestro? Está bien, estaré de acuerdo con tu declaración por el momento. ¿Pero quién te dijo que Rosen está solo un poco por delante de ti, Kaji, en el progreso de la práctica de dominación? Cefa no pudo evitar reírse de Kaji cuando escuchó esto. Para ser honesto, él favorece a Rosen personalmente, pero definitivamente no es parcial en la educación. Dos contra uno, realmente considera a Kaji y Gion. Solo de esta manera los tres estudiantes pueden crecer en esta clase. En cuanto al Aki de armamento, todos solo pueden enredarse y endurecerse, ¿qué más es sino un poco? Eso es correcto. Este pequeño detalle se debe al Aki dominante de Rosen. Kaji tiene una razón. Yo y Sengoku le dimos a Rosen dos clases ayer. En la primera clase, dominó el endurecimiento del enredo, la liberación del flujo y la destrucción interna del Aki de armamento, y también creó la quinta técnica del Aki de armamento. Durante el descanso, despertó el Aki del conquistador por su cuenta y entró en el nivel intermedio del Aki del conquistador. En cuanto a la segunda clase, dominó el enredo del Aki del conquistador y el Aki de observación. Cefa levantó dos dedos y, al mismo tiempo, no se olvidó de apreciar los maravillosos cambios de expresión de Kaji. Una frase. Dos clases, tres colores de Aki, todas las técnicas, Rosen las aprendió todas. Dime, ¿hay alguna diferencia entre ustedes dos? Tan pronto como salieron estas palabras, tanto Kaji como Gion se quedaron atónitos. Solo dos clases. ¿Cómo aprendió Rosen tres colores de Aki y un montón de técnicas de Aki en tan poco tiempo? No. No solo los aprendió todos, sino que también creó su propia técnica de Aki de armamento. Resulta que no lo alcancé, sino que apenas pude ver su espalda. Gion pensó en su encuentro con Rosen en el pasillo del dormitorio la noche anterior, y por primera vez se sintió un poco amargada e impotente. Estaba tan orgullosa de sí misma antes, pensando que había alcanzado al hombre frente a ella. Nunca pensó. Apenas podía ver las luces traseras del auto. El anciano estaba muy feliz. No me dijo esto anoche, tal vez no quería golpearme. Pensando que se había exhibido frente a Rosen después de haber dominado el Aki de armamento ayer, Gion no pudo evitar sonrojarse por su comportamiento. Otros han dominado el Aki de tres colores en dos clases, todas las habilidades, pero las ocultan. ¿Qué hay de mí? Solo dominé el Aki en un día, pero me atreví a presumir. Cuanto más lo pensaba, más avergonzada se sentía. ¿De verdad, es eso cierto? Hermano. Kaji giró su cuello rígido y miró a Rosen con lástima. Fue solo suerte. Rosen miró las expresiones de Kaji y Gion y solo pudo decir esto. Gion. Punto punto punto. Kaji. Punto punto punto. Dos contra uno, ¿cuál es el problema? Cefa fue directo. De ningún modo. Maestro Cefa. Solicito comenzar ahora. Kaji miró a Rosen con los dientes apretados y su puño hizo un sonido crujiente de castañas asadas. Definitivamente no estaba celoso y no quería aprovechar la oportunidad para vencer a Rosen. Klan. Gion sacó la famosa espada que Klan le dio sin decirle una palabra. Kimpira. Definitivamente no estaba celosa, solo quería que todos mejoraran juntos. ¿Qué quieres decir? Cefa miró a Rosen. No tengo objeciones. Mientras Cefa revelaba que había dominado todas las técnicas del Aki de tres colores, Rosen ya había vertido su conciencia en el Aki de tres colores en su cuerpo. Con el fino control del Aki por el ultra instinto, envió el Aki de observación al Dantian superior, el Aki de armamento al Dantian medio y el Aki de ovelord al Dantian inferior. Aunque el bebé Ki aún no se ha formado, las semillas del Aki se han plantado en el Dantian, y lo que se necesita es luchar y entrenar como irrigación. Ante la propuesta de Cefa, Rosen no solo no se resistió, sino que estaba un poco ansioso por intentarlo. También quería probar lo que había aprendido ayer y el efecto del flujo de la fuente del cuerpo Ki que acababa de practicar a través del combate real. Comienza. Cefa destelló y se retiró al borde de la plaza. Casi en el momento en que su voz cayó, Gion y Kake atacaron al mismo tiempo. Gion, usa el cuchillo, atácame en el medio. Kaji, da la vuelta y golpea fuerte. En el momento antes de que los dos hombres atacaran, Rosen concentró su mente, sus ojos brillaron rojos, su Aki de observación se extendió y las voces surgieron en su mente una tras otra. Era como si una persona invisible le estuviera contando el próximo movimiento de Kaji y Gion. Aunque es muy inferior a la previsión del Aki de observación de nivel superior, es como ver una película, con sonido e imágenes, como si estuvieras en la escena, pero sentir el próximo movimiento del oponente de antemano es sin duda una gran ventaja cuando el oponente no tiene Aki de observación y la brecha de fuerza no es grande. Especialmente cuando está arseriado. Después de todo, una sola pelea y una pelea de pandillas son dos cosas completamente diferentes. Dejemos que el señor Kai, o el máximo Barba Blanca, luchen contra los tres generales naturales. Si es una batalla de todos contra todos 1v1, no es un problema vencer a dos generales seguidos. Pero si es 1v2, estando rodeado por dos o más generales al mismo tiempo, la situación es completamente diferente. Hay una brecha entre los generales y el emperador, pero la brecha no es tan grande como la que hay entre los almirantes y vicealmirantes. Los dos generales unieron fuerzas no sólo para compensar la brecha entre los generales y los emperadores, sino también para obtener la ventaja al enfrentarse a los cuatro emperadores. Rosen se encuentra ahora en la misma situación. Kake y Gion, si se los saca solos, no son suficientes para que él pelee con una mano. Pero una vez que unen sus fuerzas, la situación es completamente diferente. Primero interrumpe su ritmo y no dejes que formen una línea. En un instante, Rosen tomó una decisión. Sus ojos brillaron de repente y una luz escarlata escalofriante floreció en sus pupilas. En este momento. Ya no es un estudiante de la escuela militar que sólo ha asistido a dos clases, sino un rey. El nuevo rey que reina sobre el mundo y mira hacia el mar. ¡Bum! El aura dominante rodante, como una ola invisible, se extiende en todas direcciones, pero no afecta a nadie en la escuela naval. Incluso Zepir, que era muy cercano a Rosen, no sintió la presión de Lovelordaki en absoluto. Sólo Gion y Kake. Cuando los ojos de Rosen brillaron con luz escarlata, los dos sintieron una fuerte presión, como un mar embravecido, golpeando sus espíritus uno tras otro. Aunque no podían causar un daño sustancial y no quedarían inconscientes, sus movimientos se vieron inevitablemente afectados. Ya fuera la espada que Gion estaba a punto de cortar, o el puñetazo que Kake le puso en la cintura, y podía atacar en cualquier momento, todos mostraron un momento de lentitud. ¡Bang! Justo en ese momento. Rosen se lanzó hacia adelante como un tigre descendiendo de la montaña. La energía dominante armada en su cuerpo surgió como un río, fluyendo hacia su brazo derecho. Envolvió y endureció su puño, y luego cargó hacia adelante con un puñetazo de cañón. ¡Clan! Cuando los puños y los cuchillos chocaron, no hubo sonido de la hoja afilada entrando en la carne. En cambio, hubo chispas y el áspero sonido de la colisión del oro y el hierro. Gion sólo sintió una fuerza majestuosa proveniente de la palma que sostenía el cuchillo, como si la persona que lo golpeaba no fuera una persona más pequeña que él, sino un gigante de más de veinte metros de altura. ¡Bang! La fuerza tiránica y dominante, junto con el poder de sus puños, explotó, lo que la hizo sostener con fuerza la famosa espada Jimpira, y el brazo derecho que colgaba frente a su cuerpo se sacudió y se abrió hacia la derecha junto con la espada en su mano. En este momento. La puerta central de Gion está abierta de par en par, sin defensa alguna. Al ver esto, Rosen se lanzó hacia adelante y su puño izquierdo, que había estado preparado para el ataque, fue enviado como una bala de cañón, golpeando la parte inferior del abdomen directamente debajo de su enorme conciencia. Aunque la gran conciencia es más llamativa, más fácil de golpear e incluso puede causar daños más graves, es sólo una competencia, no hay necesidad de usar un golpe fatal. Ni siquiera lo pienses. Gion notó la intención de Rosen, y aunque se sintió un poco agradecido en su corazón, los movimientos de su cuerpo no se vieron afectados en absoluto. Vi sus largas piernas con tacones altos pisando con fuerza el suelo, provocando una grieta de telaraña hundida en el cuadrado que fue reparado ayer. Entonces su cuerpo usó la fuerza para caer hacia atrás, como si estuviera atado a una cuerda de cuatro, arrastrándolo hacia adelante. Volando hacia atrás. Hermano Rosen. No lo olvides. Esto es dos contra uno. En este momento. Hi-A-H también se había agachado hacia el lado izquierdo de Rosen, y su puño, envuelto y endurecido por la energía dominante armada, era como un caparazón fuera de los brazos, llevando un viento agudo y dirigiéndose directamente a su cuello. Antes de que llegara el puñetazo, Rosen ya podía sentir el fuerte viento que venía del puño de Hi-A-H. Sabía muy bien que si no hubiera sorprendido a Kaji con su mirada de señor supremo desde el principio, este puñetazo le habría dado en el cuello cuando estaba luchando contra la espada de Gion, y no lo habría sentido hasta ahora. El viento del puño le golpeó la cara. No hay suficiente distancia. Incorrecto. El maestro Cepha dijo que domina los tres colores de Laki y todas las técnicas. Al ver que el puño de Rosen todavía estaba a un metro de él, Gion pensó eso al principio, y luego reaccionó de repente. Si las posiciones de las dos partes se invirtieran, la distancia entre el puñetazo y el puñetazo sería de hecho insuficiente, pero cuando se trata de Rosen, esta distancia todavía está dentro del alcance del golpe dominante del oponente. Bastante seguro. El brazo izquierdo de Rosen se extendió por completo y, después de estirarse por completo, todavía no podía tocar el abdomen de Gion. Todavía había una distancia de más de dos metros, pero el aire en la parte delantera del puño se onduló en círculos, como si hubiera sido arrojado a una piedra. La superficie del lago es normal. Entonces, ¡boom! Centrado en su puño, una onda de choque dominante fue como una presa que se rompe, una inundación repentina que estalla, saliendo disparada de su puño, abarcando instantáneamente la distancia hasta Gion, como un arco iris blanco que penetra el sol, golpeando su abdomen. Cuanto más te mueves, más te mueves. El maestro Cepha habla en serio. No sólo tiene la capacidad de liberar el aquí de armamento, sino que también domina la técnica avanzada del aquí de armamento de destrucción interna. La bonita cara de Gion cambió ligeramente. Aunque usó el aquí de armamento para endurecer su abdomen la primera vez, fue inútil. En otras palabras, podía defenderse de los ataques desde fuera del cuerpo, pero no de los ataques desde dentro del cuerpo. En el momento en que la onda de choque del aquí de Rosen tocó su abdomen, sintió una fuerza penetrar su abdomen endurecido por el aquí de armamento, y luego entró en su cuerpo para atacar y destruir. H.M.P.H. Después de ser golpeado por un puñetazo que combinaba las dos técnicas del aquí de armamento de liberación externa fluida y destrucción interna, Gion no pudo evitar gemir, sus pies dejaron el suelo de inmediato y su cuerpo voló hacia atrás a decenas de metros de distancia como una flecha de un arco. Maldita sea. Es todo el aquí del conquistador ahora. Si Rosen no hubiera interferido con él con aquí conquistador por un momento, no habría tenido la oportunidad de liberar aquí para atacar a Gion. Gage no pudo evitar maldecir en su corazón cuando vio esta escena, pero no tuvo más remedio que apretar los dientes y estrellar su puño envuelto en aquí de armamento en el cuello de Rosen. Este golpe era real, incluso si Rosen aprendiera los tres colores de aquí, todas las técnicas definitivamente no serían fáciles. Después de todo, como dijo Zepir, las habilidades de aquí no son iguales a la fuerza de aquí. Todos dominaron el aquí de armamento el primer día, y podría haber una gran brecha en las habilidades, pero en términos de fuerza, sintió que no había absolutamente ninguna diferencia entre él y Rosen. No creía que Rosen solo hubiera asistido a dos clases, y el tiempo de las dos clases se hubiera dedicado a aprender las habilidades de dominación. Todavía tenía tiempo para mejorar la fuerza de dominación. ¿Qué vas a hacer? En este momento. De pie en el borde de la plaza, Zepha también miró a Rosen con ojos ardientes. Es demasiado tarde para defenderse y solo puede recibir la paliza pasivamente, o usar la habilidad de la fruta del diablo que nunca se ha usado. Rosen respondió directamente a la especulación de Zepha con acción. Enfrentando el puño derecho de Kaji como una artillería pesada, Rosen no esquivó, ni usó la fruta del arma, sino que se quedó en su lugar, solo torció el cuello, y luego, bajo los ojos atónitos de Kaji, con su frágil cuello en el cuerpo humano, tomó el puño de hierro endurecido por su dominación. ¡Bang! Acompañado por el fuerte sonido del cañón, un círculo de violentas ondas de aire estalló de la colisión entre el cuello de Rosen y el puño de Kaji, olas de arena y rocas que se arremolinan. ¡Clack! El suelo bajo los pies de los dos hombres no pudo soportar el peso y se quebró en grietas impactantes. Sin embargo. Después de soportar el fuerte puñetazo de Kaji, Rosen ni siquiera sacudió su cuerpo, como una aguja mágica que estabiliza el mar. Firmemente enraizada en el mismo lugar. ¡Imposible! Las pupilas de Kaji se encogieron cuando vio esta escena, pero inmediatamente vio que el lugar donde golpeó su puño, es decir, el cuello de Rosen, emergió con líneas moradas. No es el endurecimiento del color armado, ni es el flujo de liberación externa y destrucción interna. ¿Qué es esto? Por cierto, esto debería ser lo que dijo el maestro Cefa, la quinta técnica del color armado creada por Rosen, pero no está bien, la técnica es la técnica, la fuerza es la fuerza. Especialmente cuando golpeó a Gion hace un momento, también usó la mayor parte de su dominación. ¿Cómo pudo movilizar tanta dominación a toda prisa y desarrollar un poder tan defensivo? Muy rápidamente. Kaji reaccionó. Piel, músculos y huesos, usa las dos técnicas de enredo y endurecimiento para mejorar la defensa. Inyecta aquí de armamento en los vasos sanguíneos y usa el traje de sangre estática para desarrollar una defensa sustancial. El interior y el exterior son lo mismo, y el aquí es difícil de lastimar. Al ver esta escena, Cefa también se sorprendió por el traje de sangre estática que Rosen había comprendido. Sabía muy bien que, ya fuera endurecimiento por enredo o traje de sangre estática, si uno se retorcía solo, definitivamente no sería capaz de defenderse del puñetazo de Kaji. Tal como Kaji pensó, Rosen tuvo que usar parte de su Aki para atacar a Gion al mismo tiempo. Pero el problema era que las habilidades de Aki de Rosen estaban demasiado adelantadas. La piel, los músculos y los huesos se pueden enredar y endurecer con Aki de armamento. Los vasos sanguíneos se pueden inyectar con Aki de armamento para desarrollar la defensa. El interior y el exterior son lo mismo. Lleva la defensa interna y externa del cuerpo al extremo. Si el Aki de Kaji fuera varias veces más fuerte que el de Rosen, podría usar su Aki absoluto para lastimar a Rosen e incluso romper su defensa, pero el problema es que no tiene un Aki de fuerza. Por otro lado, el Aki de Rosen es tan fuerte como el de Kaji, y sus habilidades de Aki están muy por delante de las de Kaji. Especialmente es la combinación de las tres habilidades de Aki de armamento, enredo, endurecimiento y traje de sangre de éstasis, que evolucionan la defensa juntas y producen el efecto de 1 más 1 más 1 mayor que 3. Piel, músculo, hueso, vaso sanguíneo. Tres habilidades. Cuatro líneas de defensa. ¿Qué puede usar Kaji para romper la defensa? Olvídate de romper la defensa. Ni siquiera puede hacerle daño a Rosen. A menos que la fuerza del Aki de armamento de Kaji sea más del doble que la de Rosen, y domine las dos habilidades del Aki de armamento de liberación externa fluida y destrucción interna, no puede romper la defensa en absoluto. Cefa observó desde un costado y llegó a la conclusión. Esta es la ventaja traída por una habilidad más del Aki de armamento. Esta es también la razón por la que los almirantes son generalmente inferiores a los cuatro emperadores. Los cuatro emperadores no sólo tienen una habilidad más llamada enredo del Aki de conquistador que los almirantes, sino que también tienen un Aki de conquistador más que los almirantes. Por supuesto. El traje de sangre estática, combinado con las dos técnicas de enredo y endurecimiento, desarrollan la defensa juntas. El Aki de armamento de la misma fuerza no puede romper mi defensa en absoluto. Rosen fue golpeado por el puñetazo de Kaji en su cuello, que es tan vulnerable. No sólo se quedó quieto, sino que no sintió ningún dolor en el lugar donde fue golpeado. Enredo, endurecimiento, liberación externa, destrucción interna y traje de sangre estática. He probado las cinco técnicas de Aki de armamento y Aki de observación. Lo único que falta es Aki de dominación. La mente de Rosen giró, y el Aki de dominación en su cuerpo surgió como un dragón oculto que emergió del abismo, convirtiéndose en un rayo negro y rojo que enredó su pie derecho, y luego pisó su pie izquierdo y su pie derecho se levantó del suelo. Swish. El pie derecho envuelto con Aki de dominación, como un dragón negro con colmillos y garras, rodeado por la majestuosa presión que distorsionaba la atmósfera, fue directo a Kaji. Esto definitivamente no es Aki de armamento. Cuando Kaji vio el pie derecho de Rosen envuelto en Aki de dominación, se le puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Sin esperar a que Rosen moviera las piernas, pateó el suelo con ambos pies uno tras otro como un gato al que le pisaron la cola, y se retiró como un mono, tratando de distanciarse. En efecto. La distancia finalmente se alejó. El pie derecho de Rosen envuelto en Aki dominante, incluso si fue pateado por completo, la diferencia de altura entre 2 metros y 3 metros, además de que la velocidad de retirada de Kaji no era lenta en absoluto, hizo que su patada siempre estuviera a medio metro de Kaji. Esquivado. Kaji vio esto, y justo cuando este pensamiento vino a su mente, vio que el pie derecho de Rosen envuelto en un rayo negro y rojo estalló repentinamente con un poder aterrador, y la presión sofocantemente fuerte cruzó directamente la brecha entre las dos personas y llegó a su pecho. ¡Bang! Los rasgos faciales de Kaji se torcieron, miró hacia abajo con incredulidad y descubrió que su pecho, la ropa y la piel estaban visiblemente retorcidas. No solo eso. Un rayo negro que bailaba como un dragón volador se extendió desde el pie derecho de Rosen hasta su cuerpo antes de estallar con un impacto devastador. El cielo estaba lleno de humo y polvo. ¡Guau! Gritó Kaji, en el aire, soltó un chorro de sangre escarlata antes de aterrizar. Luego, su cuerpo voló hacia atrás como una bala de cañón, llevando un círculo de ondas de aire en espiral, y finalmente cayó al suelo de la plaza. ¡Bang! ¡Clack! Acompañado por el sonido de objetos pesados cayendo al suelo, con el aterrizaje de Kaji como centro, las grietas se extendieron alrededor como pitones. La plaza era como un lecho de río seco, agrietándose en grietas de telaraña, y ráfagas de humo y polvo se elevaron del suelo a lo largo de las grietas, convirtiéndose en pilares de polvo y precipitándose directamente hacia el cielo. ¿Es este el enredo de colores dominante? Kaji estaba acostado en un pozo profundo y sintió que sus párpados estaban extremadamente pesados y era difícil abrir los ojos. El cerebro era como ser golpeado por una montaña, con un dolor de cabeza punzante y una cabeza dando vueltas. Esta sensación era muy similar a la de estar en shock por el Conqueroraki de Rosen antes, pero el poder era muy diferente. Si el poder de simplemente liberar el Conqueroraki era sólo 10, entonces usar el Conqueroraki en Tanglement sería más de 100. Liberar completamente el poder del Conqueroraki. Ya no era la calificación de un rey, ni era una habilidad para eliminar soldados pequeños. Era un símbolo de convertirse en rey. ¿No puedes levantarte? Del otro lado. Gion, que se levantó del suelo con un cuchillo como muleta, vio a Kaji tirado muerto en el suelo después de ser golpeado por el Conqueroraki en Tanglement de Rosen, como si su barra de salud se vaciara en un instante y fuera difícil levantarse. No pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Aunque sólo conocía a Kaji desde hacía un día, tenía la misma altura que un general, y ambos aprendieron el endurecimiento del armamenta quien Tanglement en sólo un día, por lo que tenía una comprensión muy clara de la fuerza de Kaji. Eso no es más débil que yo. ¿Pero qué pasa ahora? Ella simplemente fue pateada y murió. En otras palabras. Si ella estuviera en la posición de Kaji y fuera enredada por el color dominante de Rosen, su destino definitivamente no sería mucho mejor que el de Kaji. ¿Es esta la fuerza de Rosen? Maestro Cefa. Estás equivocado. Incluso si son dos a uno, sigue siendo la mayor injusticia para nosotros. Gion miró a Rosen de pie orgullosamente en el centro de la plaza. Por primera vez, sintió lo que era la opresión absoluta. Incluso si unía fuerzas con Kaji, Rosen todavía la aplastaba y la derrotaba con una fuerza aplastante. Déjame ver. ¿Cuánto mejora la dominación la lucha? No, debería decirse cuánto funciona la fuente de Ki. Después de golpear a Gion y patear a Kaji, Rosen retrajo sus piernas y se puso de pie. No continuó atacando a los dos, sino que vertió su conciencia en la dominación en su cuerpo. Con esta mirada, descubrió que el aura dominante de tres colores que originalmente era como tres bolas de luz, atrincheradas respectivamente en su dantian superior, medio e inferior, había experimentado cambios visibles. Después del combate real, ya fuera el color de la observación, el color de las armas o el color del Señor Supremo, la superficie de las tres masas de aire se había convertido en tres colores diferentes de infantes Ki, atrincherados respectivamente en el dantian superior, medio e inferior. Al verter su conciencia en los infantes Ki, Rosen pudo sentir claramente que los tres infantes Ki estaban haciendo movimientos similares a la respiración. Después de cada respiración, descubrió que su aura dominante de tres colores mejoraría ligeramente. No sólo eso, después de que el aura dominante de tres colores se convirtió en el Ki infantil de tres colores, además del autocultivo, que puede mejorar gradualmente la fuerza del aura dominante, el efecto de mejorar la fuerza del aura dominante a través del combate también se ha mejorado enormemente. Al igual que ahora. Tu comprensión está contra el cielo. A través de la primera batalla, combinada con el cultivo de la fuente de Ki, se ha mejorado la fuerza del aura dominante de tres colores. La fuerza del aura dominante del color armado ha aumentado en un 30%. La intensidad del Aki de observación aumentó en un 20%. La intensidad del Aki del conquistador aumentó en un 20%. Una serie de información apareció en la mente de Rosen. Estaba pensativo. ¿Es porque el Aki de armamento se usa más veces en la batalla? Entonces, entre los tres colores de Aki, el Aki de armamento tiene el mayor aumento de fuerza. Después de experimentar el efecto del flujo de origen del cuerpo Ki, Rosen estaba extremadamente satisfecho con el método de cultivo de Aki que creó. Fue sólo una batalla. Los tres colores de Aki han mejorado visiblemente a simple vista. ¿Qué pasa si sucede unas cuantas veces más? Además, también descubrió que no son sólo las batallas las que pueden hacer que los tres colores de Aki tengan un efecto de mejora inmediato, sino que el autocultivo de Ki Infants realmente puede hacerlo. La premisa es que se necesita algo. Eso es nutrición. Enormes cantidades de nutrición. Al pensar en esto, Rosen de repente tuvo un impulso. No hay clase, ve primero a la cafetería. Vamos. Detengámonos aquí. Vamos a la cafetería a comer algo primero. Le pedí a alguien que te preparara carne hecha con reyes del mar. Al ver que Gion estaba listo para pelear nuevamente con su espada, Ceza habló para terminar el combate. Kaji ya estaba muerto y Gion no estaba en buenas condiciones. Continuar con el combate no tendría ningún efecto y sólo dañaría el cuerpo. Sería mejor descansar, reponer la nutrición y luego continuar practicando habilidades dominantes por la tarde. Por supuesto. Este es el arreglo para Gion y Kaji, pero Rosen es diferente. Como dijo Ceza al principio, esta clase es la última clase que Gion y Kaji pueden tomar con Rosen. Carne hecha de reyes del mar. Rosen se conmovió cuando escuchó esto. Reyes del mar. Se puede decir que es una característica importante del mundo pirata, y también es la raza más fuerte en este mar en el verdadero sentido. Incluso los reyes del mar más comunes tienen más de 100 metros de largo. Algunos reyes del mar súper grandes sólo se pueden medir en kilómetros, y los gigantes son sólo juguetes de bolsillo frente a ellos. La carne del rey marino que mencionó Ceza no puede ser rey marino súper grande, pero incluso los reyes marinos ordinarios son definitivamente nutritivos más allá de la imaginación. Más adecuados para el cultivo del flujo de la fuente del cuerpo Ki. ¿Sigues vivo? Maestro. Ceza caminó frente a Kaji, lo miró y no se olvidó de burlarse de él. Maestro Ceza. Estás equivocado. Incluso si Gion y yo luchamos solos contra el hermano Rosen, es la mayor injusticia para nosotros. Kaji se apoyó en sus manos, se puso de pie, sacudió la cabeza mareada y luego tenía una expresión triste en su rostro. Hablando de eso, es todo culpa mía por juzgar mal. No lo esperaba. Tu fuerza como maestro es mucho menor de lo que dijiste. Zef todavía estaba pensando en la afirmación de Kaji de ser un maestro antes. Al escuchar esto, Kaji solo pudo sonreír amargamente. Nunca volveré a fingir. Especialmente cuando Rosen está cerca. Vamos. Vamos a comer. Aunque Ceza se burlaba de Kaji, todavía revisaba su cuerpo con seriedad. Después de confirmar que Kaji no tenía problemas importantes, llevó a Rosen y a los otros dos a la cafetería. En la cafetería de la Marina. Ya fueran los maestros que estaban comiendo o el personal que estaba distribuyendo la comida, todos miraban la pila de platos en la mesa no muy lejos. Para ser precisos, era el chico de cabello negro frente a las dos montañas de platos. Diez minutos. Se comió 100 kilogramos de carne. Sigue comiendo. Su estómago está conectado al mar. Aunque el señor Sakaski, el señor Borsalino y el señor Kuzan también tenían un gran apetito cuando estaban en la academia militar, no eran tan exagerados como él. Las personas presentes se sorprendieron cada vez más cuando vieron a Rosen comer 100 kilogramos de carne de rey marino en 10 minutos, y todavía estaba comiendo, no, hay que decir que estaba limpiando. Come despacio. Hay mucha carne. Al ver que la velocidad de limpieza de Rosen no disminuyó en absoluto, Cefa solo pudo agregar una oración. Después de escuchar que había mucha carne, la velocidad de limpieza de Rosen disminuyó y también tuvo tiempo de prestar atención a Gion y Kake a su lado. ¿Por qué no comes? Al ver que ambos sostenían cubiertos, pero no había nada frente a ellos, no pudo evitar preguntar con curiosidad. Yo también quiero comer. Pero cada vez que se sirve el plato, no sé por qué el plato de carne ya ha entrado en tu estómago. A Kaji se le salieron las venas de la frente. Después de que Rosen le diera una patada con su color dominante, todavía quería ir a la cafetería para reponer su comida. Como resultado, se sentó allí durante 10 minutos completos. Aparte de poder ver la carne con sus ojos, no podía comerla con la boca en absoluto. Llama a algunos chefs más. Al ver esto, Cefa solo pudo usar su autoridad como instructor en jefe y director para llamar a algunos chefs. Con la incorporación de nuevas fuerzas, la velocidad de servir comida en la cafetería mejoró de inmediato. Después de que Rosen comiera alrededor de 150 kilogramos de comida, Gion y Kaji finalmente dieron su primer bocado de carne. Come hasta que esté 70% lleno. La carne es tan deliciosa que no es fácil de comer. Kaji casi se atragantó cuando escuchó que Rosen mostró más de 150 kilogramos de carne de rey marino y dijo que solo estaba 70% lleno. Aunque su apetito no es pequeño, comienza con 30 kilogramos de carne en cada comida, pero el máximo es de unos 50 kilogramos, a diferencia de Rosen. No hay necesidad de sorprenderse. ¿En qué crees que se basa la mejora de la condición física y el dominio? Tanto la lucha como el ejercicio requieren enormes cantidades de nutrición como apoyo, de lo contrario, solo te entrenarás hasta la muerte. Cefa no se sorprende por esto. A medida que la intensidad del entrenamiento y la lucha continúe aumentando, su apetito también seguirá aumentando. En ese momento, puede ser un poco exagerado comer un rey marino en una comida, pero un tigre entero probablemente sea suficiente para que te lo comas. Como ex almirante de la marina, a pesar de que es viejo y rara vez va al frente, el dominio y la aptitud física de Cefa están ahí después de todo, y su propio apetito no es pequeño en absoluto. Maestro Cefa. Según lo que dijiste, cuando nos graduemos y salgamos en misiones, ¿no tendremos que poner cientos de toneladas de carne en el buque de guerra? Caji no pudo evitar decir. Es mejor hacer esto. Por supuesto, si no hay ninguno, no importa. El océano bajo nuestros pies no tiene escasez de alimentos, y cuanto más poderosos sean los reyes del mar, mayor será el valor nutricional de su carne. Cefa levantó el pie y pisó el suelo. Déjame decirlo de esta manera, si comes carne de res común, tienes que comer al menos 100 kilogramos en una comida. Para Rosen, necesitas de 300 a 500 kilogramos de carne, pero si cambias a reyes del mar, no necesitas tanto. Toma como ejemplo la comida que comiste hoy. Es sólo la carne de rey marino más común y más pequeña, pero aún así sólo necesitas comer alrededor de un tercio de la cantidad de carne de res, que son de 20 a 30 kilogramos, y para Rosen, es menos de 200 kilogramos. Si es un rey marino mediano o grande, el valor nutricional será mayor y el peso será menor. Las palabras de Cefa hicieron que Gion y Kake se sintieran aliviados. De todos modos, ninguno de los dos es un usuario avanzado. Si necesitan comida, pueden ir a la superficie del mar y obtener todo. ¿Rey marino? Rosen se sintió aliviado después de escuchar esto. Aunque era una persona con habilidades especiales y no podía ir directamente al mar, había formas de cazar reyes marinos. Pensando en esto, se centró en el dominio tricolor de su cuerpo. Aunque había perdido casi 200 kilogramos de carne en 10 minutos, Rosen descubrió que su estómago sólo se abultaba un poco, como una persona común que había comido bien, y no se abultaba como un globo. Incluso. Podía sentir claramente que su estómago abultado se encogía lentamente a una velocidad lenta. Al mismo tiempo. Tres corrientes de calor sutiles fluyeron a tres lugares del cuerpo al mismo tiempo. Tu comprensión está contra el cielo. Al comer mucho y combinar el cultivo de la fuente de Ki, se mejora la fuerza del dominio de tres colores. La fuerza del dominio del color armado aumenta en un 10%. La fuerza del dominio del color de observación aumenta en un 10%. La fuerza del dominio del color dominante aumenta en un 5%. Y, después de que Rosen sintió la mejora del espíritu dominante de tres colores, una sonrisa apareció en su rostro. Comiendo. Comiendo mucho. Y era comida muy nutritiva. Esta es la forma en que el infante Ki puede practicar por sí solo y también puede mejorar la fuerza del espíritu dominante de inmediato. Aunque todavía no es tan grande como la mejora que aporta la lucha, también es muy considerable. Después de todo, no puede luchar todos los días, pero debe comer todos los días y al menos tres comidas al día. La mejora de comer tres comidas, más la práctica ininterrumpida de 24 horas del espíritu dominante del infante Ki de tres colores. Puedes decir eso. Incluso si Rosen no pelea ni hace ningún tipo de entrenamiento, sino que solo come y duerme todos los días, el espíritu dominante de tres colores seguirá aumentando. En comparación con otros monstruos que solo pueden confiar en la lucha para mejorar su espíritu dominante, este aumento sigue siendo más que suficiente. Los tres infantes Ki parecen haber crecido un poco. Espera. ¿Por qué siento que la velocidad del cultivo de Aki de los infantes Ki ha aumentado? A través del Aki Ultra Intención, Rosen vertió su conciencia en el Aki de armamento en su cuerpo y pudo ver claramente los cambios en los infantes Ki. En la batalla anterior con Kaji y Gion, más la comida de carne del rey marino de hace un momento, descubrió que los infantes Ki en los tres Dantian habían crecido un círculo más grande que cuando comenzaron. Lo más importante es que después de que los infantes Ki crecieron, la velocidad de su propio cultivo de Aki fue en realidad más rápida. Si la velocidad de cultivo anterior del infante Ki era más uno dominación por segundo, entonces ahora es más uno, cinco dominación por segundo. Parece que ni siquiera se duplica, pero no olvides que el infante Ki no necesita dormir y puede cultivar sin parar durante 24 horas. Eso es equivalente al dominio de tres colores de Rosen, del dominio anterior más uno por segundo al dominio actual más uno, cinco por segundo. No se necesitan años, solo un día, la mejora ya es muy grande. Cuanto más fuerte sea el dominio, más rápido se cultiva el Ki infante. Parece que tengo que comer bien en el futuro, y cada comida debe ser carne hecha por reyes del mar. En este caso, otros necesitan arriesgar sus vidas para mejorar su dominio. Pero para mí, mientras coma bien, la fuerza de mi dominio puede aumentar. Rosen sintió los cambios en el Ki infante de tres colores y estaba muy satisfecho. Esta es la forma correcta de abrir el dominio de tres colores. Cuéntamelo. ¿Qué has ganado con la pelea de ahora? Oh, ¿cuál crees que es tu mayor defecto? Al ver que Rosen y los otros dos habían comido y bebido lo suficiente, Cepha los llevó a su oficina. No solo les permitió descansar bien, sino que también les ayudó a resumir la batalla para allanar el camino para el siguiente curso. Gion, tú vas primero. Ceph miró a Gion. La técnica del Aki de armamento. Si puedo liberarla de manera fluida, cuando Rosen me ataque, puedo liberar mi Aki primero, y antes de que su Aki de armamento toque mi cuerpo, puedo contrarrestar la mayor parte del ataque a distancia, de modo que no seré derribado de un solo golpe. Por supuesto, lo más importante es el Aki de observación. Gion reflexionó por un momento y luego expresó su opinión. Rosen puede enfrentarme a mí y a Kaki al mismo tiempo, y aún puede tener la ventaja, gracias al Aki de observación. Puede anticipar los movimientos del enemigo y prepararse de antemano. Por ejemplo, usó Conqueror Aki para interrumpir el ritmo de ataque de Kaki y yo al principio, luego aprovechó la fugaz diferencia de tiempo para repelerme primero, y luego usó las tres técnicas de armamento aki que había preparado temprano, a saber, Stasis Blood Suite y Entanglement Ardening, para defenderse del ataque de Kaki, y finalmente usó la técnica de patadas de Conqueror Aki Entanglement para matar a Kaki y terminar la batalla de un solo golpe. La razón por la que Kaki y yo fuimos derrotados por Rosen con un puñetazo y una patada, y perdimos tan mal, fue al menos en un 50% porque no conocíamos Observación Aki. Tan pronto como terminó de hablar, Kaki asintió con la cabeza. Maestra Cefa. No hablemos de la técnica armamenta Aki. Si Gion y yo supiéramos Observación Aki, definitivamente no perderíamos tan mal. Peleando un poco más, o incluso dejando que Rosen reciba algunos golpes más, no es un problema en absoluto. Kaki se pellizcó la barbilla y dijo de mala gana. Justo ahora, mientras estaba comiendo, estaba repasando la pelea con Rosen. La diferencia de fuerza es inevitable, pero después de todo, son dos contra uno, y todos acaban de entrar en contacto con Aki, por lo que no deberían ser derrotados por un puñetazo o una patada. Correcto. El Aki de Observación es tu mayor deficiencia en esta etapa. Entonces, ve y practica el Aki de Observación por la tarde. Ya he arreglado un lugar para que practiques el Aki de Observación, y alguien te llevará allí cuando llegue el momento. Las palabras de Cefa hicieron brillar los ojos de Gion y Kake. Al ver esto, Rosen asintió en secreto. Un maestro famoso es un maestro famoso. Parece que se les pide a Gion y Kake que resuman, pero de hecho, ya han visto las deficiencias de los dos y han organizado los próximos cursos con anticipación. Es tu turno. Rosen. Después de organizar las clases de la tarde de Gion y Kake, Cepir puso su mirada en Rosen. El anciano estaba muy enojado. Yo. Maestro Cefa, perdóneme por ser franco. No parece que encuentre ningún defecto en mí, pero creo que soy súper fuerte. Rosen lo pensó seriamente y luego dijo un poco avergonzado. Ha dominado todas las habilidades del dominante de tres colores. Para mejorar la fuerza del dominante, también tiene la fuente de Ki. A continuación, solo necesita seguir los pasos, ejercitar su cuerpo todos los días, comer bien y cultivar el Ki infantil de tres colores. Entonces, el acero de color armado Garp, el acero de color de observación Katakuri y el cabello rojo de acero de color dominante no serán un problema en absoluto. En el campo del dominante, no tiene defectos. Especialmente en comparación con los estudiantes de la clase de Cefa, es realmente súper fuerte. Gion. Punto punto punto. Kaji. Punto punto punto. Los dos querían refutar, pero el hecho parecía ser cierto. Después de la pelea anterior, descubrieron que Rosen realmente no tenía defectos y no había lugar para que él fuera deficiente. Al menos en el área de la dominación tricolor, esto es cierto. Tomás a un maestro como Kaji como un enemigo imaginario, así que, por supuesto, crees que no tienes defectos. No lo compares, úsame como referencia. ¿Todavía crees que eres súper fuerte ahora? Cef no se sorprendió por la respuesta de Rosen. Mirando a toda la academia naval, Rosen definitivamente está muy por delante. El tipo de brecha. Incluso. Incluso en el cuartel general de la armada donde hay tanta gente fuerte, ya ha tenido un lugar. Una vez que la fuerza de la dominación tricolor se compara con las habilidades de la dominación, no es un lugar, sino estar en la cima del cuartel general de la armada, capaz de luchar con el almirante. Esto sin contar la fruta de armas de Rosen. Si me estuvieras enfrentando hoy en lugar de Gion. ¿Funcionará tu golpe cubierto con Aki de armamento? ¿Me lastimará gravemente? ¿Cómo para mejorar su capacidad de persuasión? Mientras Cef hablaba, no se olvidó de mostrar su muñeca negra endurecida con Aki de armamento. Cinco dedos negros de repente se apretaron en un puño, estallando una serie de sonidos metálicos y metálicos entumecedores. Gion abrió la boca. Se sintió ofendida, pero al ver que Cef incluso mostró su muñeca negra, solo pudo optar por permanecer en silencio. ¿El oponente es Cef a maestro? Eso realmente no funcionará. Rosen escuchó esto y mostró una expresión seria en su rostro. Entonces, ¿qué deberías hacer? Aunque no conozco el traje de sangre estática, conozco las técnicas de Aki de armamento, ya sea endurecimiento por enredo, liberación externa fluida o destrucción interna. En este caso, ¿cómo deberías lidiar con eso? Preguntó Cef a palabra por palabra. Aumentar el poder de ataque. La mente de Rosen se iluminó de repente. Entonces te lo preguntaré de nuevo. Antes de que la fuerza de tu Aki mejore drásticamente, ¿cómo puedes mejorar tu poder de ataque? Sin mencionar que uso toda mi fuerza, incluso si solo uso Aki de armamento de igual fuerza para defender, ¿cómo puedes atravesar la defensa? Los ojos de Cef a brillaron con un rastro de alivio. ¿Cómo mejorar el poder de ataque? Rosen parecía pensativo y su conciencia se vertió naturalmente en Aki de armamento. Mientras pensaba en cómo mejorar el poder de ataque, observó Aki de armamento. Gradualmente. Su mente estaba completamente inmersa en Aki de armamento y ya no prestaba atención a nada exterior. Tú. Cef a se quedó atónito cuando vio la mirada de Rosen. No tenía otras intenciones, solo quería que Rosen dejara de lado temporalmente el Aki y comenzara a practicar habilidades físicas. Después de todo. Para sacar a relucir el poder máximo del Aki de tres colores en el combate real, además de las habilidades del Aki, también se requieren habilidades físicas, esgrima o habilidades de frutas que coincidan. Como hombre que domina a los generales con habilidades físicas y Aki, Cepir ciertamente espera que Rosen se concentre en Aki y habilidades físicas, en lugar de concentrarse en habilidades de frutas como Borsalino. Pero, ¿cuál es el resultado? Rosen quiere comprender nuevas habilidades tan pronto como no está de acuerdo con algo. Tienes una comprensión extraordinaria. Con las cuatro técnicas de Armament Aki como base, combinadas con la Ultra Intención de Aki, has innovado y comprendido la habilidad exclusiva de Armament Aki. Blood Moving Suite. Bloqueo de sangre. Con el control absoluto de Armament Aki Ultra Intention sobre Armament Aki, Aki se inyecta en los vasos sanguíneos para evolucionar en un poder de ataque sustancial, mejorando enormemente el poder destructivo del cuerpo. Se requiere la intención máxima de Aki. Si otros lo practican, causará daño permanente a los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Y, Rosen miró la información que surgió en su mente y su corazón se sorprendió. ¿Traje que mueve sangre? ¿Para mejorar el poder de ataque, llegará pronto? Para el ataque, existe el traje que mueve sangre, que se combina con el endurecimiento del enredo, la liberación del flujo y la destrucción interna para desarrollar el poder de ataque definitivo. Para la defensa, está el traje de movimiento de sangre estática, que se combina con el endurecimiento del enredo, la liberación del flujo y la destrucción interna para desarrollar el máximo poder de defensa. Sus puñetazos y patadas son los ataques más fuertes. Separa casualmente, que es la defensa más fuerte. Después de todo, el traje de movimiento de sangre estática y el traje de movimiento de sangre son técnicas de armamento Aki, que no sólo se pueden usar con otras técnicas de armamento Aki, sino también con otros Aki. Por ejemplo, cuando se usa el traje de movimiento de sangre para desarrollar el armamento Aki en el máximo poder de ataque, se usa el endurecimiento del enredo, más el enredo del Aki dominante. Incluso si el oponente es el señor Cefa, y mucho menos usando el armamento Aki de igual fuerza, incluso si el armamento Aki es el doble de fuerte que el suyo, todavía tiene que romper la defensa con un solo golpe. Maestro Cefa, lo tengo. Ya sea para aumentar el poder de ataque o romper su defensa, puedo hacerlo. Rosen se encontró con la mirada de Cefa y habló palabra por palabra. ¿En qué pensaste? Cefa estaba básicamente seguro de su suposición. Usa la sexta técnica de armamento Aki que acabo de realizar. Traje que mueve sangre. Desarrolla el poder de ataque definitivo y rompe la defensa con un solo golpe. Rosen miró a Cefa con ojos ardientes. ¿Sexta técnica de armamento Aki? Gion y K que estaban atónitos. ¿Es tan grande la brecha entre las personas? El maestro Cefa les pidió a los dos que resumieran, y el resultado fue practicar observación Aki por la tarde. Pero llegó a Rosen. Al principio, no había debilidad, y al final, solo podía usar al maestro Cefa como un enemigo imaginario. ¿El resultado? Rosen no fue a un entrenamiento especial por la tarde, pero se dio cuenta de la sexta técnica de armamento Aki después de un desacuerdo. Ya sabes, los dos ni siquiera han aprendido las cuatro técnicas de armamento Aki todavía. ¿Es lo mismo que el traje de sangre estática? Cefa lo entendió inmediatamente después de escucharlo. Sin que Rosen dijera nada, él sabía que el llamado traje de sangre dinámico era lo mismo que el traje de sangre estático, inyectando Aki de armamento en los vasos sanguíneos, pero la diferencia era que el traje de sangre estático desarrollaba la máxima defensa en los vasos sanguíneos, mientras que el traje de sangre dinámico desarrollaba el máximo ataque en los vasos sanguíneos. Este tipo de cosas, incluso si fuera un monstruo natural como Kaido o Big Mon, sería un callejón sin salida. Inyectar Aki de armamento en los vasos sanguíneos es equivalente a atacar directamente el interior del cuerpo sin distinción. Ya sea el diamante indestructible, el globo de acero, o la elementalización del sistema natural, es autodestrucción. Este tipo de técnica sólo puede ser utilizada por Rosen, el pionero. Si fuera otra persona, ya fueran los cuatro emperadores o los almirantes, nadie podría hacerlo. Incluso si Rosen le enseñara de la mano, la otra parte no podría aprenderlo. Eso es correcto. La diferencia es un ataque y una defensa. Mientras la fuerza de su poder dominante, señor Cefa, no sea más de tres veces la mía, puedo romper la defensa con un solo golpe. La voz de Rosen reveló una confianza imponente. Después de escuchar esto, los ojos de Cefa estaban un poco complicados. No dudó de lo que dijo Rosen, pero se quedó un poco sin palabras. Debido a que su intención original era simplemente dejar que Rosen practicara habilidades físicas, nunca pensó que su discípulo monstruo, después de un desacuerdo, usaría directamente la sexta habilidad dominante del color armado para desarrollar el poder de ataque definitivo. Es como pedirle que practique artes marciales, pero termina practicando la inmortalidad. Incluso Cefa, que estaba acostumbrado a ver monstruos, e incluso a uno de ellos, no pudo evitar maldecir en su corazón en ese momento. La comprensión de este tipo es como la de un monstruo. El anciano estaba muy feliz. «¿Mi traje de movimiento de sangre no es lo suficientemente bueno?» Maestro Cefa. Al ver que Cefa no decía una palabra y solo lo miraba sin comprender, Rosen no pudo evitar preguntar. Pensó que el traje de movimiento de sangre que había realizado todavía estaba muy lejos de la respuesta estándar en la mente de Cefa. Después de todo, era un exalmirante de la marina y era conocido por ser estricto con sus estudiantes. Era normal que tuviera mayores requisitos para sí mismo. «No. Tu traje de movimiento de sangre es muy bueno. ¿Puede Cefa decir que no es bueno?» Desde el descubrimiento del armamenta que, han pasado más de mil años. Generación tras generación de reyes y héroes solo han desarrollado cuatro técnicas después de tantos años. «¿Qué pasa con Rosen?» Se dio cuenta de dos técnicas de armamenta aquí en dos días. Entre ellas, se dedicó mucho tiempo a aprender el dominio de tres colores. Incluso una persona estricta como Cefa tuvo que suspirar en secreto. Otros estudiantes querían mejorar demasiado. Solo Rosen sintió que estaba mejorando demasiado rápido. «Rosen, tienes que entender que no soy un trozo de madera que se quedará ahí parado y dejará que me golpees. Cefa se devanó los sesos y trató de llevar el tema a la sección de habilidades físicas. «Habilidades aquí, las tienes. Ataque y defensa, también las tienes. ¿Qué crees que te falta todavía?» Miró a Rosen. «¿Velocidad?» «No. Son habilidades físicas.» Rosen negó con la cabeza y trató de dar una respuesta. «No está mal. Lo que te falta ahora son las habilidades físicas más básicas. Practicar habilidades físicas no solo puede darte los medios para luchar contra el enemigo, sino que también puede mejorar tu ataque, velocidad, defensa y habilidades de evasión. Mientras practicas habilidades físicas, también estás ejercitando tu cuerpo. Este es un proceso complementario. Cefa sonrió aliviado. Recuerda. Cuanto más fuerte sea el físico, más fuertes serán las habilidades físicas y más fuerte el dominio. Si quieres estar en la cima del mar, el dominio y las habilidades físicas son indispensables. El anciano y Garb son los mejores ejemplos. Para resaltar la importancia de las habilidades físicas, se tomó a sí mismo y a Garb como ejemplos. «Entonces, tomaré clases de habilidades físicas por la tarde.» Rosen lo entendió. No se resistió a las habilidades físicas. ¿A quién le disgustaría tener demasiadas habilidades? Y la fuerza de un solo campo no es lo que Rosen quiere. El guerrero hexagonal es lo que busca. Después de todo, la parcialidad significa que hay debilidades a las que apuntar. No quería fallar en el entrenamiento físico algún día en el futuro. Después de todo, practicar el entrenamiento físico es sólo una cuestión de una clase. No está mal. Cefa se sintió aliviado cuando vio que Rosen no se oponía a practicar el entrenamiento físico. Lo que más temía era que Rosen fuera como Borsalino. Unidireccional. Pero Rosen estaba predispuesto hacia la dominación de tres colores, mientras que Borsalino estaba predispuesto hacia la habilidad de la fruta. Descansó en la oficina por un tiempo, esperando que la comida se calmara. Cefa primero llamó a un maestro de la escuela militar para que llevara a Gionicac al lugar para practicar la dominación de la observación, y llevó a Rosen a una playa cerca de la escuela naval. A continuación, te voy a enseñar una habilidad física llamada 6 estilos. Gunfinger, Storm Kick, Iron Block, Shave, Moon Step y Paper Driving. Seis estilos combinan ataque, defensa, velocidad y esquiva, que pueden matar enemigos y entrenar el cuerpo. Cefa habló sobre las diversas habilidades físicas de 6 estilos. Por supuesto, esto no es lo más importante. Lo más importante es que después de practicar 6 estilos, puedes dominar aún más una habilidad física llamada Life Return, que te permite infundir conciencia en cualquier tejido y órgano del cuerpo, y controlar libremente el cuerpo, el cabello e incluso los órganos internos. Si practicas Life Return, puedes comer el doble o incluso varias veces la comida que comes hoy, y digerir y absorber rápidamente los nutrientes de la comida. 6 estilos aprovecha tu potencial y Life Return repone tu consumo. Se complementan entre sí, para que puedas volverte cada vez más fuerte, en lugar de desperdiciar tu cuerpo. Al escuchar a Cefa decir esto, Rosen frunció el ceño inconscientemente. ¿Qué pasa? Cefa notó la anormalidad de Rosen de inmediato. Es así, señor Cefa. ¿No entendí una forma de cultivar el poder dominante antes? Puede aumentar la fuerza del poder dominante a través de la lucha, y también puede aumentarse a través del cultivo, pero el llamado cultivo es en realidad absorber la energía de mi cuerpo, o los nutrientes de los alimentos. Para mejorar la fuerza del aura dominante de tres colores. Rosen extendió las manos. Es decir, a excepción de la parte de los nutrientes necesarios para mantener el cuerpo, alimento todos los demás nutrientes de los alimentos al aura dominante de tres colores. Si quiero practicar habilidades físicas, los nutrientes de los alimentos deben suministrarse primero al cuerpo, para reponerlos después del entrenamiento físico. De esta manera, el progreso de mi cultivo del aura dominante de tres colores se ralentizará. No es que cuestione el retorno de la vida, pero ¿puede realmente satisfacer el fortalecimiento del aura dominante y el cuerpo al mismo tiempo? El cultivo del infante de aquí de tres colores también requiere nutrientes, y no es para fortalecer el aura dominante de la nada. Pero sólo tiene una boca y un estómago, y no puede abastecer el cuerpo y el infante de aquí de tres colores al mismo tiempo. Esto. ¿O intentas practicar los seis estilos primero? Tal vez la capacidad de digestión y absorción del retorno de la vida a los alimentos sea suficiente para satisfacer el suministro de la práctica del dominio de tres colores y la práctica de las habilidades físicas al mismo tiempo. Cefa frunció el ceño cuando escuchó esto. En sus casos de enseñanza anteriores, en términos generales, siempre que practiques el retorno de la vida, las cuatro comidas al día definitivamente cubrirán la nutrición necesaria para practicar las habilidades físicas y el dominio. Incluso Borsalino, Sakaski y Kuzan no fueron la excepción. Pero Rosen no pudo resistirse a la realización de la fuente de Ki. Planta directamente el Ki de tres colores dominante en el Dantian superior, medio e inferior, practica el Ki de tres colores infantil, deja que el Ki de tres colores infante practique por sí solo las 24 horas del día y cultiva el Ki de tres colores dominante. Incluso si quieres cultivar inmortales, necesitas energía espiritual, sin mencionar el Ki de tres colores dominante. En la cafetería anterior, Rosen ya lo había entendido. Además de luchar, el Ki de tres colores infante está practicando cada momento, es decir, cada respiración, no solo cuando come. Es solo que al comer, una gran cantidad de comida ingresa al estómago y los intestinos, y el cuerpo obtiene una gran cantidad de nutrientes, lo que acelerará la práctica del Ki infante. No es apropiado. Afilar el cuchillo no retrasa el corte de leña. Lo más urgente es que creo que primero deberíamos resolver el problema de la nutrición. Por razones de prudencia, Rosen no practicó los seis estilos de inmediato. No era que le preocupara no poder practicar los seis estilos, o el regreso de la vida, sino que no tenía mucha confianza en la capacidad de retorno de la vida. El bebé Ki de tres colores practicaba por sí solo las 24 horas del día para mejorar su poder dominante, que en sí mismo era tres grandes hogares. Si practicas habilidades físicas, el cuerpo también necesita un gran suministro de nutrición, de lo contrario solo perderá más y más. Sintió que la absorción y digestión del retorno de la vida por sí sola no podía satisfacer las necesidades del poder dominante de tres colores y el fortalecimiento del cuerpo al mismo tiempo. No solo la práctica del flujo de la fuente del cuerpo Ki se ralentizaba cada minuto, sino que también dañaba el cuerpo. Si quieres tener tanto habilidades físicas como poder dominante. Rosen pensó que no era imposible, y la primera tarea era resolver el problema de la digestión y la absorción. Solo tengo una boca y un estómago. Es imposible crear algunas bocas y estómagos más de la nada. Entonces solo podemos fortalecer los seis órganos que absorben energía en el cuerpo humano, al igual que Luffy usa armamenta Ki para aumentar la tensión del caucho. Después de tomar la decisión, Rosen se sentó directamente en la playa y pensó en ello sin prestar atención a los demás. El punto principal es tener una ola de iluminación extraordinaria antes de la clase. El anciano estaba muy feliz. Parece. Va a mejorar de nuevo. Cefa no pudo evitar ponerse la mano en la frente cuando vio la postura de Rosen. Justo ahora en la cafetería, le pidió a Rosen que hiciera un simple autorresumen, y la otra parte comprendió directamente la técnica del color del sexto brazo. Traje de sangre. Ahora en la playa, solo le pidió a Rosen que practicara los seis estilos y el regreso de la vida, pero se equivocó nuevamente. Para ser honesto. Rosen es famoso por su rigor y tiene requisitos extremadamente altos para los estudiantes. Incluso tan fuerte como Borsalino, todavía piensa que la otra parte es parcial, no lo suficientemente dura y demasiado dependiente de la fruta del destello. Pero definitivamente no incluye a Rosen. Para ser franco, Cefa sintió que Rosen solo podía describirse como perfecto en todos los aspectos, y no había necesidad de comprender todo y deducir cosas a cada paso. Simplemente no sé qué habilidad asombrosa comprenderá esta vez. Aunque Cefa sintió que Rosen no necesitaba progresar demasiado rápido, también tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de sorpresa le traería su estudiante esta vez. Tu comprensión es asombrosa. Con la base de ultra instinto, visualizas la esencia de la dominación y, combinada con la explicación de Cefa, deduces con éxito la habilidad física exclusiva. Ladrón inmortal de seis almacenes. Ladrón inmortal de seis almacenes. Con el control absoluto de ultra instinto sobre la dominación, puedes inyectar el color armado dominante en la vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga y el triple quemador respectivamente, fortalecer los seis órganos internos del cuerpo humano y construir un sistema digestivo perfecto basado en esto, que puede absorber perfectamente los nutrientes, mejorar la aptitud física, eliminar el olor y evitar que el cuerpo envejezca y mantenerlo en su punto máximo para siempre. Requiere la habilidad de dominación definitiva. Si otros la practican, sus seis órganos internos estallarán y morirán. Y, Rosen no dejó que Cefa esperara demasiado. Aproximadamente media hora después, un fragmento de información surgió en su mente. Dominó todo sobre el ladrón inmortal de los seis tesoros en el momento de la creación. Ahora no tenemos que preocuparnos por la situación en la que la habilidad dominante no se practica bien y el cuerpo sigue siendo deficiente debido a una nutrición insuficiente. Ya sea la práctica de la habilidad dominante o la práctica de las habilidades físicas, la capacidad del ladrón inmortal de los seis tesoros para digerir y absorber sustancias puede satisfacerlas completamente al mismo tiempo, e incluso tener un excedente. Lo más importante es detener el envejecimiento y permanecer en la cima para siempre. Los ojos de Rosen brillaron con una sonrisa, y luego vertió el aura dominante armada en los seis órganos internos del cuerpo humano. En un instante, el sistema digestivo del cuerpo era como un glotón que nunca podría ser alimentado y podría digerir y absorber todo instantáneamente. Hay muchas sustancias con alta energía nutricional en el mundo pirata, pero el cuerpo humano no puede absorberlas y digerirlas con una capacidad normal, y mucho menos absorberlas. Pero ahora estas sustancias pueden ser completamente digeridas y transformadas en nutrientes por él, y absorbidas perfectamente por el cuerpo, sin ningún residuo. En este momento, el residuo de comida en su cuerpo se está digiriendo rápidamente, sin ningún residuo. El olor del cuerpo también está desapareciendo. Incluso si el sentido del olfato es diez o cien veces mejor que el de un sabueso, es difícil oler algún olor en él. No sólo eso. A través de este sistema digestivo perfecto en el cuerpo, Rosen puede descomponer instantáneamente los alimentos, o sustancias, que ingresan al cuerpo, y convertir los nutrientes absorbidos en dominantes a través de la circulación. Y no importa cuán gravemente herido esté, mientras todavía haya aliento, mientras aún pueda respirar, puede recuperarse como antes con la ayuda del ladrón inmortal de seis tesoros. En una palabra. Comer aire puede hacerte más fuerte y curar tus heridas. Junto con la fuente del cuerpo Ki, el infante Ki de tres colores practica las 24 horas del día, y la velocidad de mejora del dominio de tres colores es tan rápida que vuela. No sólo aquí. Ni siquiera he comenzado a practicar habilidades físicas todavía, pero mi físico ya ha comenzado a fortalecerse. Rosen era muy consciente de que después de convertirse en el ladrón inmortal de seis tesoros y crear un sistema digestivo perfecto, debido a la capacidad perfecta de absorción y digestión, con una gran cantidad de nutrientes suministrados, no sólo su Aki despegó directamente, sino que su cuerpo también se hizo más fuerte por sí solo. Se puede decir que incluso si no practica ni lucha a partir de hoy, sino que sólo tiene tres comidas al día, la fuerza del Aki de tres colores se disparará y su cuerpo continuará fortaleciéndose bajo la digestión y absorción perfectas de alimentos, no, sustancias, del ladrón inmortal de seis almacenamientos. Rosen. Tu aura está mejorando. ¿Qué está pasando? Cepha pareció notar los cambios en Rosen, sus ojos brillaron en rojo y su Aki de observación se extendió, y de hecho descubrió que el aura de su estudiante estaba mejorando lentamente. Maestro Cepha, no acaba de decir que después de practicar Life Return, puede inyectar conciencia en cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, desde los órganos hasta el cabello, y controlarlo a voluntad. Entonces estaba pensando, ¿Puedo crear una habilidad física que sea más poderosa que Life Return al combinarla con Aki? Así que traté de inyectar armamenta aquí en el intestino grueso, intestino delgado, estómago, triple quemador, vesícula biliar y vejiga para ver si podía crear un sistema digestivo perfecto. Al final, realmente lo hice y creé una habilidad que es tanto una habilidad física como una habilidad armamenta Aki. Lo llamo el ladrón inmortal de seis pisos. Ante la preocupación de Cephyr, Rosen no lo ocultó. De todos modos, ya fueran las habilidades dominantes o las habilidades físicas que creó, todas eran sus habilidades exclusivas. Incluso si estuviera dispuesto a enseñar a otros, sería el tipo de práctica que mataría a una persona, y la fruta de la cirugía y la fruta curativa no podrían salvarlos. Tomemos las dos técnicas de armamenta Aki, Static Bloodsuit y Dynamic Bloodsuit, por ejemplo. Inyecta armamenta Aki en vasos sanguíneos pequeños y frágiles para desarrollar ataque y defensa. ¿Quién se atreve a jugar así? Con el poder de armamenta Aki, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo estallaron en un instante. Te pedí que aprendieras Life Return, y creaste tú mismo al Sixtre Asur y Immortal Tief. Cepher entendió la habilidad desafiante del cielo del Sixtre Asur y Immortal Tief casi instantáneamente, pero fue precisamente por eso que se sintió muy complicado. Es como un estudiante de secundaria, el maestro está a punto de darte la primera clase de física en tu vida, pero estás allí frotando una bomba atómica con tus manos y lo lograste. Puedes practicar este seis tesoros del ladrón inmortal tú mismo. Al igual que las habilidades del traje de sangre estático y el traje de sangre dinámico anteriores, no intentes enseñárselo a nadie. Poner energía dominante en el intestino grueso, intestino delgado, estómago, triple quemador, vesícula biliar y vejiga definitivamente matará a la gente. No importa lo buena que sea tu relación, no le enseñes, a menos que quieras que muera. Finalmente, Cepha sólo pudo recordarle a Rosen que recordara no enseñar ninguna de sus propias habilidades a nadie más. Como ex almirante de la marina, sólo escuchó a Rosen hablar sobre el principio del ladrón inmortal del tesoro seis una vez, y sabía cuán poderosa era la habilidad autocreada de su estudiante, aplastando el retorno de vida en más de cien veces, pero debido a que era demasiado poderosa, no podía ser promovida en absoluto y sólo podía ser utilizada por Rosen sólo. Otros, ya seas Nika o King Long, en resumen, uno morirá si practicas. Nadie se salvará. Entiendo. Rosen naturalmente sabía cuán asombrosas eran las habilidades que creó. Pero fue precisamente porque eran demasiado sorprendentes que todas se convirtieron en habilidades exclusivas. Él también estaba feliz con esto. De esta manera, incluso si los cinco ancianos estuvieran celosos de sus habilidades un día, nunca tendrían malas intenciones. A menos que quisieran matar a todas las personas en el gobierno mundial. Dado que creaste al ladrón inmortal de los seis tesoros, el problema de practicar tanto las habilidades físicas como las dominantes está completamente resuelto. Entonces. Te enseñaré los seis estilos ahora. Zep negó con la cabeza, calmó la conmoción en su corazón y luego practicó los seis estilos frente a Rosen. El arma fue utilizada para disparar al enemigo. Primero, el arma. Zepha salió corriendo, sin usar el aquí de armamento, y sólo con la fuerza de su cuerpo, atravesó una roca en la playa. Este es el pie de tormenta. Levantó su pie derecho del suelo, como una cuchilla afilada, y lo cortó de arriba a abajo hacia el mar. Clan. Acompañado por el sonido de una espada, una ola de corte de vacío visible atravesó el aire como un pájaro, cortando la playa y el mar juntos, dejando una grieta profunda. Esto es afeitar. Zephar pareció dar un paso con su pie derecho una vez, pero de hecho dio más de diez pasos en un instante. Desapareció de su lugar original como una flecha de un arco, y rodó una ráfaga de polvo, y apareció a cincuenta metros de distancia como si se teletransportara. Entonces es el paso de la luna. Entonces. Es pintura de papel. Zephar liberó su fuerza y su cuerpo se balanceó con el viento, como si estuviera usando un parapente, volando libremente en el aire. Finalmente, es el bloque de hierro. Pensó, y sus músculos parecían estar llenos de poder infinito, desde la piel hasta la carne, cada parte era tan dura como el acero. Incluso una bala de cañón difícilmente podría lastimarlo. Sin embargo. Rosen se estaba concentrando en los primeros cinco de los seis estilos, pero cuando se trataba del bloque de hierro, giró la cabeza y nos molestó en mirar por segunda vez. Misterioso bloque de hierro. Además de darle al usuario una confianza misteriosa, no tiene otra función. El principal que lo use perderá. Este es de hecho el caso. El bloque de hierro es una habilidad física que solo pueden usar monstruos con diferentes cuerpos como Mister Kai y Big Mom. Otros, usan uno y pierden el otro. ¿Lo has aprendido? Después de practicar los seis estilos, Zephar se volvió para mirar a Rosen. Si estuviera enseñando a otros estudiantes, incluso si fueran monstruos con grandes generales, les enseñaría uno por uno, pero considerando la extraordinaria comprensión de Rosen, decidió decididamente enseñar a base de memorizar. Simplemente practica los seis estilos de principio a fin. No hay necesidad de explicar ningún requisito ni precaución. Porque eso es redundante. Lo he aprendido. Rosen asintió. Incluso el dominio de los tres colores y todas las habilidades, las aprendió después de escuchar a Zepha una vez, y podía sacar inferencias de un ejemplo. Sin mencionar los seis estilos, que Zepha practicó de principio a fin. No subestimes los seis estilos. Estas seis habilidades físicas se crean principalmente tomando prestadas las características de las frutas del diablo, la esgrima y las armas. El corte volador de los espadachines se toma prestado de las piernas de tormenta, los rifles y cañones de las armas se toman prestados de los bloques de hierro, el físico de los usuarios de habilidades de tipo animal se toma prestado de la pintura de papel, el cuerpo fluido de los usuarios de habilidades de tipo natural se toma prestado de los escalones lunares y el afeitado se toma prestado de la habilidad de la fruta de primavera sobrehumana. Zepha pareció ver el desprecio de Rosen por los seis estilos, o los bloques de hierro. Cuando los seis estilos se usan solos, el poder no es demasiado fuerte, pero ¿qué pasa con la combinación con tres colores de dominación? Las habilidades físicas y la dominación siempre son complementarias. Y te enseño los seis estilos porque los seis estilos son tanto habilidades físicas como excelentes métodos de entrenamiento corporal. Incluso si has aprendido los seis estilos, aún puedes desempeñar un papel en el entrenamiento corporal en el proceso de uso repetido de los seis estilos, más tu ladrón de hadas de seis almacenes. Comer y entrenar, un enfoque de dos frentes, puede permitirte forjar un cuerpo monstruoso en el menor tiempo posible, dijo Zepha con seriedad. Después de escuchar esto, Rosen dejó de lado su desprecio por el bloque de hierro, o cambió su visión del bloque de hierro. Los bloques de hierro no se usan para la defensa, sino para el entrenamiento corporal. Después de todo, los ataques de los hombres fuertes de alto nivel, ya sean usuarios de habilidades, hombres fuertes dominantes o espadachines, romperán la superficie y dividirán el mar. ¿Cómo pueden soportarlo los bloques de hierro? Solo los idiotas del CP9 y algunos talentos de la marina usarán bloques de hierro para defenderse. Esta también es tu última clase en la Academia Naval. A partir de mañana. No tienes que ir a clases en la Academia Naval. Al ver a Rosen realizar los seis estilos frente a él, Zepha dijo de repente. Maestro Zepha. ¿Quieres decir que me estoy graduando? Rosen se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Solo había estado en la escuela durante dos días y solo había asistido a cuatro clases en total. ¿Se está graduando ahora? Rosen lo pensó y parecía ser cierto. Ya había aprendido todo el Aki de tres colores y todas las técnicas del Aki, así como las habilidades físicas. Se puede decir que todo lo que se puede enseñar en la Academia Naval está completo. Ha aprendido todo lo que no se puede enseñar en la Academia Naval. Supongo que incluso el ex almirante de la Marina no tiene la capacidad de enseñarme. ¿En qué estás pensando? Acabo de decir que ya no puedes aprender nada útil en la Academia Naval. Pero nunca dije que pudieras graduarte. Zepha. Miró a Rosen. Entonces, si no voy a la escuela y no puedo graduarme, ¿a dónde debería ir? Rosen. Miró a Zepha con una mirada perpleja. Mañana a las ocho en punto, me esperarás en la puerta de la Academia Naval, y lo sabrás entonces. Zepha no respondió directamente, sino que le pidió a Rosen que regresara y descansara. Si fueran otros estudiantes, incluso estudiantes de la clase de Zepha, tendrían que aceptar varios entrenamientos colectivos a tiempo, pero Rosen no lo hizo. No es que Zepha sea parcial, pero sabe muy bien que además de enseñarle habilidades físicas y dominantes, pues, devolverle el resto del tiempo a Rosen es la mejor manera de entrenarlo. Después de la clase. Zepha no regresó a la clase Zephyr, ni fue a ver el entrenamiento de Gion y Kake. En cambio, fue directamente a la oficina del mariscal, llamó a la puerta y luego le hizo una solicitud a Sengoku que sorprendió a todos los altos funcionarios de la oficina. ¿Qué dijiste? Déjame escribirte un pase para entrar y salir libremente de la prisión de Impel. Zephyr, ¿qué estás haciendo ahí? Sengoku parecía desconcertado. Además del pase para entrar y salir de la prisión de Impel, también quiero una exención firmada por ti personalmente. Zephyr no respondió las palabras de Sengoku, pero continuó haciendo una segunda solicitud. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Zephyr. No dejarás cerado el pasado y querrás ir a la ciudad a matar prisioneros, ¿verdad? Sengoku frunció el ceño. Inmediatamente pensó en el dolor de toda la vida de Zephyr. Esa es la familia. El exgeneral que nunca mata, nunca mata a ningún pirata cuando está en acción, pero el resultado es que su familia es asesinada por piratas, y es toda la familia. A partir de ese momento, si el almirante no hubiera muerto, habría muerto. El que sobrevivió fue un almirante que odiaba a los piratas. A pesar de que renunció al puesto de almirante, este odio por los piratas no desapareció. En cambio, se hizo más fuerte con el paso del tiempo. Si realmente quisiera hacer esto, habría ido a la prisión de Impel para matar gente mucho antes de jubilarme. No hay necesidad de acudir a ti para preguntarte qué pase y orden de exención quieres de Zanguro. Al ver que Zanguro mencionó a su familia, el rostro de Zephyr cambió ligeramente, pero inmediatamente volvió a su indiferencia y seriedad originales. ¿Qué estás haciendo? Zanguro se sintió aliviado después de escuchar esto, pero todavía no estaba dispuesto a firmar sin preguntar claramente. Después de todo, la prisión de Impel era un lugar prohibido que bloqueaba el mal del mundo. No importa cuánto confiara en Zephyr, él nunca daría un pase fácilmente antes de averiguar el motivo, y mucho menos una orden de exención. El anciano estaba muy feliz. Rosen, es tan bueno en progresar, y su tasa de crecimiento está mucho más allá de mis expectativas. En la academia naval, ni siquiera yo puedo enseñarle nada. Ya sea dominación, habilidades físicas o cualquier otra cosa. Frente a la mirada de los estados combatientes, Zephyr suspiró. ¿No puedes enseñarle nada? Recuerdo correctamente, Rosen solo ha estado en la escuela durante dos días, y solo ha asistido a cuatro clases como máximo. Ha llegado al punto en que incluso tú, Zephyr, no puedes enseñarle nada. Gap estaba tan sorprendido que el senbei que tenía en la mano cayó al suelo. Kusan, que estaba sentado en el sofá junto a él, se levantó el parche del ojo directamente, y Borsalino también dejó el cortaúñas en su mano. Pero, todas son las obras maestras más altas de la marina enseñadas por Zephyr. Fue solo después de un año de aprender de Zephyr que el exalmirante admitió que ya no podía enseñarles. Pero, ¿qué pasa con Rosen? Solo ha asistido a cuatro clases en dos días. ¿No hay nada que Zephyr pueda enseñarle? Si Rosen continúa en la escuela naval, entonces es cierto. Zephyr no se avergonzó, pero admitió con franqueza que realmente no tenía nada que enseñarle a Rosen en esta etapa. Aunque todavía tiene habilidad con la espada, su habilidad con la espada solo está al nivel de un espadachín común. Con la comprensión de Rosen, puede aprenderlo todo con solo una mirada. Además, acaba de enseñarle a Rosen la patada tormenta. Con su comprensión de la comprensión de Rosen, solo una patada tormenta es suficiente para que la otra parte aprenda de ella y rápidamente se supere a sí mismo, un general que no es bueno en el uso de espadas, en el camino de la esgrima. Entonces, ¿me pediste el pase a la prisión de Impel y la orden de exención para Rosen? Zanguro miró profundamente a Cefa. Parecía haber visto a través de la intención de la otra parte. El exalmirante que nunca mató en realidad llevó a sus estudiantes a matar gente. ¿Esto está realmente bien? Maestro Cepid. Borsalino también vio la intención de Cepid. Matar gente, por supuesto, no es bueno. Pero... ¿Los piratas siguen siendo humanos? Cefa dijo sin expresión. ¿Los piratas encarcelados en la prisión de Impel siguen siendo humanos? Miró a su alrededor y gritó palabra por palabra. Todos los que se encontraron con los ojos de Cepid se quedaron sin palabras al final. Incluso Garp, que siempre había tenido una relación poco clara con los piratas, se quedó en silencio. De hecho. Definitivamente hay buenas personas entre los piratas, pero los piratas que pueden ser encarcelados en la prisión de Impel, y mucho menos las buenas personas, ni siquiera están calificados para ser llamados seres humanos. Quema, matanza y saqueo. Violación y saqueo. Asesinato e incendio provocado. Para los prisioneros de la prisión de Impel, todo eran ejercicios básicos. Dado que no son humanos, seguir dejándolos vivir también es un desperdicio del aire de Grand Line y el arroz de la armada. En lugar de esto, es mejor dejarlos brillar en algunos lugares. Zanguyo, te digo la verdad, Rosen ha aprendido todos los tres colores dominantes, todas las habilidades y seis estilos. A menos que puedas encontrar un gran espadachín que le enseñe el manejo de la espada en la escuela, de lo contrario, dejarlo quedarse en la escuela es solo una pérdida de tiempo. Al ver que todos estaban en silencio, Cepa dijo. Además del manejo de la espada, lo único que le falta ahora es la fuerza del dominio, y esto es lo último que puedo enseñarle como maestro. En este momento. Todos también entendieron su intención. Entonces, la quinta lección que le enseñaste fue llevar a Rosen a la prisión de Impel y dejar que practicara con los prisioneros allí. No hablemos de si los prisioneros allí son humanos o no, y si eso tendrá un impacto negativo en la mentalidad de Rosen. Solo di que tú, Cepa, no tienes miedo de que algo le pase allí. ¿Esos prisioneros son todos monstruos, y son extremadamente crueles y harán cualquier cosa para meterse en problemas? Cepa parecía infeliz. Mucho combate real puede ayudar a Rosen a mejorar rápidamente la fuerza de su dominio, acumular experiencia de combate y aplicar hábilmente las habilidades que ha aprendido en los últimos dos días en combate. En cuanto a lo que dijiste, Garp, sobre ser extremadamente cruel e inescrupuloso, lo que quiero es que sean extremadamente crueles e inescrupulosos. Solo al dejar que Rosen vea de antemano lo que es un verdadero pirata, no cometerá el mismo error que yo cometí en ese entonces después de la graduación. No. Apreciará a los piratas y se convertirá en el segundo líder del ejército revolucionario. Cepa argumentó con razón y no se rindió. En comparación con llevarlo al mar para buscar piratas para un combate real, ir a la prisión de Impel no solo ahorra tiempo y esfuerzo, sino que funciona muy rápido. Lo más importante es que está muy cerca del cuartel general de la marina. Si hay algún error, seremos responsables de él. ¿Qué quieres decir? Sengoku. Después de regañar tanto a Garp que no pudo refutar, Cepa volvió su atención a Sengoku. La persona que tiene derecho a decidir y derecho a Beto no es Garp, sino Sengoku, el almirante de la marina. ¿A qué piso planeas llevar a Rosen? Sengoku reflexionó por un momento y descubrió que, aunque la propuesta de Cepir era un poco atrevida, para Rosen, la prisión de Impel era definitivamente un campo de entrenamiento natural. Como dijo Cepir, los prisioneros de la prisión de Impel ya no podían ser llamados seres humanos. Incluso si matara accidentalmente a un prisionero en la batalla, no le causaría demasiada carga psicológica a Rosen. Lo más importante fue la frase final de Cepir, No apreciaré a los piratas y me convertiré en el segundo líder revolucionario, que lo conmovió profundamente. Había un precedente de Monkei de Dragon. Lo que más temes Sengoku ahora es que el cuartel general de la marina haya trabajado duro para cultivar un nuevo rey, pero antes de que pueda calentarse, la otra parte cambie su carrera para convertirse en pirata o en un ejército revolucionario. El sexto piso, dijo Zed con sorpresa. ¿Estás loco? Cepir. Los prisioneros del sexto piso han ido más allá del alcance del mal extremo, y cada uno es un monstruo borrado de la historia. Dejaste que Rosen luchara contra los monstruos del sexto piso. Si algo sale mal, incluso tú, Cepir, es posible que no puedas protegerlo. Gart no pudo evitar ponerse de pie. Pensó que por muy loco que estuviera Cepir, solo llevaría a Rosen al tercer piso, o como mucho al cuarto. Inesperadamente, Cepir comenzó con una bomba real. El sexto piso. El infierno infinito. ¿Protegerlo? Gart, ¿cuánto menosprecias a Rosen? Oh, ¿en qué quieres que lo entrene? ¿En una flor en un invernadero? ¿No soporta el viento y la lluvia? ¿O en una muñeca de porcelana? ¿Se romperá al tocarlo? Cep se burló. Nadie conoce mejor la habilidad de Rosen que yo. Nació para ser el rey de la marina. Hablando de monstruos, los piratas del infierno infinito son monstruos, ¿no es Rosen un monstruo? La prisión de Impel es solo un poco de escarcha en su camino hacia la marina. Una vez más silenció a Gart. Ya sea un pase a la prisión de Impel o una orden de exención, puedo firmarla para ti. Pero, Cepir. Tengo una solicitud con la que debes estar de acuerdo. Zengoku golpeó el escritorio con los dedos unas cuantas veces, deteniendo la disputa entre Cepir y Gart. Cuando lleves a Rosen al sexto piso, debes estar acompañado por Borsalino o Kuzan cada vez. Si puedes hacer eso, te lo firmaré ahora. Cepir. Como almirante de la armada, Sengoku es más considerado que Garby Cepir. No solo debe entrenar a Rosen y dejarle ver el horror de un verdadero pirata, sino que también debe proteger su seguridad y la estabilidad a largo plazo de la prisión de Impel. Obviamente no es suficiente confiar solo en Cepir. Después de todo, Cepir lleva muchos años jubilado y sufre de asma. Pero con Borsalino o Kuzan, será infalible. Está bien. Te lo prometo. Ante la mirada incuestionable de Sengoku, Cepir solo pudo asentir y estar de acuerdo. Y a la mañana siguiente, los dos estaban ocupados. No mucho después de que Rosen saliera del dormitorio de la marina, se encontró con Gion y Kaji que se dirigían al edificio de enseñanza. Buenos días, Rosen, lo saludó Gion. Hermano, no seas perezoso. Para decirte la verdad, Gion y yo dominamos el Aki de observación ayer. Si peleamos de nuevo, es posible que no puedas derrotarnos a los dos antes de que se te acabe el Aki. Kaji se lució y no se olvidó de usar las palabras más cobardes para enfatizar su propia fuerza. Es así. Felicitaciones. Y Gion también. Al escuchar eso, Rosen simplemente sonrió y felicitó a los dos por su dominio del Aki de observación. Por cierto, ¿a dónde van? Gion filtró automáticamente las palabras de Kaji. Tenía una idea de su propio nivel. Sin mencionar el dominio del Aki de observación, incluso si pudiera prever el futuro, más las cuatro técnicas del Aki de armamento, y luego formar equipo con Kaji, podría no ser posible agotar el Aki de Rosen. Tampoco estoy seguro. El maestro Cefa dijo que la clase de ayer por la tarde era mi última clase en la academia naval. Me pidió que lo esperara en la puerta de la academia militar esta mañana. Rosen saludó a los dos. ¿La última clase? Tú, no te vas a graduar, ¿verdad? Gion y Kaji se sorprendieron cuando escucharon eso. No. Por lo que dijo, ya no puedo aprender nada en la academia naval. Probablemente planeé a llevarme a un lugar fuera de la escuela para estudiar más, explicó Rosen. Solo han pasado dos días. Después de cuatro clases, ¿no queda nada que aprender en la academia naval? Gion y Kaji se sorprendieron cuando escucharon esto, pero estaba empeorando. Incluso los tres almirantes permanecieron en la academia naval durante casi un año, y solo dejaron la academia cuando estaban a punto de graduarse, abordaron el buque de guerra de entrenamiento y salieron a entrenarse con el maestro Cefa. ¿Pero qué pasa con Rosen? Solo cuatro clases. Vació la academia naval, que tenía al exalmirante Cefa a cargo. ¿Podría ser que haya hecho un gran progreso después de esa clase de ayer por la tarde? Cuando Kaji pensó que Rosen podría haber hecho un rápido progreso nuevamente, inmediatamente sintió que lo que acababa de decir no era suficiente. Detengámonos aquí primero. Si llegas tarde, el señor Cefir te regañará. Sin esperar a que Gion y Kaji se calmaran, Rosen ya había caminado hacia la entrada de la academia militar. Desde que conocí a la hermana Zurm, ya sea ella, el vicealmirante Garp u otros, todos dijeron que yo era un monstruo y que nací con la capacidad de convertirme en almirante de la marina. Pero ahora creo que soy una persona normal. Gion miró la espalda de Rosen y de repente dijo. Si los monstruos también están clasificados, entonces Rosen debe estar en la cima de todos los monstruos. La habilidad del llamado almirante es sólo el umbral para verlo. Eso es todo. Kaji negó con la cabeza. Como uno de los testigos que presenció el crecimiento de Rosen, sabía muy bien lo aterrador que era este hombre. Gion no dijo nada ni asintió después de escuchar esto, pero tampoco lo refutó. Del otro lado. Después de separarse de Gion y Kake, Rosen caminó hasta la entrada de la academia militar. Al ver que Cefa aún no había llegado, se quedó allí esperando. No mucho después. Cefa, que llevaba un manto de justicia, entró en la vista de Rosen y caminó lentamente hacia él. Vamos. Cefa llamó a Rosen y caminó al frente. Maestro Cefa, ¿a dónde vamos? Dijo Rosen mientras caminaba. Te llevaré al salón de clases de la quinta clase. Un lugar donde está encarcelado el mal del mundo. Prisión imperial. Cefa no lo ocultó. ¿Quieres que practique con los prisioneros de Imperari? Rosen se quedó atónito al principio, y luego reaccionó de inmediato. No. Quiero que mates a los prisioneros de Imperari con la determinación de matar. Rosen, ¿puedes tener esta conciencia? Cefa siguió caminando y dijo algo impactante. ¿Por qué no? Rosen escuchó esto y preguntó en lugar de responder. Aunque está matando prisioneros, también está matando personas. ¿No te sientes agobiado? Cefa parecía un poco sorprendido por la reacción de Rosen. ¿Podría ser que su estudiante sea como Sakaski, persiguiendo la justicia completa? Mataré personas, pero no animales. Rosen miró a Cefa a los ojos y dijo con calma. ¿Quiénes son las personas en la prisión de Imper? Bestias. Desde que Luffy se fue al mar, lo único que se puede criticar es que liberó a los prisioneros condenados a muerte en Imper. Después de que los prisioneros travestis en el nuevo paraíso de los travestis escaparon, todavía estaban custodiados por Ambrio y Bancoff y todos fueron colocados en el reino de Kamavaka, ¿pero qué pasa con los demás prisioneros? No hablemos de nada más. Buggy el payaso, y el grupo de prisioneros que sacó, ¿cuántos de ellos todavía pueden ser llamados humanos? Ja 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 ja. Casualmente, yo también lo creo. Entonces, cuando llegues a la prisión de Impel más tarde, no debes tener ningún pensamiento de piedad, compasión o perdón. No merecen la misericordia y la bondad de la Marina Lee, recordó Cef con una sonrisa. El perdón, eso es asunto de Dios. Lo que tengo que hacer es enviarlos a ver a Dios. Rosen se encogió de hombros. La actitud correcta. Cuando llegues a la prisión de Impel, todo lo que tienes que hacer es luchar, comer, mejorar y dormir. Lucha para apoyar tu lucha, integra todas las habilidades que has aprendido y creado, y al mismo tiempo mejora tu fuerza dominante. En lugar de dejar que los prisioneros del sexto piso de Impel sigan desperdiciando el arroz de la Marina y el aire de Grand Line, es mejor usarlos como consumibles para tu cultivo, para que aún puedan brillar y calentarse. Cefa sintió con satisfacción. Ni sanguinario ni compasivo con los piratas. Si hubiera sido como Rosen, no habría ocurrido la tragedia de que su familia fuera asesinada por piratas. ¿Con qué piso de prisioneros debería luchar? Rosen siguió a cepir hasta el muelle del cuartel general de la Armada, y lo que apareció a la vista fueron buques de guerra de acero con barcos fuertes y armas poderosas. Como una bestia aterradora, atrincherada en el mar, lista para abrir su boca sangrienta a los piratas de este mar en cualquier momento, el sexto piso. Cef tomó a Rosen y abordó un buque de guerra autopropulsado que mata demonios. ¿Un monstruo borrado de la historia? Después de escuchar esto, Rosen no tuvo miedo, pero estaba ansioso por intentarlo. También quería ver qué tan poderoso sería si se esforzara al máximo después de cuatro clases en la Academia Naval. En cuanto a matar accidentalmente a un prisionero en el sexto piso. Eso es algo bueno. Matar a un miembro de los piratas de Barba Negra por adelantado no solo es una contribución a la Armada, sino también una contribución a la estabilidad a largo plazo de este mar. Nos vemos de nuevo. Junior. Tan pronto como Rosen abordó el buque de guerra, una figura familiar apareció en su vista y caminó hacia él. Vicealmirante Kizaru. Hola. Cuando Rosen vio que era Borsalino, también lo saludó, y también sintió un poco de curiosidad acerca de por qué Borsalino apareció en el buque de guerra. Después de todo, Borsalino y Cepir tenían una relación notoriamente mala. No se sorprenda. Dado que el plan de enseñanza diseñado para usted por el señor Cepha es demasiado loco, y el nivel de crueldad de los prisioneros encarcelados en el sexto piso está mucho más allá de su imaginación, para evitar que estos prisioneros se nieguen a cooperar después de que salgan de prisión y tengan algunos pensamientos inapropiados, el señor Zanguro me pidió especialmente que lo acompañara en un viaje al infierno infinito. Trátenme como si yo, el mayor, no existiera, y concéntrense en luchar contra los prisioneros. Como dijo Borsalino, sacó dos pequeños cualernos del bolsillo de su abrigo de justicia y se los entregó a Rosen. ¿Qué es esto? Rosen asintió. Después de todo, son prisioneros en el sexto piso. Por supuesto, habrá riesgos si son liberados de la prisión. Aparte de cualquier otra cosa, si los prisioneros en la prisión son liberados, especialmente algunos usuarios de habilidades de frutas, no luchan consigo mismos, sino que están decididos a escapar o destruir todo en imper, especialmente destruir la prisión donde están retenidos otros prisioneros, entonces el asunto será serio. Aunque Cepha es un exalmirante, y su poder de combate actual no ha disminuido hasta el punto en que Edward Weble le cortó uno de sus brazos, se ha retirado durante muchos años y sufre de asma. Si sucede algo inesperado, es posible que no pueda calmar la situación. Borsalino es diferente. Taijutsu, Aki, Esgrima, habilidad de frutas, cada aspecto ha alcanzado el pináculo, y su poder de combate está en su apogeo. Un candidato a almirante que comió la fruta Flash, además de Cephir, un exalmirante y otro poder de combate en la prisión de Impel, siempre y cuando dos prisioneros con un poder de combate comparable al de los almirantes no sean liberados al mismo tiempo, la prisión de Impel no tendrá un gran lío. Gracias por ver el video.